Prueba, prueba, prueba. Todos los caminos unidos, vamos a cantar ahora. Buenas noches a toda nuestra patria. Octubre, 6 de octubre hoy. Siete y cuatro minutos de esta noche relampagueante. De esta noche, aquí en el cuartel de la montaña. Hemos venido hoy, 6 de octubre del año 2015. Octubre rojo, octubre de alegría, octubre de rebeldía, de revolución. Octubre de esperanza, octubre de despertar, siempre octubre. Octubre de victoria, de victoria. Victoria. Tres años de aquella historia heroica de nuestro comandante Hugo Chávez. Tres años ya. Y hemos comenzado octubre en batalla. Como lo decía yo el domingo, apenas hace unos días, unas horas lo decía. Octubre va a ser un mes de reposicionar el espíritu defensiva de la revolución. Un mes de encontrarse y reencontrarse. Entre comunas, comuneros, militantes, revolucionarios, cuadros, hombres y mujeres de la patria. Octubre es un mes para colocar la fuerza donde debe estar. La fuerza de una revolución que se va renovando permanentemente. Que va tomando de toda su experiencia histórica. ¿Y qué mejor para tomar de la experiencia histórica que tomar la batalla heroica de nuestro comandante supremo Hugo Chávez? Hace tres años. Era sábado, 6 de octubre. Y nos preparábamos para una batalla extraordinaria. La última de las batallas que iba a dar el comandante invicto. Aquí en esta vida. Porque a través de nosotros, de ti, compatriota, y de mí, a través de nosotros, seguimos dando las batallas con él, por él y por nuestra patria. Y sigue venciendo nuestra patria y sigue invicto el espíritu revolucionario de nuestro comandante supremo, comandante Hugo Chávez. Octubre, 6 de octubre. Tres años de aquella gran victoria. En una noche como esta, relampagueante así, luego de haber recibido a San Francisco con su amor, convertido en lluvia, con sus bendiciones convertidos en lluvia. Luego de haber recibido la bendición de 7 avenidas, inolvidables, llenas de pasión, de amor, de la juventud venezolana, de la clase obrera, de los jóvenes del barrio, de la mujer venezolana con su pasión, con su canto. Hace tres años ya, pareciera que fuera ayer, dice la canción, y lo sentimos así, pareciera que fuera ayer. Tres años de tantas batallas y de tantas victorias. La revolución bolivariana recoge la maravilla estelar de 17 años levantando, subiendo cuestas, enfrentando conspiraciones, enfrentando maldades y construyendo, construyendo aquí, entre nosotros, construyendo una nueva sociedad. Con el amor, con la participación y con el espíritu rebelde de todas las generaciones que han levantado su voz como una sola voz, la voz de una patria. Así que hoy, 6 de octubre, en contacto con Maduro, número 41, aquí está esta belleza de ciudad, nuestra hermosa ciudad, por allá por el este del Guaraida Repano, está relampagueando fuerte. Estamos esperando la lluvia de San Francisco, no ha llegado, llegaron sus bendiciones primero, el domingo 4 de octubre. Hoy, martes 6 de octubre. A 60 días, en 60 días, en 60 días nos vemos, oligarquía, burguesía, derecha maltrecha, mira aquí está, face to face, en 60 días, el pueblo de Venezuela tiene una cita con la oligarquía, en 60 días, el 6 de diciembre. Y veremos los resultados, no tengo dudas, no tengo dudas, y no lo digo por el amor y la fe infinita que tengo en el pueblo de Venezuela, no. Lo digo sencillamente porque sé que el pueblo venezolano sabe asumir sus batallas con la heroicidad que le enseñó el comandante Chávez. 60 días, ya le vamos a echar completico todo el testimonio y el cuento de lo que va a pasar de aquí al 6 de diciembre. Espérese ahí, este contacto con Maduro, número 41, no tiene desperdicio, no tiene pérdida. Vamos con la Agenda Patria y prepárense que todo va a estar muy bueno. Agenda Patria, adelante. Robert Serra, sembrado para siempre en el corazón de la juventud revolucionaria. El sacrificio de Robert, su lucha, la causa a la que le entregó su vida, está más viva que nunca. Y en esta causa y en nuestra lucha y en nuestra victoria, va Robert, siempre irá Robert como va Chávez. Porque Robert era un ángel puro y nos lo quitaron físicamente, pero ahora mira, hay centenares de Robert. Quema entonces mi guitarra, pero que crezca la llama. Aquí estoy con Zulay, querida y amorosa madre Zulay. Y la fortaleza de esta mujer nos carga la energía, como una pila, uno carga en el alma como una pila. Si la pila se recarga todos los días, cuando uno ve la valentía, la interesa de esta mujer, madre de nuestro joven Marti, Robert Serra. Para potenciar los planes de la misión Robert Serra, fueron aprobados 220 millones de bolívares. Fondo Simón Bolívar, que viene del dinero que pagan los viviendos venezolanos que tienen sus apartamentos y sus casas, y de allí va directo, vía satélite, a la juventud. Mediante un contacto televisivo, el presidente Nicolás Maduro realizó la entrega de 98 nuevos hogares de la patria en el urbanismo Nueva Cañadita, en el estado Zulia. Muchas gracias a nuestro presidente por darle continuidad al legado de nuestro comandante eterno, por habernos dado una vivienda digna. Entregados 656 terrenos para levantar más de 173 mil viviendas en todo el país. La base de esta revolución es la justicia social de Chapueblo. Y este año vamos a entregar ya al cerrar el año 130 mil títulos más. La revolución va construyendo a un pueblo propietario, pueblo con poder. El presidente Nicolás Maduro asistió a la graduación de más de 7 mil oficiales de tropa de la Guardia Nacional Bolivariana. Chávez vive. La patria sigue. Estamos todos comprometidos con la liberación y protección del pueblo y con la conformación de una nueva frontera de paz, unidad, lucha, batalla y victoria. Vayan ustedes a las calles, muchachos. Vamos a graduarlos para que vayan con sus conocimientos, con su ética, con su espíritu, con su moral a proteger a nuestro amado y sagrado pueblo de Venezuela. Juran ustedes comprometer su honor, su lealtad y su honestidad indoblegable en la forja diaria que hoy comienzan como tropa profesional de la Guardia Nacional Bolivariana. Sí, juro, juro delante de Dios, juro delante de la bandera, juro para mis padres que no haré descanso a mi brazo y reposo a mi alma para que junto al pueblo de Venezuela hayamos construido una patria totalmente libre, totalmente independiente y con solidaridad para siempre la revolución socialista. Vayan a construir patria y hacer libre a nuestro pueblo. Si nuestro pueblo quiere prosperidad, trabajo, consolidación de las misiones, de las grandes misiones, pero sobre todo si nuestro pueblo quiere paz, si nuestro pueblo quiere defender esta independencia, este decoro, este honor que nos dejó Chávez, hoy más que nunca hace falta esa victoria, marcar los tiempos históricos y abrir las puertas del futuro para la nueva etapa de la revolución, donde sin lugar a dudas el esfuerzo principal de este nuevo liderazgo que se ha articulado, que se va levantando junto a un pueblo, siempre junto a un pueblo, como Chávez me lo dijo el 8 de diciembre, siempre junto al pueblo, siempre obedeciendo a ese pueblo, siempre oyendo a ese pueblo, siempre despertando junto a él. Lo importante es que nosotros sepamos donde estamos parados y pisemos firmes, nosotros defendemos la verdad más grande que se haya defendido en la historia de esta patria, tenemos moral y tenemos cara para salir a dársela a ese pueblo allá en la calle, todos los días, todas las horas, y por eso ese pueblo en la calle, ustedes lo viven, yo lo vivo, nosotros lo vivimos, inclusive puede estar molesto, algunos sectores del pueblo, pero saben que donde llega un bolivariano, un chavista, llega un hombre, llega una mujer, honesto, que va a luchar con él, esa ventaja es inestimable. Debemos ir tomando conciencia, cada vez más, tener la altura de la conciencia que exige el momento histórico, para saber que debemos forjar un liderazgo colectivo, de nuevo tipo, profundamente revolucionario, que irrumpa desde las bases y que construya el socialismo bolivariano en estas condiciones que nos toca en Venezuela. Hay que ir a la búsqueda del hombre y la mujer chavista bolivariano y revolucionario, que es la mayoría de este pueblo, hay que ir a la búsqueda del descontento, del confundido, hay que ir a la búsqueda del que se despolitizó y se desconectó, y sobre todo se los digo como presidente de la república, asumiendo plena responsabilidad de todo lo que me toca hacer, Venezuela necesita una victoria de las fuerzas revolucionarias para abrirle las puertas a la construcción del socialismo productivo en lo económico y a la derrota de raíz absoluta y profunda de todos los elementos de la guerra económica contra nuestro pueblo. Necesitamos una gran victoria política para despejar el camino, Chávez vive, independencia y patria socialista, rumbo a la victoria, camarada, hasta la victoria siempre. Estamos aquí en el cuartel de la montaña, precisamente a mi paso para el set del patio principal del cuartel de la montaña, presentando saludos siempre en oración a nuestro comandante Hugo Chávez, cuantos recuerdos siempre se nos vienen. He encontrado aquí precisamente dos íconos del camino revolucionario del siglo XXI venezolano. Los he tomado, fíjense, aquí los llevo, dos íconos, marcadores, uno, el documento original que se le entregó al comandante Hugo Chávez de la constitución de la República Bolivariana de Venezuela, fue la aprobada por la constituyente de 1999, primer paso, firme, sólido, una constitución para los nuevos tiempos, dijo el comandante Chávez. Hecha por el pueblo, primera y única constitución en la historia republicana de Venezuela, hecha por nuestro pueblo, amasada con sus sueños, escrita con su letra, y aprobada en soberanía popular por su voto, primera en la historia, única en la historia. La oligarquía gobernó el país todo el siglo XIX, todo el siglo XX, y nunca convocó al pueblo jamás en la vida a un referéndum sobre ningún tema, sobre ningún tema. Y jamás convocó al pueblo para una constitución, sólo el comandante Hugo Chávez, el gran democratizador. Este es el documento original que está aquí, lo trajimos en su oportunidad, en homenaje a nuestro comandante, está donde tiene que estar. Y el otro gran documento, amasado con la experiencia, el patrimonio histórico de 15 años de revolución, el plan de la patria. Escrito en puño y letra, por nuestro propio comandante como su legado, su legado, aquí está el legado del comandante Chávez. Aquí están los sueños de la construcción de la independencia en el siglo XXI, del socialismo nuestro americano, socialismo comunal, socialismo indoamericano, socialismo bolivariano. Aquí está el sueño y el plan de la Venezuela potencia, que nos ha permitido enfrentar la guerra económica. Si no tuviéramos esto, imagínense ustedes la oligarquía, cuánto daño le hubiera hecho el pueblo. Aquí está la visión del nuevo mundo que defendimos en la ONU hace una semana exactamente, un día como hoy estábamos en Nueva York, a esta hora. Aquí está la visión ecosocialista de un mundo donde podamos rescatar la capacidad de respeto al medio ambiente, a la Pachamama. Aquí está el sueño integral, integrado, pudiéramos decir, de la constituyente al plan de la patria. De la constitución bolivariana al plan socialista para el resto del siglo XXI. Aquí está la ruta, aquí está el compromiso, aquí está el sueño, aquí está todo lo que defendemos. Y defienden nuestro pueblo. ¿Puede la oligarquía enarbolar solo una idea de justicia, de democracia, de libertad, que sea veraz, que sea creíble, que tenga solidez en la historia? No. Eso le pertenece al pueblo. Al pueblo le pertenece el presente, le pertenece la historia y le pertenece el futuro. Así que me los llevo para compartir con ustedes en contacto con Maduro número 41. Por aquí está llegando Doña Silita Flores. Bienvenida. Welcome to Mountain Quartal. Aquí está Silia, ¿vale? Aquí vamos, Silia. Con nuestra historia. Una historia hecha a acción, hecha a verdad, hecha a pueblo. Hecha letra. Letra grande. Es la historia que nos acompaña aquí en este cuartel maravilloso, donde un 4 de febrero de 1992 despertó para siempre un pueblo. Que Dios te bendiga, mija. Garaterol. Bueno, aquí vamos llegando. Saludos. Tenemos muchos invitados e invitadas. Un aplauso para todos ustedes. Un saludo cariñoso, queridos hermanos y hermanas. Hoy es una tarde calurosa. Aquí llego, mira. Llevo la historia. Llevo la historia conmigo. Freddy Alirio Bernal Rosales. ¿Cómo están ustedes? Hola, ¿cómo estás? Hola, chica. ¿Cómo te llamas tú? ¿Cómo? Anabela. Qué bonita es Anabela, ¿verdad? ¿Cómo están ustedes? Saludos. Aquí están los periodistas. ¿Traen preguntas o no traen preguntas? Bueno, lancen duro. Yo vengo listo. Aquí está el equipo. Los 4 Fantásticos y el nuevo presidente de Venezolana de Televisión. ¿Qué tal? Los 4 Fantásticos. Tienen cara de frontera, los 4. ¿No han dormido? ¿Ah? Algo. Mira, la juventud venezolana. ¿Qué les parece? ¿Ah? Este es el equipo de Venezolana de Televisión. Felicitaciones. Gracias. Hermano. Amarada. Igualmente aquí está don Vicepresidente Ejecutiva. Doña Rosita Virginia. Doña Canciller. ¿Cómo estás? La Vicepresidenta del Socialismo. ¿Tú no estabas por Falcón? Sí, pues ya lo sé. Bueno. Silvia Flores. Si no te saludo, dice que estamos peleando. ¿Cómo están ustedes? Mira, aquí traigo la historia, Ylenia. Ah, qué bueno. Historia grande, ¿verdad? Constituyente Freddy Alirio Bernal Rosales. Jesús Faría, camarada. Economista de la patria. Está vestido de diputado, Juan Carlos Alemán. ¿Ah? ¿Cómo estás, Zulay? Juan Carlos Tanus. ¿Cómo va el movimiento bolivariano de colombianos por la paz? Excelente. Los felicito. Muchas gracias. Me alegra mucho que Colombia y Venezuela, después de todas estas decisiones que se han tomado, estemos más unidos que nunca. ¿Eh? A veces hace falta sacudir la historia para remover los lazos de hermandad que tenemos. Renovarlo. Gabriela, ¿cómo está el valle? Y coche. ¿Ah? Bueno, aquí tengo yo esta franera. Mira, esta camisa, ¿no le gusta? Me la mandaron de China. La mandaron talla Juan Barreto. Pero me la puse igualita. ¿Ah, Eligio? ¿Qué te parece? ¿Ah? Está bonita, ¿verdad? Me llegó de la China ayer. Mira. Yo les voy a decir algo, Rosa Virginia, esto lo impresiona a uno. Cuando uno llega de pronto, ¿verdad? Y lo ve andando en su bicicleta por las calles de la Esperanza todavía, nuestro comandante Hugo Chávez. Mira. Y lo que nos dejó, ¿ah? Un camino para la historia, la constitución. Este es el original, Freddy. Aquí está el constituyente Freddy Bernal. Está la constituyente de Cire Santos, entre los que puedo ver, ¿verdad? No hay otro. Y Nicolás Maduro. Este se lo entregamos al comandante Chávez. Este original. Y luego la copia, bueno, fue convertido en folleto y corrió por Venezuela. De zaraza para el mundo fue. ¿Ah? Por Sabaneta, por Caracas, por Betárez. Por el mundo entero. Corrió. La juventud debe saberlo, porque hay una juventud muy joven, valga la expresión, que tiene la edad de la constitución. La constitución tiene, ¿cuánto? 15 añitos cumplió hace poco, ¿verdad? Y hay una juventud que tiene 15, 20 años, y que quizás no tiene la impronta del proceso constituyente. Y no sabe que nacimos de la democracia más profunda del hombre que confió en nuestro pueblo. Porque había muchos que decían, ¿cómo es eso una constituyente? ¿Cómo se come eso? Decía la oligarquía. Y Chávez decía, ¿cómo se come? Se come con pueblo, con soberanía, con creatividad. Y el camino no quedó estancado, jamás debe quedar estancado. El camino prosperó en medio de dificultades, golpes de Estado, superando todo lo que había que superar. Y llegamos al plan de la patria. ¿Ah? Que es el camino largo. La estrategia socialista para construir un nuevo mundo. Un mundo de iguales, un mundo humano. Un mundo donde no se imponga el egoísmo, la mezquindad de un grupo de familias que quieren apropiarse de la riqueza general de un país. ¿Por qué? Que es quien dijo que algunos apellidos están marcados para ser poseedores de la riqueza que crea y debe pertenecer a todos y a todas. ¿Verdad? Como ha demostrado exitosamente este año de dificultades nuestro modelo socialista. Si en algún momento se ha puesto a prueba la superioridad estructural, institucional, social del modelo que estamos construyendo vía el socialismo es ahora. ¿Ah? ¿Cuándo un país podía aguantar que bajara el petróleo de 100 dólares? A 40. Pero además, ¿cuándo podía soportar que nos sabotearan y se fuera el 20%? 20%. Cálculos bajos. Los periodistas han estado en la frontera, saben que es mucho más. Pudiéramos decir, hermanos colombianos, un 30% de todo lo que se mueve en la economía del país se fue para Colombia. En el transcurso de un año. ¿Ah? ¿Qué país podía aguantar el sabotaje y el bloqueo financiero que tiene Venezuela hoy? Díganme ustedes, sin un modelo socialista. Y yo les puedo decir hoy, como lo vamos a exponer, mañana, mañana cumple tres años la gran victoria de nuestro comandante invicto. 7 de octubre de 2012, 7 de octubre de 2015. Mañana los vamos a exponer con más tranquilidad en una jornada especial. Mañana tenemos gobierno de calle en 14 estados del país. gobierno de calle, gobierno de calle, gobierno de calle cumple, se llama. Vamos a inaugurar obras, metros, liceos, escuelas. Tuvo que llegar Tania Díaz para que hubiera un aplauso por lo menos. La nombramos jefe de aplausos de la noche de hoy. ¿Cómo iba a ser un país? ¿Qué creen ustedes, periodistas? Nos acompañan varios periodistas y periodistas hoy. Nos acompañan aquí en contacto con Maduro número 41. ¿Qué creen ustedes con un gobierno de un pelucón de la burguesía hubiera hecho si el petróleo se derrumba de 100 a 40? ¿Se hubieran dado nuevas pensiones, por ejemplo? ¿Se hubieran construido viviendas para el pueblo trabajador y la clase media? ¿Se hubieran abierto nuevas escuelas, nuevos liceos? ¿Se estuvieran entregando libros y computadoras totalmente gratuitas a todos los estudiantes de la educación pública del país? Preguntas que uno hace, pues. Ya que vienen tantos periodistas a hacer preguntas, yo también lanzo preguntas. ¿Se hubiera reducido el crecimiento económico formal? ¿Qué modelo es ese? Se pregunta el mundo. ¿Se hubiera reducido la miseria y la pobreza en un año en que va a haber reducción económica formal? Y ha habido una inflación que ustedes han padecido, o no han sufrido la inflación de ustedes. Una inflación inducida, criminal. Uno pudiera decir otra palabra, ¿verdad? Inducida, criminal y... su madre, pues. Es el modelo que hemos venido urbanando, construyendo. Desde el año 1999, año de la fundación, finalizando el siglo XX, hasta este año 2015 que nos dejara nuestro comandante. Un 7 de octubre, un día como mañana, se van a cumplir tres años que este pueblo aprobó el plan de la patria, camino al socialismo. Presentado, escrito y dirigido por nuestro comandante fundador, Hugo Chávez. Aquí está. El plan de la patria. Que ha pasado cuantas pruebas. Yo estoy seguro que nuestro comandante se imaginó lo difícil que iba a ser el camino sin él físicamente aquí. Seguro que se lo imaginó. Pero ha sido complejo. Ha sido... Como él me decía. Ha sido como una silla eléctrica. A todos voltios, todos los días. Pero aquí estamos nosotros, ¿eh? ¿Qué es eso para nosotros? Si nosotros estamos hechos del acero, de la lucha de los libertadores, y a nosotros nos forjó el gran forjador del siglo XXI, latinoamericano-garibeño, Hugo Chávez Fría. Que es la batalla que hemos dado para nosotros. Estamos preparados para eso y para más. Miren, se ve... Tome la cámara, vale. Se ve bien bonita la chaqueta, ¿verdad? Ah, Cilia. ¿Dónde está Cilia? ¿Qué te parece, mira? Ah, chaqueta Mao Zedong. Es un regalo que me vino de la China. Me llegó ayer, ¿verdad, Cilia? Yo dije, bueno, mañana la uso en el programa En Contacto con Maduro. Me disfrazo de Mao Zedong. Aquí estoy, pues. Está bien bella, vale. Voy a empezar a usar así y liki-liki. Bueno, vamos a empezar, pues. ¿Quién es el primero que quiere preguntar? Por aquí tengo varios periodistas. Yo le voy a dar este privilegio a Luis José Marcano. Nuevo presidente de Venezolana de Televisión. Joven venezolano. Nacido el 31 de mayo de 1984. Tiene 31 años, ¿verdad, Luis José? Tú estudiaste en la Universidad de Santa María, Núcleo Oriente. Formas parte de Venezolana de Televisión desde julio del 2009, ¿verdad? Has sido conductor de Cantar de Gallos, pero era muy fuerte. Ve que lo andaste muy temprano y se lo dejaste a Hernán Canorea. ¿Cómo haces tú, Hernán Lombiércoles, para estar los jueves en el programa? No duermes, ¿verdad? Hago bastante ejercicio para estar en forma, presidente. Estoy corriendo todo el día. Para mantenerme despierto. Cuando no hago ejercicio me quedo dormido en cualquier lugar. Puedes correr mucho, pero si no duermes. No, pero eso se mantiene activo. Yo siempre he sido en octámbulo. Duermo tres, cuatro horas al día desde niño. Ah, está bien, se te nota. Igualmente mesa informativa. Toda Venezuela sin coba. Y bueno, vamos a darle, pues, a Luis José Marcano. Es un periodista que está en la actualidad siempre. Bueno, Luis José, lánzate duro, pues. Vamos a abrir esta primera hora de En Contacto con Maduro. Haciendo un conjunto de preguntas e interactuando con periodistas nacionales e internacionales que hemos invitado para el día de hoy. Adelante. Muchísimas gracias, presidente. Bueno, en primer lugar agradecerle en nombre de este equipo que me acompaña. Aquí está Jordán Rodríguez, Hernán Canorea, Echevige González. Bueno, aparte del equipo de jóvenes con experiencia que estamos asumiendo las responsabilidades dentro del canal del Estado. Estamos muy agradecidos con usted. Y como le decíamos ayer por las redes sociales, estamos seguros que no lo vamos a defraudar ni usted ni al pueblo. Estamos seguros que no vamos a defraudar la conciencia que este pueblo tiene de la necesidad de la construcción de la patria nueva. Bueno, entre las cosas que nos hemos planteado, y por allí quisiera comenzar mencionándole, usted hacía referencia a la constitución aprobada en el año 1999, pero de esa constitución se han derivado de instrumentos legales que tienen una garantía para el pueblo venezolano. Vale recordar los debates del año 2001 por la ley habilitante, aquel paquete de leyes de 41 instrumentos legales que permitieron generar las contradicciones entre nuestro pueblo, los intereses legítimos de nuestro pueblo y los intereses de la oligarquía, de la derecha nacional y transnacional. Hoy es necesario, presidente, así lo creemos y así le proponemos el debate de cara a lo que van a ser estos intensos 60 días, la confrontación entre los modelos desde la óptica legal, las leyes de los campesinos, las leyes de hidrocarburos, las leyes de pesca, las leyes referidas al rescate de la producción nacional independiente, versus las leyes de los terratenientes, versus las leyes de las élites que gobernaban nuestra empresa petrolera, versus las leyes de aquellos que se apoderaron a través de grandes medios de comunicación o trataron de apoderarse de la conciencia de nuestro pueblo. En ese sentido yo le plantearía, presidente, porque es un planteamiento conjunto de este equipo, la necesidad de abrir ese debate. ¿Cómo ve usted durante los próximos días ese debate, entendiendo que de nosotros no obtener esa victoria, que seguros estamos, vamos a obtener el próximo 6 de diciembre, lo que está en riesgo en término legal, las garantías y los derechos alcanzados por el pueblo venezolano, ese blindaje de leyes que hoy le permiten a nuestro pueblo estar protegido y que forma parte de las cosas que hay que defender el próximo 6 de diciembre, presidente. Bueno, muchas gracias, licenciado Marcano, presidente Marcano. Gracias a todo el equipo. Hay que trabajar en equipo, muy unitario, lo único son cuatro hombres, ¿no hay mujeres en BTV? ¿Ah? ¿Sí hay? La gerente de prensa de Ana Gabriela López, periodista también. Ah, qué bueno. Muy importante trabajar en equipo. Quiero saludar a otro presidente de otro canal que está llegando en este momento, Don Winston Vallenilla, presidente de TVS. Bienvenido, Winston. Felicitaciones por el movimiento Corazón Llanero. Y al primer teniente Escalona también, los dos. Los dos ligaditos, Winston y Escalona. Felicitaciones. Ya vamos a hablar del movimiento Corazón Llanero. Gracias. Gracias. Ajá. Yo creo que uno de los elementos claves de la campaña que se ha abierto, pre-campaña por ahora, electoral para las elecciones de dentro de 60 días, un día como hoy, exactamente dentro de 60 días, Jorge Rodríguez estará el pueblo ejerciendo su soberanía absoluta. A mí me da felicidad. Decir eso me llena de felicidad y motivación. ¿Cuántas cosas y mentiras se han dicho de que si van a suspender las elecciones, elecciones? Mire, yo lo he dicho. Llueve, truene o relampaguee, sabotee la derecha, haga lo que haga, patalee, grite el gobierno de Estados Unidos en Venezuela. El domingo 6 de diciembre el pueblo soberano decidirá quiénes serán sus diputados y diputadas de la nueva Asamblea Nacional. Habrá elecciones el 6 de diciembre. Y eso debe llenarnos de motivación, de alegría, porque es el poder que la Constitución, esta Constitución, esta es la original. Aquí están las firmas originales, Luis José. Mira, aquí están las firmas para los periodistas y la juventud de ahora. Mira, aquí están los constituyentes de entonces. Los leo sin censura. Luis Miquelena, miren. ¿Qué le parece a la juventud? Presidente de la Asamblea Nacional Constituyente, Ernesto Villegas Polhat. Tú también eres periodista, va a hacer preguntas. Prepárate una pregunta, pero la más candela que pueda haber en este momento. ¿Te atreves? Isaías Rodríguez, gran camarada, primer vicepresidente. Aristóbulo Isturi, mira cómo afirma Aristóbulo. Parecía un conjunto de montañas, ¿ves? Segundo vicepresidente. Después venía, miren, miren, pero... Alberto Franceschi, constituyente nacional. ¿Qué les parece? Alfredo Peña. ¿Ah? Alambreber Carías, que debió haber estado preso porque Alambreber Carías metió gato por liebre. Hizo un fraude constitucional con unos artículos. Y Luis Miquelena entonces lo defendió y dijo, déjenlo quieto. Dos años después estaba redactando el decreto del golpe de estado de Carmona. No puede haber impunidad. Tiene que haber justicia. Si hubiera habido justicia, seguro que Alambreber Carías no le hubiera dado tiempo en la cárcel para escribir el decreto de Carmona. Lo hubiera escrito otro, pues. Alambreber, Ángel Azago, no sé qué se hizo. Claudio Fermín no firmó. Learle Herrera, Edmundo Chirino, que en paz descanse. Ustokio Contreras, Guillermo García Ponce, que en paz descanse. Hernán Escarra, Jesús Rafael Zulbarán, Jorge Olavarría, que en paz descanse también. Leopoldo Puchi, Luis Vallenilla, también, que en paz descanse. Manuel Quijada, Pablo Medina, Pedro Ortega Díaz, Reina Romero García. ¿Quién es Reina Romero García? Reina Lucero. ¿Cómo brilló Reina Lucero en Sarasa, verdad? En el canto ahí en Sarasa. ¿Tú fuiste a Sarasa, eligió? A ese canto. Y... ...de reforma del Estado. ¿Se acuerdan? Era de Copay, camarada copayano. Tare William Saab. Tare William Saab. Ustedes vieron el abuso que pretendieron contratar a William. Ah, y yo lo digo solamente. Le digo, dejen quieto a quien quieto está. Si la justicia, la injusticia imperial y los mecanismos tocan a un solo hombre, a una sola mujer, de la revolución bolivariana, mil volcanes se escucharán en el mundo. Nada más digo eso. Yo no voy a permitir que toquen a un solo hombre o mujer que tenga funciones y que esté al frente de actividades de la institucionalidad y de la democracia y de la revolución bolivariana. No se equivoquen con Venezuela. No se equivoquen con Venezuela. Lo único que pedimos es absoluto respeto. Es un abuso de la Interpol de los Estados Unidos pretender cualquier cosa con un hombre de la pureza ética y moral de Tare William Saab. Todo mi apoyo y del pueblo de Venezuela a Tare William Saab o Guzmán de Venezuela. Constituyente, Vinicio Romero, gran historiador venezolano, que en paz descansa. También, han pasado años, muchos de ellos ya tenían alguna edad. En Distrito Federal, era Distrito Federal entonces, Caracas. Deciré Santos Amaral, mira, está su firma, periodista. Mira, miren la ficha de Deciré, mira, estaba pitoquita, mira, la número 26. Nuestro recordado y camarada Eliezer Otaiza Castillo. Eliezer Otaiza. Eliezer fue el que propuso el carácter bolivariano de la República. Venía en el documento original del comandante Chávez, pero algunas maniobras de Luis Miquelén entonces, lo tengo que decir, porque si no eso se olvida. Dijo que no, que el comandante Chávez había dicho que no, que no pusiéramos el carácter bolivariano, el nombre de bolivariano. El comandante Chávez estaba de gira por allá por China. Y el debate se estaba dando y no había tiempo, había que decidirlo. Y Eliezer hizo consulta en la sala y Eliezer se sentaba en una silla y media al lado mío, aquí a la izquierda. Hicimos consulta, nos movimos y se dio la votación y se aprobó, creo que por 103 votos. Éramos 130 constituyentes de la revolución y 103 aprobamos el carácter bolivariano de la República que hoy, qué orgullo nos llena cuando en el mundo dicen, por ejemplo, a un deportista nuestro, a un atleta nuestro, cuando le dan la medalla de oro a la selección de baloncesto, dicen medalla de oro para la República Bolivariana de Venezuela. Bolívar, Bolívar vivo. Y más allá de eso, el carácter bolivariano, independentista, republicano, rebelde, socialmente igualitario y justo de Bolívar. Ernesto Alvarenga, lo recuerdo un con cariño, aunque he hecho una brincada extraña talanquera. Freddy Alirio Bernal, mira, aquí está la firma de Freddy Alirio Bernal, intacta. Aquí está Freddy, mírenlo. Un poquito con otras canas, pero intacto. Julio César Alviares, del 23 de enero. Mira, Nicolás Maduro Moro. Segundo Meléndez, Vladimir Villegas. Bueno, aquí está la constitución. Y nosotros nos da una gran felicidad que esta constitución, que no le daban de vida un año. Yo me acuerdo de las declaraciones de Ramo Jalú. Esa constitución no llegará un año, dijo Ramo Jalú. Camarada Ramo Jalú. Bueno, está bien, sigan creyendo ustedes eso. Yo recuerdo en las mismas elecciones de la constituyente, empezó el cuantico. Va a ganar el no, va a ganar el no. El no tiene 50, el no tiene 60, el no tiene 70, el no tiene 80, el no tiene 120. Está bien, pues, llegan el no. Fuimos, se aprobó, y después de 16 años, podemos decir, con mucha satisfacción, esta constitución ha logrado regular los grandes conflictos que traía nuestra patria en el siglo XX, y los ha canalizado en paz. Y ha permitido el surgimiento de un nuevo modelo económico, político, social, cultural. Esta es otra Venezuela, totalmente distinta, radicalmente distinta a la Venezuela que conocimos hace 17 años, hace 15 años, inclusive. Esta es otra Venezuela, la que ha surgido de esta constitución, de este camino. Es una Venezuela profundamente democrática, con una nueva cultura política. Y nosotros tenemos que abonar, nuestra campaña electoral tiene que ser eminentemente una campaña de ideas, de propuestas. Yo lo diría con nuestro comandante Chávez, una campaña ideológica, de los valores, de la cultura política de la democracia venezolana. Con la verdad, con la verdad. Yo digo, ajá, están diciendo que el voto castigo va a triunfar. ¿El voto castigo contra quién? Contra el propio pueblo. Porque votar por la derecha es castigarse a sí mismo. Es como agarrar, ¿cómo se llama esto? Un látigo. Y darse, y reventarse el cuerpo al latigazo. Sería votar por la derecha. ¿El voto castigo? Contra la revolución. Eso no existe. No va a existir. Anótenlo ustedes. Desde ya, anótenlo. 60 días antes. Yo se los digo. Yo lo sé, ya me lo contaron. Ya me lo contaron. El 6 de diciembre, después de un debate movilizador, re-ideologizador, re-motivador de nuestro pueblo, el 6 de diciembre, nuestro pueblo, una vez más, le va a decir a la revolución, presente, aquí estoy, seguimos pa'lante. Así de sencillo. Así que estoy de acuerdo con la idea de un debate de modelos. Es lo que nosotros queremos. Yo no soy jefe de comando de campaña, ni soy candidato a diputado, ni diputada. Ahora, eso le tocaría, esto que yo voy a decir, Jorge Rodríguez, le tocaría a Jorge Rodríguez, porque ellos son los que están en campaña. Comando de campaña, le tocaría a Tania Díaz, a Eduardo Piñate, a Hilenia Medina, ¿verdad? A Freddy Rosales, a Freddy Alirio Rosales, Bernal, perdón, Freddy Bernal. A Jesús Faría, a Ernesto Villegas, a Eduardo Piñate, a Zulay Aguirre, mi camarada Zulay, a Juan Carlos Alemán, de los que veo aquí, pues, porque vinieron invitados los de Caracas. Le tocaría a ustedes, ¿verdad? Retar, pelo a pelo, pelo a pelo, a cada candidato o candidata de la derecha, de las distintas agrupaciones de la derecha, que inscribieron candidaturas en todos los circuitos, son varios. Y a las cabezas de listas, por ejemplo, en Caracas. Yo me imagino un debate entre el extraterrestre corrupto, Guanipa, que lo lanzaron en Caracas porque en Maracaibo lo están buscando. Palabra cierta, ¿eh? Por donde pasa Guanipa en Maracaibo, suenan las alarmas. Se vino, porque le tienen no sé cuántas denuncias de varias cuentas bancarias, y hay un poco de cosas que tienen por allá. Y se vino a esconder aquí a Caracas. Si tú te traes a Guanipa aquí, a Cuartel de la Montaña, y lo sueltas, y le dices, vete para Capitolio, llega dentro de tres días. No conoce. Yo a mí me gustaría ver un buen debate entre Tania Díaz, profesional venezolana, mujer venezolana, apasionada bolivariana, y los restos de esa derecha maltrecha. ¿Qué tal? O entre el doctor Jorge Rodríguez Gómez, jefe invicto del comando de campaña, y un señor que llaman Jesús Chubo Torrealba, mejor conocido como Sruet. Sería bello, ¿verdad? Para que el pueblo no solamente vea modelo, Luis José, sino vea caras. Vea caras. Yo le dije hoy a Héctor Rodríguez, lo llamé y me dijo, vengo de Paraguamba, y voy para no sé dónde, etcétera. Estaba por todos los pueblos del estado de Bolívar. ¿Ah? La paraguas. Yo le dije, bueno, esa es nuestra arma secreta. Nosotros estamos calentando la lava, abajo, en la profundidad de la tierra venezolana. Y cuando salga la erupción profunda de esa fuerza, la derecha no va a entender. Y en Washington no va a entender. Por eso quieren gritar fraude ahora. Así que estoy de acuerdo que se dé el debate de modelos. Pero el debate de modelos no solamente es de ideas, de resultados, sino de caras, de hombres, de mujeres, de ética, de nombres. Aquí están los hombres y mujeres que son los mejores que tiene Venezuela para la próxima Asamblea Nacional. No tengo ninguna duda. Los nuestros son los mejores. Son las mejores. Es un nuevo liderazgo que combina la experiencia, la juventud y el amor de la mujer. No tengo duda de eso. Bueno, vamos a darle la palabra a Eligio Rojas. ¿Qué nos trae Eligio hoy? Eligio siempre trae... Eligio Rojas lo conocimos en la Asamblea Nacional. Siempre trae preguntas, mira. Candela, Eligio, lánzate con todo. Presidente, buenas noches a todos los colegas y a el público presente. Presidente, allá en últimas noticias hemos venido describiendo el accionar delincuencial de algunas organizaciones criminales, algunas megabandas. Hemos venido lanzando reportajes sobre eso y hemos venido también describiendo, vuelvo a repetir, la manera, la forma como estas megabandas actúan contra la ciudadanía. Estas megabandas hemos dicho en distintos reportajes que tienen un armamento sofisticado. Sofisticado. Incluso se han dado en los últimos días se han dado eventos con granadas. Me gustaría preguntarle si los organismos de investigación del gobierno han detectado el origen de este armamento, el origen de estas granadas, quien surte a estas megabandas de todo esto que hemos visto. Muchas gracias. Bueno, Eligio Roja, gracias. Nosotros estamos haciendo una labor tremenda por la paz del país. Las OLP han cumplido una primera tarea y estamos en fase de planificación de la consolidación de la primera tarea que cumplieron y de una segunda fase más profunda. Las OLP incluyen muchas cosas. Las OLP es las operaciones de liberación, liberación y protección del pueblo. ¿Liberación de qué? Liberación de las megabandas, del paramilitarismo copiado o importado de Colombia. Liberación de la dictadura del terror delincuencial y protección del pueblo. Protección y autoprotección porque la verdadera paz es la que se construye desde adentro, desde la consolidación de una comuna, ISIS, de los consejos comunales, la paz desde adentro, desde los nuevos valores, desde una juventud practicando deporte, haciendo cultura, haciendo teatro, en la orquesta sinfónica Simón Bolívar, una juventud que abandona el camino de la violencia, las armas, la cultura de la violencia que se nos mete por todos lados, que se mete por todos lados. Yo he hecho crítica al tema al tema de la cultura, la anticultura de la violencia, un culto a la droga, a las drogas duras. Eso no es nuevo, eso lo introdujeron en los años 60 para destruir los movimientos de lucha por los derechos civiles en Estados Unidos, para acabar con los barrios afroestadounidenses, afroamericanos, para acabar con ese movimiento pacifista tremendo que había en las universidades. Le metieron LSD, marihuana, opio, de todo le metieron, en los 70. Y además le hicieron atrayente la cultura del consumo masivo de drogas duras y después vino la cocaína y otras cosas más. La hicieron atrayente. Chévere, pues. Ustedes saben los tremendos, el tremendo poder que tiene ese aparatico, pues, la televisión para causar algo que los seres humanos llevamos innato, imitación. Es innato en el ser humano la imitación de conducta en distintas edades, inclusive en la edad más adulta. De pronto tú ves a alguien siguiendo una novela y se apasiona con la novela y sin darse cuenta empieza a imitar la conducta del protagonista. Eso no es nuevo. Si no, yo pregunto ¿por qué es la publicidad? ¿Por qué la publicidad, la gran industria en el mundo de lo que sea lo primero que invierte en publicidad? ¿Por qué? ¿Por qué creen ustedes? Porque es influenciar, es llegar, es atraer, es enamorar y la gente entonces tomándose tal cosa se siente que es libre o teniendo tal propiedad o teniendo tal carro, ¿verdad? O sea, el papel de los medios de comunicación masivos que existen en la humanidad hoy, desde hace 60 años para acá son los medios más influyentes y poderosos que jamás en la civilización humana existieron, jamás, nunca jamás. El periodiquito que se imprimía antes aquí con los linotipos de plomo, eso influía, pero no... La radio tuvo gran influencia, pero la influencia que tiene los medios audiovisuales, la televisión y mucho más allá, no tiene parangón y se instaló una cultura de la violencia, por eso yo creo que la búsqueda de la paz y la consolidación de la paz en el país tiene dos componentes principales, uno, el fortalecimiento de las OLPs y vamos a un fortalecimiento de las OLPs y pido el apoyo de todos los sectores del país para las OLPs, no puede haber mezquindad, las OLPs nos deben pertenecer a todos, las operaciones de liberación, protección y vamos a perfeccionarla y además las OLPs deben ser con el pueblo, organizadas junto al pueblo, primer instrumento como un brazo, pues, brazo uno y el segundo instrumento es el movimiento por la paz y la vida, lo insisto una y mil veces, es construir la paz desde adelante a través de la cultura, del deporte, de la organización comunal, a través de la misión jóvenes del barrio, mira, una maravilla, ustedes no han ido a Expojoven, es una maravilla la cantidad de jóvenes que estaban metidos en actividades armadas, etcétera, etcétera, como muchachos de 12, 14 años, en su barrio creció viendo que el poder era quien tenía la pistola y así, así creció, a ese muchacho le cambiamos la pistola por una oportunidad de estudio y de trabajo y allí están echando para adelante, echando para adelante, pues, ahora, la batalla contra las megabandas, ¿dónde está mi carpeta? La batalla contra las megabandas, es una batalla diaria, porque además, saben ustedes, periodistas, a Luis José Marcano, a Jordán Hernández, Jordán Hernández era un constituyente, Jordán Rodríguez, debes, mira, Jordán Rodríguez, por lo menos ustedes dos, a Madeleine, nadie les puede echar cuentos hoy por hoy, ¿verdad? Ustedes vienen impactados de la realidad fronteriza, ustedes saben hasta donde llegaron los grupos paramilitares, en Venezuela le decimos paramilitares y le vamos a seguir diciendo paramilitares en todos los escenarios que nos toque hablar de estos grupos, pues son paramilitares, están detrás de una estrategia política de daño, de destrucción, traen los métodos paramilitares que en Colombia se instalaron, yo estuve escuchando bien la entrevista que le hicieron a Timor León Jiménez, Timoshenko, y vi la entrevista que le hizo el espectador de Colombia, búsquenla por internet, ponen ahí espectador y aparece en internet en la búsqueda y se meten, y él habla allí del paramilitarismo como modelo para el caso de Colombia, Juan Carlos Tanu conoce mucho de eso porque además ha sido víctima, es refugiado político, producto de los ataques de los paramilitares y sus amenazas, y muchos colombianos y hermanas de Colombia que han venido para Venezuela, el modelo paramilitar tiene el objetivo de imponer un estado del terror, imponer un estado de terror donde gobierne el capo político, económico o de cualquier signo que esté detrás del grupo paramilitar. Si el capo es político, llámese alcalde, gobernador o presidente de la república, se impone a través de esas vías extralegales y no tiene que responderle a nadie porque donde se llega y someten al pueblo, secuestran, matan, descuartizan, sencillamente eso fue fuera de la ley, no fue nadie pues, no fue nadie. Ahora, el modelo paramilitar lo trajo a Venezuela, lo trajo ellos y no es nuevo. El descubrimiento que hizo nuestro comandante Chávez en el 2004 de 200 paramilitares que venían a degollarlo, a asesinarlo, iban a hacer parecer un alzamiento militar, iban a vestir con uniformes militares venezolanos a 200 paramilitares, iban a tomar miraflores y iban a asesinar a nuestro comandante y en el mundo quién iba a decir que no era así, era un falso positivo, si CNN, Fox News, etcétera, etcétera, iban a sacar, no, se alzó comando militar y asesinaron a Chávez, lo máximo iban a sacar un comunicado, la OEA, rechazamos la violencia en Venezuela y llamamos a la regularización de la democracia pero ya estaba asesinado Chávez. Ahora, en esta etapa nosotros hemos descubierto todo un mundo del paramilitarismo y hemos capturado paramilitares hasta aquí en Caracas, hasta aquí en Caracas. Recientemente acabamos de capturar a tres lugartenientes de la banda paramilitar los urabeños cuyo cabecilla es alias Kareniño, Kareniña que se entregó en Cúcuta. En estos días, gracias a la acción de las brigadas de fuerzas especiales de nuestra Fuerza Armada Nacional Bolivariana y de nuestros cuerpos policiales han sido capturados Iván Darío Colmenares Rivas alias Iván, José Emilio Niño alias El Gato y Adón y Sandoval Picón alias Adón. Los tres son tres jefes en este caso lugartenientes de Kareniña responsables de los asesinatos en Ureña en San Antonio del Táchira y en otros lugares del Táchira responsables de un fenómeno que en Venezuela nunca jamás lo habíamos tenido de esta forma porque en Venezuela sí ha habido desaparecidos y sí ha habido fosas comunes pero las hizo el Estado la fosa común de la peste en el Cementerio General del Sur la hizo el Estado el gobierno de Carlos Andrés Pérez de ustedes la MUT el gobierno de la MUT Jorge Rodríguez hizo la fosa común de la peste ahí hay no sé cuántos restos humanos dicen que 350 los desaparecidos en los 60 jóvenes de 25 30 años desaparecidos torturados y muertos más de 3.000 jóvenes fue el Estado el gobierno pero esta modalidad desaparecida y descuartizada y fosas comunes en Ureña miento la hizo el paramilitarismo colombiano en territorio venezolano tengo pruebas de que empresarios de derecha pareciera una ¿cómo se llama? una redundancia pero no lo es en este caso porque muchos empresarios están abriendo los ojos y están mandando mensajes que quieren trabajar yo les digo vengan pues ese es otro tema reconocen a Karen Iña que está preso en Cúcuta creo que está preso en Cúcuta ojalá esté preso en Cúcuta la Fiscalía General de la República me han dicho me han informado oficialmente va a pedir por las vías legales para interrogar y solicitar en extradición a Karen Iña para Venezuela porque es responsable de decenas de jóvenes desaparecidos torturados y descuartizados en el estado Táchira de Venezuela hemos capturado a tres de sus locartenientes están cantando la traviata solo les digo eso eligió están cantando la traviata vinculados a Julio César Vélez Trillos Julito Vélez aquí hay algunos elementos de investigación que estoy tentado de mostrar pero no debo mostrar imagínense ustedes quién está detrás de esta banda cuál es el poder político cuál es la personalidad política en Colombia que está detrás de esta banda imagínense ustedes yo no lo voy a decir hoy estamos en un lugar sagrado esto es un lugar sagrado para nosotros y no debemos nombrar ese personaje que más temprano que tarde será juzgado por crímenes de lesa humanidad ustedes verán Julito Vélez es la mafia económica que en Cúcuta sustenta y está detrás de alias Kareninha y de este grupo paramilitar que hemos capturado y estamos desmantelando tenían planes para traer explosivos yo no quiero alarmar no me gusta no me gusta no me gusta miren nosotros de 10 casos que resolvemos por la paz del país yo hablo de esos a veces es de uno nada más porque no me gusta alarmar a nuestro pueblo que tiene derecho a la tranquilidad a la felicidad ¿verdad? pero en este caso ya que he hecho referencia todo el mundo debe saber que este grupo que ha sido desmantelado se le capturó explosivos explosivos y tenían el plan para venir a Caracas en octubre y sabotear servicios públicos y de transportes vitales para nuestra ciudad desesperados ¿por qué creen ustedes que están desesperados? estamos a 6 de octubre a 60 días y cada vez la desesperación los turba más a ellos en Washington y más allá de Washington en estos grupos paramilitares así que nuestra lucha a través de la OLP y de los organismos de investigación es permanente es diaria es sin descanso yo quiero desde aquí reconocer al ministro de Interior Justicia y Paz compañero González López al ministro de la Defensa compañero Padrino López y a todos los organismos de inteligencia a todos los organismos policiales a la Fuerza Armada Nacional Bolivariana por la tremenda batalla que están dando en la frontera y en todo el país por la paz por la paz por la paz correcto mira cuando las cosas son ciertas mira ah cuando el mundo está al revés no yo no voy a nombrar a este señor no 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 lo pagarán todos ellos asesinos así que vamos a continuar aquí está la información prometo que te la voy a entregar al finalizar esta jornada para que nuestro pueblo tenga acceso y además cuidemos la paz cuidemos la paz yo siempre digo y repito mil veces nuestra victoria es la paz pero la paz hay que ganarla todos los días no vayan a creer ustedes que la paz es responsabilidad solamente del ministro González López o de Maduro la paz la seguridad del país la paz social la paz política la paz física de nuestro país es responsabilidad de todos de los consejos comunales de los movimientos sociales de los colectivos de las VCH de los CLP de la oposición del bloque revolucionario de todos de la paz nuestra joya más preciada el tesoro más preciado de nuestro país tiene que ser la paz con paz todo es posible con respeto todo es posible y no permitir que desde Colombia se nos siga metiendo de manera insistente por culpa de la derecha y sus aliados en Bogotá se nos siga metiendo esta peste esta peste perversa que es el paramilitarismo y todas las bandas criminales bueno vamos a a darle la palabra a alguna de las periodistas internacionales que está aquí ¿verdad? ¿dónde está la lista? aquí tenemos dos periodistas de AFP ¿correcto? correcto pero yo tengo el nombre de una nada más aquí Juliette Jolier Larousse como el diccionario de Larousse directora de región de América Latina de la agencia Fran Pérez AFP pero también hay otra periodista yo tenía el nombre por aquí perdón María Isabel Sánchez María Isabel Sánchez ¿tú eres venezolana? Nicaragüense y costarricense Nicaragüense y costarricense presta aquí por favor correcto yo quiero que ustedes dos bueno me hagan las preguntas que traen ¿verdad? bienvenida periodistas de agencia francesa de noticias fue corresponsal en Marsella y en Niza está llegando a Venezuela que no tiene la tranquilidad ni de Marsella ni de Niza bienvenida adelante estuve en África también y en otras partes del mundo muchas gracias señor presidente primero por la por la invitación que es muy importante para nosotros poder hacerle nuestras nuestras preguntas y bueno como hablamos del tema de las elecciones y que el país está entrando en campaña usted mismo dijo hace algunos días que que la campaña y las elecciones iban a ser una de las más difíciles que conoció el país en los últimos 16 años entonces le queríamos preguntar ¿por qué las considera tan difíciles? y si nos puede precisar ¿cuáles son estas dificultades? y también ¿cómo él piensa encarar estas dificultades? ok muy buena la pregunta de verdad no solo siempre tenemos conciencia y objetividad de dónde estamos parados es la base de que la revolución haya sabido renovarse permanentemente y ahorita la revolución está en un proceso de renovación muy profunda interina adentro por eso digo que es volcánica porque las fuerzas vienen por dentro ha surgido un nuevo liderazgo al calor del debate con el pueblo y ese liderazgo que tú puedes ver aquí compañeros combina tres componentes la experiencia de hombres y mujeres bueno que han acumulado en la lucha siendo jóvenes han acumulado una lucha muy importante en los últimos 15-20 años la juventud que rompe la juventud más joven de 20 años 25 años con un nuevo lenguaje exigiendo una nueva práctica política exigiendo máxima honestidad en el manejo de lo público y una fuerza que nosotros queremos convertir en fundamental en protagónica la fuerza de la mujer el protagonismo de la mujer ¿por qué? porque en las bases del país las mujeres tienen la conducción por lo menos del 70% del liderazgo que hay a nivel vecinal comunal popular de base cuando uno va a una asamblea de una UVC por ejemplo unidad Bolívar Chávez una asamblea de base sería bueno que ustedes invitaran a las periodistas a una asamblea de una UVC son debates candelas y nadie se queda callado nada y la gente dice sus cosas cuando uno va a una asamblea de un consejo comunal o se convoca una asamblea vecinal el alcalde Jorge Rodríguez en estos días inauguró un parque muy bueno por allá por la cuota de 905 y convocó a una comunidad no afecta a la revolución a una asamblea vecinal uno se consigue el 70% de las mujeres nosotros queremos que las mujeres asuman las posiciones de mando del país por lo menos el 50% como mínimo y ha surgido entonces un nuevo liderazgo un nuevo liderazgo en medio de la etapa más difícil de la revolución ¿por qué es difícil? porque esto está Chávez físicamente Chávez es el alma el líder la fuerza de esta revolución no mentimos cuando decimos que donde estamos nosotros está Chávez es verdad pero es una responsabilidad tremenda ahora es que mira palabra cierta ahora es que uno valora en su justa dimensión el papel que jugó Hugo Chávez en despertar este país en dotarlo de un proyecto cuando uno se pone a pensar el corto tiempo en que el comandante ejerció desde el 4 de febrero de 1992 aquí en este cuartel aquella madrugada hasta el 5 de marzo del 2013 21 años un mes y un día 21 años un mes y un día y cambió la historia completa de este país cambió la historia de América Latina y el Caribe la quieren revertir nadie puede decir que es una historia irreversible hoy por hoy nadie lo puede decir en América Latina y el Caribe ahora pero tienen que echarle como decimos en Venezuela tienen que echarle pedal y bomba tienen que echarle pierna dura si quieren revertir la fuerza que ha surgido en la profundidad de América del Sur del Brasil de Argentina de Uruguay de Bolivia de Ecuador de Venezuela de Cuba de Nicaragua del Caribe es una fuerza muy grande para hacer lo que hicieron ellos en el siglo XX primera dificultad que falta Chávez y por esa dificultad el imperio estadounidense sus analistas sus programadores sus estrategas calculando por la enfermedad del comandante dijeron bueno esto es pan comío esto no dura un mes primero que calcularon Maduro no gana ustedes saben que es sustituir a Chávez imposible pero lo hicimos ganamos el pueblo no le falló a Chávez después dijeron no el bobito este llama una insurrección el cuatriperdedor y esto se acaba en tres días y después todo lo que han hecho pues la guerra económica las guarimbas este año nos han hecho de todo bloqueo financiero internacional ataque en los mercados futuros para bajarnos el petróleo de Hacienda 40 ruptura en las cadenas logísticas de distribución guerra en la frontera paramilitarismo y aquí va la revolución mira aquí va dificultades hay claro que sí nosotros tenemos en toda la fuerza organizada hoy por hoy como expresión electoral un 40% duro digo la fuerza organizada eso es mucho pues para cualquier país normal eso es mucho pero para una revolución no es suficiente nosotros no podemos caernos a engaños entre nosotros caernos a covas estamos en tiempo de sincoba entonces tenemos que ser muy objetivos nosotros hemos remontado escenarios difíciles en muchas oportunidades hemos remontado escenarios difíciles milagrosos como el golpe de estado del 2002 milagrosos ¿por qué? porque tenemos un pueblo consciente hemos remontado escenarios difíciles como el referéndum revocatorio del 2004 muy difícil yo sé muy bien lo que les digo la historia está escribiéndose y yo estoy seguro que nosotros vamos a remontar este escenario difícil estamos en el camino de remontar el escenario difícil porque hay mucha gente molesta hay mucha gente que se confunde con la guerra económica la hay pero la gente sabe que entre los dos modelos al final está el modelo de la burguesía que es el modelo que le ha hecho sufrir y está el modelo socialista que con sus problemas que pueda tener es infinitamente superior a cualquier modelo neoliberal y el pueblo no le va a entregar el poder a la burguesía no se lo va a entregar al final ahora de aquí hasta ese hecho hay mucho trecho y mucho trabajo que hacer y lo estamos haciendo lo que si nosotros no dependemos ni de encuestas ni de ruedas de prensa ni de globovisión ni de nada de eso nosotros dependemos de nuestro trabajo de un liderazgo compartido colectivo aquí está el presidente de la república no está en la batalla ahorita directamente pero tenemos un liderazgo están los gobernadores los gobernadores si están más involucrados porque están en su estado están en los circuitos tenemos el 75% de los alcaldes y las alcaldesas no olvidemos eso son líderes la mayoría son líderes verdaderos no son líderes aéreos tenemos los consejos comunales las UVC las mesas técnicas de agua etcétera tenemos mira el chavismo es un conglomerado de fuerzas tan diversas y tan hermosas que es imposible medirlo y cuando todo ese chavismo se une se convierte en una fuerza decisiva que sorprende a encuestólogos a medios de comunicación y sobre todo asusta mucho a los planificadores y estrategas de Guase yo si creo que va a ser complejo y difícil pero al final el país va a optar por la paz por la tranquilidad y nosotros somos la encarnación de esa paz de esa tranquilidad de esa continuidad de esa necesidad de que modelo social incluyente continúe superando las dificultades solo con nosotros se pueden superar las dificultades con la burguesía vendría un caos vendría una violencia la revolución adquiriría otro carácter si la revolución perdiera las elecciones el 6 de diciembre es muy probable que en el transcurso de los próximos meses y años la revolución tome otro carácter no quiero decir más porque van a decir que estoy abusando no sé ¿ah? ¿cómo? eso y no es el interés es decir la verdad es más a los votantes de la oposición ese es el otro factor si nosotros partimos con un 40 duro póngale 30 si quieren el liderazgo de la oposición y los partidos de la oposición no digamos donde está porque una cosa es descontento y molestia y otra cosa es oposición son cosas diferentes en la realidad de Venezuela de hoy ¿dónde están los líderes de la oposición? díganme ustedes ¿cuál es el líder que tiene 20% de intención de voto o de ganas que sea líder? díganme un nombre hace 3 años era diferente en la realidad es más hace 2 años con las elecciones municipales que hubo aquí en diciembre del 2013 todavía la oposición tenía algunos líderes en la calle que se movían y eran reconocidos por distintos grupos de la oposición hoy eso se acabó el excandidato presidencial que hace 3 años fue revolcado por el pueblo venezolano el 7 de octubre del 2012 es un fantasma no lo digo yo vayan a la calle escuchen a la gente se desdibujó ustedes saben por qué porque no tenía fuelle no traía nada por dentro era puro marketing díganme un partido político de la oposición que esté en la calle y que tenga la confianza pública del 20% del 30% de la población díganme un partido político no existe esa es la realidad es muy distinta a la realidad de las elecciones pasadas seamos objetivos pues está difícil para todos vamos a ser objetivos Chubo Torrealba tú que no te pierdes este programa llámalo ahorita Jorge Rodríguez Chubo Torrealba vamos a ser objetivos está difícil para todos pero está más difícil para ustedes porque a ti no te quiere nadie Chubo Torrealba a ti no te quieren ni los partidos de la oposición te dieron ese cómo se llama ahí se echaron ese carro encima para echarle la culpa a alguien como dice Diosdado todos los miércoles en el Mazodano es compleja la situación pero la revolución va a tener una buena victoria y Venezuela va a tener un diciembre para celebrar unas navidades en paz en tranquilidad es lo que nosotros queremos es lo que vamos a buscar fíjate Michelle ¿no? Juliet Juliet ¿de dónde eres tú Juliet? de París ¿de París? que bueno la ciudad de la luz por allá estuvo Francisco de Miranda en su tiempo buscando la luz Antonio Nariño también estuvo en París allí conoció los derechos del hombre y fue el primer americano que lo tradujo al español Antonio Nariño en 1797 en Bogotá un gran libertador Antonio Nariño de los grandes libertadores hay que reivindicarlo todos los días estudiarlo conocerlo fue como el Francisco de Miranda fue entre un Francisco de Miranda y un Bolívar Nariño fue como los dos a la vez tuvo la profundidad y la oportunidad histórica de ser un hombre universal y de moverse por el mundo para fundar esto que hoy somos conoció a Miranda tuvo preso con Miranda en la carraca en Cádiz Antonio Nariño y a la vez fue vicepresidente de Bolívar y fue víctima de Santander lo tuvo todo fue víctima de Santander murió de mal moral peor mal que puede morir un ser humano producto de que sus propios compañeros en época de independencia levantaron contra él las calumnias que levantó la corona española eso duele en 1823 en el congreso de Cúcuta luego se retiró a morir ya de mal del mal moral del mal espiritual que nunca puede tomar el corazón de ningún revolucionario nunca jamás digan lo que digan hagan lo que hagan pero lo que te iba a comentar Juliet en este programa número 41 hemos prometido que va a ser de dos horas exactas son las 8 y 21 vamos a cumplir se ríe Silvia por allá y deciré Juliet tú estás llegando como directora regional de América Latina ¿verdad? bienvenida una tremenda batalla de modelos de ideas América Latina está viviendo una época excepcional de su historia y Venezuela ha tenido con esta constitución este es lo original ¿ves? que se la entregó al comandante Chávez Venezuela con esta constitución mira Estado Miranda lo abrí Estado Miranda Elías Agua Milano próximo diputado ¿ah? díganme ustedes en el Estado Miranda Elías Agua Milano un líder popular Jaima del Trudy lo pregunto ¿qué prefiere usted compatriota que me está escuchando? ¿votar en el Estado Miranda por Julio Borges o por un hombre como Jaima del Trudy con la experiencia y la fuerza que trae? ¿qué prefieren ustedes? siendo objetivo pues ¿quién de los dos? en el momento de la chiquita pues a votar allí imagínense ustedes que Julio Borges fuera candidato del bloque patriótico costaría votar por él pero ¿verdad? Julio Borges ¿dónde está Julio Borges? está perdido de paso está escondido él cree que escondido puede ganar si da la cara pierde peor ¿por quién vota usted? ¿por Jaima del Trudy? ¿o Erick Ortega? ¿zanoja? ¿juventud? ¿profesional? ¿trabajadora? ¿renovación? ¿o por Julio Borges? que tiene 17 años tratando de acabar con la revolución y ha terminado desacabándose a sí mismo son preguntitas ¿verdad? que surgen pero Venezuela ha tenido desde esta constitución una dos tres elecciones de asamblea nacional esta es la cuarta a la cuarta va la vencida la primera se hizo en las elecciones que llamaron ¿cómo las llamaron? deciré mega elecciones tenía otro nombre la legitimación la re-legitimación esto lo inventaba era Chávez él mismo nos decía en el 99 yo se invento ¿vale? nos acaban de elegir y ahora otra vez elecciones pero porque Chávez confiaba en el pueblo en el año 2000 por la nueva constitución se hizo una mega elección se eligieron presidente de la república gobernadores alcaldes diputados nacionales y diputados de los consejos legislativos de todos los estados tremenda dictadura ¿no? una mega elección y la asamblea nacional estuvo impactada por el voto presidencial sacamos 103 diputados del pueblo patriótico 103 diputados luego ustedes saben pasó un poco de cosas en esa asamblea nacional y nos quedamos con 83 o sea un voto más de lo que hacía falta para ser mayoría y con 83 aguantamos ¿verdad Silvia? aguantamos y aguantamos y defendimos a Chávez hasta que vino el 2005 ¿qué pasó en el 2005? Juliet iba a ser una elección era favorable a la revolución pero iba a ser difícil y la derecha recibió la orden de la embajada de Estados Unidos de Norteamérica pregúntale a Wikileaks llámate a Julian a San para que tú veas los Estados Unidos creyendo que podía crearle una nueva crisis al comandante Chávez ordenó que toda la oposición se retirara para que Chávez no tuviera una nueva victoria en la asamblea nacional que lo apuntalara para las elecciones presidenciales en el 2006 y la oposición se retiró ¡graso error! no le han pedido perdón al país todavía y fuimos a las elecciones bueno nosotros solos pues y después vino las elecciones del 2010 sin nada por la sequía del fenómeno del niño por el sabotaje del sistema eléctrico y en esas elecciones sacamos 95 diputados con el 48% de los votos ¿por qué el 48? porque factores importantes del polo patriótico lanzaron sus candidaturas aparte y después la derecha pretendió sumar todos los votos que no habían sido para la alianza central del chavismo y decir que ellos habían sacado el 52% el comandante Chávez no perdía tiempo le dijo bueno está bien ganaron pues sigan ganando así que les va a ir muy bien 48 quisiera cualquier coalición política en Europa tener el 48% de los votos pero es de los votos porque aquí vota el 80% de la gente y no vota el 80% de cualquiera no aquí estamos nosotros permanentemente buscando que la gente se inscribe en el padrón electoral así que cuando nosotros sacamos 50% del 80% estamos sacando un porcentaje que es el triple de lo que saca cualquier primer ministro cualquier coalición en Europa eso lo pueden sacar en 4F un análisis de ese yo no voy a hablar de ningún país de Europa las últimas elecciones que ha habido ha habido elecciones por allá vota el 60% y quien gana gana por ejemplo con el 35% es sencillo pues si de 100 votantes fueron a votar 60 y de ese 60 yo gané con el 35 del 60 6 por 3 18 estoy ganando con el 16 17% del electorado general que tiene derecho a ir a votar en el caso de los estadounidios es peor porque el pueblo pobre de origen latino de origen afroamericano no se inscribe no está inscrito para votar en Estados Unidos hay por lo menos un 30% de gente con edad de votar que no está inscrito y vota cuando votan los que están inscritos vota la mitad y el que gana gana con la mitad o sea siempre gana los presidentes de Estados Unidos los eligen con el 11 12% del electorado general con elecciones de segundo grado como se lo dijo la canciller Delcy Rodríguez Gómez a el secretario John Kerry el día de ayer con unos twitter que sonaron a misil así las elecciones del 2010 tuvimos 95 diputados con el 48% de los votos y en estas elecciones que van a ser complejas difíciles vamos en alianza perfecta por primera vez en la historia es una gran ventaja ni un solo voto de la revolución se va a perder por división o dispersión ni uno solo la derecha no lo puede decir la derecha no tiene líderes ni locales ni regionales ni nacionales no los tiene y además van dispersos desmoralizados ellos se sienten perdidos su único aliento son sus falsas encuestas ¿está bien? Silvia siempre dice al ser humano no se le puede quitar la esperanza ¿verdad? ¿está bien? tengan su esperanza eso sí Juliet aprovecho tu pregunta antes de darle la palabra a Marisabel Sánchez aprovecho tu pregunta para ratificar Jorge Rodríguez Gómez ciudadana Tibizay Lucena rectora del Consejo Nacional Electoral creo que ha llegado la hora de que el Poder Electoral emita un documento y yo como jefe de Estado y hablo a nombre de todo el bloque de fuerzas patrióticas bolivarianas chavistas revolucionarias socialistas estamos dispuestos a firmarlo cuando seamos convocados ya para reconocer los resultados electorales de las elecciones del 6 de diciembre sean los que sean estamos listos para firmar un documento para asumir compromiso ninguno de nosotros va a salir a decir eso no son los resultados eso es fraude no desde ya podemos decir estamos listos para reconocerlo yo estoy listo para ir al CNE y firmarlo allí y si está presente el Chubo le doy la mano yo nunca lo he visto físicamente de repente es mejor físicamente personalmente que por televisión si está Ramos Alú le doy la mano los líderes de la oposición Ramos Alú si está Julio Borges le doy la mano eso sí Julio Borges Ramos Alú Chubo Torrealba firmen comprometanse frente al país si ustedes dicen que están barriendo las elecciones bueno vayan de primerito deberían llegar y firmar el documento para reconocer los resultados electorales nosotros estamos listos tenemos confianza en la elección tenemos confianza en el gobierno y nosotros queremos seguir en paz la vida democrática del país bueno vamos a darle la palabra a la pregunta nos trae Maribel dicen que naciste en Yaracuy Marisol de aquí naciste en Yaracuy aquí dice bueno bienvenida gracias AFP también AFP también presidente gracias justamente sobre las elecciones del 6 de diciembre presidente quisiera que me ampliara un poco su percepción su comentario sobre cómo recibe usted la la afirmación del secretario de estado John Kerry sobre la forma en que se refirió a Venezuela como una democracia imperfecta y también las críticas que que se hace en bueno Estados Unidos y algunos otros organismos internacionales sobre la situación de la oposición venezolana bueno John Kerry ayer la canciller envió unos misiles por redes son los únicos misiles que mandamos nosotros por las redes sociales hablando de redes sociales antes de entrar a la respuesta quiero regalarles queridos hermanos aquí tenemos ¿verdad? ¿cuál es la línea que tenemos aquí? C Blackberry 9900 ¿cuál es? Eduardo Piñate también tiene aquí una red C333CT ¿cuál? ah ok yo les voy a regalar aquí cancelar les voy a regalar el video de en contacto con Maduro para que podamos interactuar siempre lo hacemos en todos los programas ¿verdad? ¿están preparados? hoy es 6 de octubre vamos a poner hoy 6 de octubre nuestro recuerdo recuerdo al comandante invicto invicto de su pueblo de su pueblo ya un segundito de su pueblo victorioso vamos a ver si cabe victorioso vamos a tener que arreglarlo por aquí ¿qué más podemos recortar aquí? 6 en número correcto asesores de imagen 6 ya va 6 por aquí ¿no? ¿ustedes están viendo? bueno así hay que manejar las redes sociales uno mismo eso tiene gran importancia la calidad de lo que uno regala de lo que uno transmite de lo que uno dice ¿están preparados? aquí hay un video bien bonito quedó bien completo este video creo que la parte que recogieron Jorge del acto que hicimos el domingo en la instalación del comando de campaña Bolívar Chávez es la más completa que he visto así que se las regala a la 1 a las 2 a las 3 contacto con Maduro número 41 ahí va pues un aplauso por lo menos vale aquí va contacto con Maduro está saliendo está saliendo ya va a salir que llega que llega no ha terminado de salir ya va a salir dice que Cilia Flores ya te ha retuiteado ¿tú me retuiteaste Cilia? ¿ah? dice aquí Candanga Noticias te mencionó aquí está entrando el video bueno aquí está encárguense ustedes que esto está fallando aquí bueno les regalé este video John Kerry a John Kerry lo acosaron ayer CNN periodista Juan Pablo Amaro creo que se llama Amaro de CNN Chile él trabajaba en CNN Atlanta hace años y se fue a vivir en Chile él es chileno periodista muy buen periodista como buen periodista acosa a sus entrevistados y lo acosó sobre Venezuela y yo creo que John Kerry fue muy diplomático pero de todas maneras se metió con Venezuela y nadie debe estar hablando de Venezuela porque John Kerry va a hablar sobre Venezuela o cualquier funcionario de los Estados Unidos que es una democracia imperfecta eso le corresponde decir a los venezolanos nosotros tenemos la mejor democracia que jamás haya tenido en la historia de Venezuela es una democracia protagónica popular participativa es una democracia que genera derechos políticos sociales de plenas libertades de debate público que ha soportado en plenas libertades golpes de Estado sabotaje intentos de magnicidio una democracia que ha hecho 19 elecciones en 15 años y vamos a la 20 una democracia que elige directamente a todos sus representantes incluyendo al presidente una democracia que tiene la figura del referéndum revocatorio una democracia que tiene una constitución nueva fresca rejuvenecida que tiene el espíritu de la constitución original de 200 años pero no es la constitución de hace 200 años como un país va a tener una constitución 200 años o es que no evoluciona la sociedad ¿el pueblo de los Estados Unidos querido camarada John Kerry tiene derecho a convocar una constituyente y hacer una nueva constitución? ¿sí o no? no pueblo de los Estados Unidos no tiene derecho constituyente no tiene derecho a convocar una constituyente y a mejorar toda su constitución si quisieran agregar derechos sociales de todos los movimientos y grupos sociales que han surgido en 200 años Venezuela sí esta constitución puede ser perfeccionada cuando quiera por nuestro pueblo es una constitución abierta dialogante flexible de un proceso constituyente que está vivo está vigente que ahora es que le falta desarrollar el proceso popular constituyente una constitución joven buena bonita además lo más bello de esta niña que tiene 15 años es que ha vivido plenamente su vida esta niña ha vivido su vida a los dos años le trataron de matar todavía tiene algunas huellas de puñaladas y a cuchillazos que le metieron por aquí por la garganta y no le taparon la voz a esta constitución esta niña a los dos años trataron de matarla sobrevivió a Herodes a Pedro Carmona Herodes y a George Bush Herodes sobrevivió esta niña y aquí va para adelante pues 15 años como dice la canción 15 años ¿verdad? Winston Vallenilla corazón llanero 15 años y ahora es que le falta vida y desarrollo democracia imperfecta es un abuso es un abuso por eso comparto el espíritu de los mensajes emanados de nuestra canciller rechazando repudiando el intervencionismo de estas declaraciones esta agresión y aprovecho la oportunidad para repudiar en toda su parte las declaraciones infames del embajador de los Estados Unidos Unidos de Norteamérica en la República Cooperativa de Guyana ¿qué es eso? que un embajador llega presenta cartas credenciales y a las 24 horas da una rueda de prensa en Georgetown capital de la República Cooperativa de Guyana y toma partido a favor del laudo arbitral imperial fraudulento nulo e írrito de 1899 contra Venezuela ¿qué es eso? nuestra cancillería ha sacado un comunicado muy severo y Venezuela le ha entregado una nota de protesta al gobierno de los Estados Unidos por inmiscuirse en asuntos que solo son potestad de Guyana y de Venezuela y que están regidos por el acuerdo de Ginebra de 1966 yo digo ¿qué dirá la mut del gobierno de los Estados Unidos que recibe todo? ¿ah Jorge Rodríguez? Venezuela tiene su reclamo por la Guayana Esequiba y tenemos razón histórica razón moral porque ese territorio de la Guayana Esequiba es indivisible es uno solo es la Guayana hasta el río Esequibo y a nosotros no nos regaló nada nadie nos regaló ese territorio nadie nos regaló Caracas pues ¿quién liberó Caracas? ¿quién liberó Valencia? ¿quién liberó Apure? ¿quién liberó el Orinoco? ¿quién liberó Bogotá? ¿quién liberó Panamá? una sola espada Bolívar un solo ejército el ejército de los libertadores ¿quién liberó Guayana? y toda la Guayana Esequibo hasta el Esequibo es la tierra de los libertadores es tierra sagrada imperialistas del norte la Guayana Esequiba es tierra sagrada porque fue liberada por los libertadores y le pertenece a Venezuela es tierra sagrada los imperios entonces dada la división y la debilidad de Venezuela se fueron apodrando de territorios en el siglo XIX y luego instalaron un tribunal arbitral donde había dos representantes del gobierno británico de Londres dos representantes del gobierno imperial de los Estados Unidos de entonces que de acuerdo a ellos eran la voz de Venezuela ¿quién dijo que esa voz era de Venezuela? y el presidente era nombrado por la parte británica y Estados Unidos y recayó en un jurista de apellido Martens originario de Rusia nosotros tenemos toda la historia de él que formaba parte de la corte británica también era un hombre de confianza de de la reina entonces y ese tribunal arbitral de manera arbitraria fraudulenta lanzó un laudo en París en 1899 el 3 de octubre de 1899 sin proceso sin escuchar a Venezuela sin la opinión de la parte venezolana para quitarle a Venezuela parte de la Guayana Esequiba ¿y qué quedaba en Guyana? al oriente del río Esequibo ¿qué quedaba? una colonia llamada la Guyana británica de British Guyana Guyana the British Guyana la Guyana británica existía allí proceso largo pues ellos se lo quitaron a los holandeses etcétera etcétera lo cierto es que de aquel lado cuando sale el laudo el gobierno que existía del lado oriental de Esequibo era el de la Guyana británica el de su majestad la reina de Inglaterra y ese laudo arbitrario imperial ilegal ha sido históricamente denunciado y desconocido por Venezuela en los años 40 surgieron pruebas de la manera ilegal que se hizo ese laudo irrito nulo arbitrario e imperialista y comenzó la batalla de Venezuela de todos los gobiernos que han existido unos más otros menos afortunadamente en los años 60 luego de la independencia de la India en el 47 comenzó un proceso de descolonización en el mundo el imperio británico no aguantaba el peso más y empezó a conceder autonomía e independencia a distintos territorios británicos en el mundo y eso tocó al territorio de la Guyana británica en los años 60 Venezuela llevó una denuncia el canciller Marco Falcón Briseño entonces canciller del gobierno de Rómulo Betancur llevó una denuncia muy bien sustentada muy completa a la organización de Naciones Unidas y se abrió un debate en la ONU y los países del mundo acompañaron a Venezuela y el gobierno de Londres se vio obligado a sentarse a negociar con Venezuela el gobierno de Londres había sostenido ante entonces que no había nada que discutir porque el laudo de 1899 estaba vigente y Venezuela decía no hasta que en 1966 días antes de conceder la autonomía a la independencia al gobierno de la Guyana británica de entonces de su majestad el gobierno de Londres firmó a través de su ministro de relaciones exteriores con el gobierno de la república de Venezuela el acuerdo de Ginebra y el acuerdo de Ginebra es el reconocimiento histórico de que está pendiente la delimitación del territorio y que el contencioso venezolano el reclamo venezolano en su Guayana de Ezequiva estaba pendiente quedaba pendiente y la única forma de canalizarlo era a través del acuerdo de Ginebra el acuerdo de Ginebra sustituyó vía el derecho internacional y vía práctica el laudo arbitral nulo e híbrito de París de 1899 esa es la verdad histórica esa es la verdad porque la autoridad la autoridad sobre el territorio de la Guyana británica que era su majestad firmó el acuerdo de Ginebra reconociendo que estaba pendiente todo eso reclamo y el gobierno colonial del entonces en la Guyana británica firmó y durante 49 años todos los gobiernos de Guyana todos han reconocido que es el acuerdo de Ginebra el marco para canalizar reclamo histórico de Venezuela salvo el gobierno actual de la ExxonMobil de David Granger empiezan a caerse las caretas la declaración del embajador Perry Holloway de los Estados Unidos de Norteamérica es el reconocimiento de que el gobierno de los Estados Unidos los poderes económico militar y político de Estados Unidos están detrás del presidente David Granger de la ExxonMobil azuzando la operación tenaza contra Venezuela y buscando un conflicto de alta magnitud allí en la Guyana Ezequiva se quitaron la máscara dado el fracaso de la gira de David Granger a Nueva York y de que con el derecho internacional en la mano lo obligamos a sentarse allí a hablar yo le dije a David Granger para que sepan ustedes no me miraba la cara y en una reunión de esas uno lo que hace es mirar la cara de su interlocutor primero por una educación mínima y segundo cuando uno quiere buscar una solución de algo tratando de interpretar que trae la contraparte en la cuarta intervención que hicimos yo le tuve que decir míreme a los ojos por favor presidente Granger míreme a los ojos yo quiero resolver este asunto con usted su pueblo es nuestro pueblo hermano nosotros amamos al pueblo de Guyana usted puede decir lo mismo del pueblo de Venezuela respetamos la historia del pueblo de Guyana pero la reclamación histórica de Venezuela es justa fue la única vez que me vio a los ojos relampagueante por tres segundos y el mismo argumento este guión del embajador de Estados Unidos en Guyana queridos hermanos y hermanas que me escuchan aquí en Venezuela y más allá de Venezuela todo lo que dice el embajador de Estados Unidos en Guyana en Guyana embajador Perry Holloway es lo mismo que ha venido repitiendo el presidente David Granger por eso felicito a la cancillería ministerio de relaciones exteriores y yo llamo a todo nuestro pueblo a difundir el contenido de este comunicado mañana a difundirlo temprano a explicarlo y llamar al combate por la verdad a nuestro pueblo debemos salir en la defensa de la verdad y decirle al gobierno de Estados Unidos saca tus manos de la Guayana esequiva no aceptamos la interferencia de los Estados Unidos en este asunto entre Guayana Guyana Venezuela que está regido por el acuerdo de Ginebra y por los buenos oficios vamos a elevar una protesta también esta protesta ante el secretario general de Naciones Unidas señor Bakimun bueno y vamos a desnudar frente al Caribe esta maniobra que hay contra Venezuela es muy importante no sé si la canciller quiere agregar alguna nueva información que nos pueda traer a esta hora la ministra de Relaciones Exteriores de la República Bolivariana de Venezuela Delcy Eloína Rodríguez Gómez si presidente bueno apenas llegó el nuevo embajador de los Estados Unidos en la República Cooperativa de Guyana no solamente se ha dado a la tarea de interferir en materia que no le compete como es el tema de la reclamación histórica de los derechos legítimos que tiene Venezuela sobre nuestro esequivo sino que se ha dado también a la tarea de difundir de especies sobre el apoyo que dará Estados Unidos en materia de seguridad a esta nación una situación realmente que debe llamar a la reflexión y a la preocupación a todos nuestros países hermanos caribeños lo que se ha afirmado entre el gobierno el nuevo gobierno las nuevas autoridades de Guyana con el gobierno de los Estados Unidos es interferencia también en materia de seguridad y eso pues llama sin duda alguna a la preocupación de todos un supuesto pequeño país pero con apoyo del ejército más poderoso que tiene el planeta como bien suele repetir el presidente de los Estados Unidos de tal manera presidente que la posición seguida por la instrucción que usted ha dado de rechazar este tipo de injerencismo vulgar tiene asidero en el derecho y tiene asidero también en el derecho internacional el reclamo histórico de Venezuela que se rige por el acuerdo de Ginebra de 1966 está también amparado por el derecho internacional público y usted hizo incluso cuando hace referencia a la reunión que sostuvo en presencia del secretario general de las Naciones Unidas vale recordar que esa reunión se realizó a petición de Venezuela a petición suya que expresamente viajó a las Naciones Unidas a solicitar la activación de los buenos oficios por parte del secretario general de esa organización bueno muchas gracias a la cancillera Marisabel tenemos otros temas está el tema de la campaña electoral tenemos unos videos muy hermosos aquí verdad unos videos extraordinarios de esa campaña electoral de hace tres años inolvidable realmente nuestro comandante en su momento echó el resto hay que ver lo que hizo el comandante Chávez y lo que hizo el pueblo por Chávez yo estaba recordando en estos días el primero de octubre precisamente el arranque de aquel remate que él inventó de Sabaneta a Miraflores no sé si tenemos los videos para que podamos compartir con nuestro pueblo ese remate de Sabaneta yo recuerdo que llegamos a Sabaneta a las 11 más o menos de la mañana hacía un calor como de 45 grados a la sombra y bueno la gente estaba debajo de los árboles de los edificios de las casas y cuando el comandante llegó nos preguntó vengo en el helicóptero y vi muy poca gente en las calles y dije claro comandante el sol que está pegando no es normal la gente está entre los árboles entonces se nos quedó viendo así burlistamente porque ustedes saben el humor que tenía comandante y no dice los árboles desinventa dicho y hecho llegó a la plaza se montó en el camión y un río de pueblo de su pueblo amado Sabaneta lo recibió de Sabaneta hasta Miraflores pudiéramos decir hoy tres años después hasta la victoria siempre vamos a ver este video hermoso de recuerdos de enseñanza para las batallas que estamos dando hoy adelante en Sabaneta para Miraflores es un gran serpano si necesitamos mucho que suene en el país el pueblo que lo queremos vamos allá pero estamos con él la ciudad que lo amamos la amada no me imagino a Venezuela sino grande que lo amamos dejamos balanza como andaste y lo am y lo llevo mucho mi presidente te amo rodilla en tierra con la revolución que viva la patria bolida que viva la patria nueva que viva la patria que viva la patria ¡Viva la independencia es nuestra! ¡Que siga Chávez! ¡Avalancha bolivariana! ¡Tenía que llegar a Maracay! ¡¿Quién vencerá ese el amor? ¡Y Sabaneta Pamina Flores! ¡Lleva la avalancha de Chávez a Valencia! ¡Sonde mi pandemia! ¡El presidente quiere salvar el planeta! Nosotros gracias a la revolución haremos un mejor mundo para vivir. ¡De Sabaneta Pamina Flores y para el mundo entero, mi amor! ¡Tú también eres Chávez, mujer venezolana! ¡Tú también eres Chávez! ¡Jóven venezolano! ¡Tú también eres Chávez, niño venezolano! ¡Chávez, no soy yo! ¡Chávez, es un pueblo indigno, invencible! ¡Avalancha con Chávez, viva Venezuela! ¡Llevo tu luz y tu aroma en mi piel! ¡Chávez, Chávez, es pasión patria, Chávez es presente, futuro! ¡Chávez está vigente en todas las batallas y además Chávez sembró! No sembró en el mar, como dijera nuestro libertador al final de su vida. No haró en el mar. Haró en tierra fértil. Tierra fértil del corazón sensible, bueno del venezolano, de las venezolanas. Y además construyó conciencia. Es lo más grande que puede construir un líder. Construir valores, conciencia, sentido de pertenencia a la patria, raíz profunda. Miren ese fenómeno del movimiento Corazón Llanero. Es una cosa fuera de lo normal. Corazón Llanero llegó a Caracas el... ...dómetro récord de felicidad, de canto y de participación. ¡Qué cosa tan fabulosa! 22 artistas, los más connotados y conocidos. Y digo 22 porque hay 200 esperando por incorporarse. Hay un nuevo plan con Corazón Llanero. Corazón Llanero estaba recorriendo todos los sábados una capital. Ahora Corazón Llanero va a ir viernes, sábado y domingo. Simultáneamente a varias ciudades de todo el país porque lo reclama el país entero. ¿Quién sembró eso? ¿Quién sembró la música llanera que llaman el folclor? Aunque la palabra folclor es una palabra colonialista. ¿Ustedes no sabían eso? Yo le dije la otra vez al teniente Calona, ¿tú no sabes que la palabra folclor es colonialista, Calona? Pero él me dijo, no, pero folclor le dice en el llano a la música nuestra. Y yo le dije, bueno, está bien. En la vida todo cambia, ¿verdad? Pero la palabra folclor es colonialista. ¿Por qué? Porque todo lo que era nuestra música, en América, en África, en la India, en Londres, la capital del imperio, eso era folclor, eso no era cultura, era folclor. Esa palabra viene de allí, el folclor típico, típico de ellas. Ellos somos nosotros, es verdad. Y es cultura, eso es cultura, eso sí es cultura. Cultura popular, es cultura, cultura, perdón. Ah, que le dicen folclor, está bien, se vale pues. Folclor popular, folclor llanero, folclor nacionalista, folclor chavista. Muy bien, excelente, ¿verdad? Y es parte del legado de nuestro comandante. La alegría, la felicidad. Yo les voy a regalar un video, este video, de Sabaneta Pamila Flores. Prepárense, prepárense. Ernesto, ¿estás preparado? Ah, Eduardo Piñete está preparado. Tania Díaz, diputada de la patria, está preparada. Jorge Rodríguez. Silvia Flores está preparada. ¿Están preparados todos los tuiteros? Que esto se multiplique por el mundo. Ayer Jorge Rodríguez se puso a inventar, lanzar una consigna. Pueblo valiente. Somos pueblo valiente. Y fue primera en el mundo durante seis horas, ayer, en el mundo. Imagínense ustedes. O sea, que si usted estaba, por ejemplo, en Afganistán. Tienen que cuidarse los misiles en Afganistán. Y abría Twitter, le aparecía primero. O en Londres, o en Nueva York. Vamos a lanzar este video. Y vamos a colocarlo primero, pues. Contacto con Maduro, número 41. Video de Sabaneta, Pamila Flores. Qué recuerdos. Tan vigentes. Pongo vigentes en mayúsculas, porque esto no tiene negrilla. Qué recuerdos tan vigentes. Con la fuerza, la fuerza de la patria. Más nada. Está bonito, ¿verdad? Qué recuerdos tan vigentes. Con la fuerza de la patria. A la una, a las dos, a las tres. ¡Rac! Sale video. Ahora sí salió rápido. Corriendo. El otro tiene 25 minutos corriendo. Lleva 1.497 retuits. 408 favoritos. Bueno, todo esto, todo esto debe... Miren, si usted tiene una televisora... Si usted tiene una televisora, por ejemplo... Este, alternativa. ¿Cómo que la llaman? Cúnica. En Sabaneta y Varina. Aquí ya tiene el video, pues. No necesita que se lo envíen por VTR, por no sé qué cosa. Que el tipo no pasó. No, aquí lo tiene. ¿No es así? Si usted tiene una televisora en Shanghái. Lo tiene aquí. Esto es maravilloso. En el tiempo real. En este momento en Shanghái nos están viendo. Y pueden tuitearlo. Retuitearlo. O en Quito. O en Bogotá. O en Cúcuta. O en Panamá. O en México. ¿Verdad? O en Caracas. Así que esto es una maravilla. Realmente esto es una maravilla. Este tema de las redes sociales. Del Twitter. Fíjense ustedes. Para muestre un botón. Tiene un minuto, ¿verdad? 516 retuites tiene. Y ahí va corriendo. Ahí va corriendo. Y va corriendo. Y va corriendo. Y sobre todo el uso que uno le dé al mensaje. A los videos. Una campaña. Jorge Rodríguez. Tenemos que hacer una campaña. Con el espíritu del gigante. Con la alegría del gigante. Y con la creatividad en redes sociales. Llegarle a la gente. En todos los espacios. Primero el espacio concreto, local. Ernesto. Ylenia. Compañero. Allí el papelito. El volante. El afiche. En la casa. Dentro de la casa el afiche. En el poste fuera. En el barrio el afiche. El mural hecho por la comunidad. ¿Ah? La propaganda bien bonita. En la radio. La entrevista. El mítin. La reunión. Y las redes sociales que tienen un peso muy grande. Más grande de lo que uno piensa. ¿No? Twitter. Facebook. Instagram. Telegram. Chatea Gran. Escalón Gran. Winston Gran. Periscope. Mil cosas uno puede hacer aquí. Y la gente de pronto está en su cuarto por allá. Hay gente que de repente no está viendo ni televisión. Y está en su cuarto por allá. Escuchando música y pegadito por aquí. Viendo cosas. ¿Verdad? Y de repente le suena. Pip, pip, pip. Déjame ver qué es. Ah, mira. Freddy Bernal. Sigue a Freddy de repente. Y este video, ¿qué será? Ya le llegaste. Una convocatoria, una cosa, un mensaje. Romper el veto que nos tienen los medios de comunicación de la burguesía. ¿Verdad? 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 Bueno, vamos a darle duro a esto. Por ahí tenemos otro video a propósito de la alegría, a propósito de folclor y a propósito de corazón llanero. ¿Quieren disfrutar los recuerdos de corazón llanero? ¿Quieren disfrutarlo? ¿Estamos listos? ¿Estamos listos? Adelante video. En honor a nuestro comandante Chávez que tal día como hoy, hace tres años nos acompañaba en todo este lindo espacio. Gracias a TVS y bueno, Winston, felices porque va a comenzar la tercera edición de nuestro gran querido corazón llanero. Con este corazón llanero que hacemos con amor, con cariño, con pasión, por supuesto impulsado por nuestro presidente Nicolás Maduro, por la primera combatiente Silvia Flores, y disfrutar de nuestra música, de lo nuestro. ¡Lo nuestro tiene que ser siempre lo primero! ¡Gracias a todos! 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 un lazo en mente porque da el apellido de Posada Carriles, estuvo encabezando los grupos de torturadores en Venezuela. Torturó, fue llamado comisario Basilio, dirigió la constitución de lo que después fue la disip, la disip represiva, torturadora, y dejó una secuela de hechos abominables. El más grande, conocido y famoso, la voladura del avión de Cubana Aviación, donde ellos confesaron, es un crimen que está, como dicen los abogados, convicto y confeso, plenamente convicto, plenamente confeso. Fueron capturados en el gobierno de Carlos Andrés Pérez, hay que decirlo, hay que reconocerlo. Se dieron las investigaciones y luego en un gobierno social cristiano, con complicidad del gobierno, con el gobierno del doctor Luis Herrera Campín, si mal no recuerdo, Ernesto, que se escapó varias veces. Fue recapturado y luego lo pusieron libre. Y lo llevaron a Centroamérica a dirigir la guerra sucia para torturar revolucionarios en El Salvador, en Guatemala, en Honduras. Y ahora se encuentra en los Estados Unidos, posada carriles solicitado por el gobierno de Venezuela, por el Poder Judicial venezolano, porque está convicto y confeso de la voladura del avión de Cubana Aviación, un 6 de octubre de 1976. Pero además, después declaró ante el New York Times y otros órganos de prensa estadounidense su participación en actos terroristas, colocando bombas en hoteles de Cuba, que dieron como resultado la muerte de ciudadanos cubanos, italianos y de otras nacionalidades. Está en el estado de la Florida, pues. Ya está en sus últimas, protegido, como agente de la CIA. Esa es la verdad. Esa es la verdad de este tiempo. Quizá la juventud que se está levantando viva otro tiempo, pero esta es la verdad que nos tocó vivir a nosotros. Tiempo de la represión, 6 de octubre de 1976. Habían pasado apenas seis semanas del asesinato de Jorge Rodríguez Padre. Seis semanas apenas. Tiempos de terrorismo. En Venezuela se decía que había democracia. Y desde Washington decía, la democracia venezolana es perfecta. Tortura en libertad. Mata en libertad. Así decían. Admiraban. Habían asesinado a Jorge Rodríguez Padre. También en la DC. Y seis semanas después, ¡pum! Fue tan vulgar la voladura del avión de cubano de aviación. Que con la presión internacional de varios países del Caribe, del mundo y de Cuba, de Fidel, se vieron obligados a capturar a los asesinos. Meterlos tras las rejas. Y luego, bueno, ellos se vanagloriaban de sus asesinatos. Confesaron sus asesinatos. Quien hizo una cobertura detallada. Yo recuerdo que yo era niño en la época. Joven niño. Niño joven. El compañero Martín Pacheco. Martín Pacheco dejó una escuela, pues, de cobertura. Recuerdo en el tribunal militar que quedaba en San Bernardino. Siempre los reportajes de Martín Pacheco. Y todos los elementos que fueron surgiendo. ¿Tenemos listo el video? ¿Estás listo? Bueno, vamos a ver el video. Y luego vamos a escuchar a Ernesto Villegas Polhat, que siempre está en la noticia. Adelante, video. Ese día había partido desde Barbados el vuelo 455 de Cubana de Aviación, pero el avión nunca llegó a Cuba. En él iban los miembros del equipo juvenil de Esgrima de Cuba. Regresaban de Venezuela, donde acababan de obtener el campeonato centroamericano y del Caribe. A los 10 minutos de salir de Barbados, una explosión derribó el DC-8 de Cubana de Aviación. Atentado terrorista contra la aeronave de Cubana de Aviación, que causó la muerte a 73 personas. En las primeras investigaciones, fueron detenidos dos venezolanos, Freddy Lugo y Hernán Ricardo, a quienes se les acusó de ser los autores materiales del crimen. Esta es la fotografía de Hernán Ricardo, que para el momento en que fue capturado en Trinidad, llevaba un pasaporte a nombre de José Vázquez. No menos dos de ellos son apenas autores intelectuales en el peor de los casos. Los otros dos serían los autores materiales los que colocaron efectivamente la bomba. Poco después, se detuvo a los cubanos Orlando Bosch y Luis Posada Carriles, como autores intelectuales del atentado. Seguirá la lucha y seguirán los atentados en toda forma y manera a nuestro alcance. Luis Posada Carriles es un experto en explosivos que estuvo en la invasión de Bahía de Cochinos. Formó parte de la CIA, fue jefe de la División 54 de Contrainteligencia de la DICIP, y se le vinculó al caso del avión cubano. El atentado del 6 de octubre de 1976 se conoció como el caso del avión, y los promenores del proceso judicial atraparon la atención noticiosa durante más de una década. En la raíz de aquel suceso, se develaba la existencia de una red terrorista que venía operando en la clandestinidad desde los años 60, integrada por elementos de ultraderecha y financiada y controlada por la Agencia Central de Inteligencia de los Estados Unidos. Posada Carriles y Orlando Bosch eran piezas claves de aquella red terrorista, cuyas huellas perduran hasta hoy en la historia. Así es, se cortó de repente el video, ¿verdad? Está ahí, sin final. Eso es lo mejor, los videos sin final, son más bonitos. Pues sorprenden a uno, uno tiene que estar en mosca. Ernesto Villegas Polar, de la historia al presente. Así es, presidente. Ese pasado tiene muchas fosas en común con algunos actores del presente. Miren, eso es muy de los Villegas, el juego de palabras. Así es Vladimir también. Fíjese lo siguiente, presidente. Lamentablemente, para desgracia de nuestro país, la importación de elementos criminales extranjeros es una constante en el sector político de la derecha venezolana. El señor Luis Posada Carriles, cubano de nacimiento, agente contrarrevolucionario cubano, fue traído al país por los gobiernos de la época, junto con el señor Orlando Bosch. No solamente les dieron aquí alojamiento, al señor Posada le regalaron la nacionalidad venezolana, y no conforme con ello lo pusieron al frente de la DICIP. Fue director de operaciones de la DICIP. Al señor Orlando Bosch le dieron un arma, un carnet del Ministerio de Relaciones Interiores, y lo alojaron en el antiguo Anauco Hilton, la antigua residencia. Vivía en el Anauco Hilton. Lo mismo que el señor Orlando García, también de origen cubano, quien fue funcionario de la DICIP, fue jefe de seguridad de Carlos Andrés Pérez. Y digo que tiene muchas fosas en común, en este juego de palabras, porque décadas después, vemos como los herederos políticos de aquellos gobiernos adecos y copellanos, debemos decir, además que Posada era vinculado al sector social cristiano, al gobierno copellano, y el señor Bosch era más cercano a los adecos. Ellos tenían sus propios hombres en los cuerpos de seguridad del Estado. Y cuando fueron detenidos, hay testimonio de esto en documentos publicados en el libro que escribimos a cuatro manos entre Alexis Rosas y yo, los investigadores de la época no estaban orientados por la búsqueda de la verdad. Lo que querían, según confesión del comisario Francisco, así denominado en el interrogatorio, cuya acta publicamos en el libro, era cortar las conexiones que tenían estos señores, Bosch y Posada, con altas esferas del gobierno venezolano, de la época, de los gobiernos venezolanos de la época. Décadas después, después de esa importación de violencia criminal que infectó, además, nuestros cuerpos de seguridad del Estado, colocados bajo el comando de elementos sanguinarios, bajo el comando de elementos, además que nada tenían que ver con la hospitalidad, con la generosidad del pueblo venezolano, porque estaban embarcados, era en esa misma lucha hemisférica contra la revolución cubana, que confundía en esa lucha cualquier movimiento de izquierda, movimiento de reivindicación social, con terroristas, con subversivos, y por tanto, llegaron a patear a mujeres embarazadas, a quemarle, a ponerle cigarrillos en las piernitas a bebés recién nacidos, con el argumento de que eso iban a ser en el futuro unos guerrilleritos. Pues bueno, décadas después de que eso ocurrió, hemos visto como los herederos políticos de aquel tiempo, pues han optado, ya no por los elementos de la mafia mayamera cubana, anticomunista, sino más bien por los elementos de la violencia criminal colombiana. Hemos visto como esa importación de los años 60 y 70 se vio relevada por la importación de elementos del paramilitarismo colombiano. No lo decimos nosotros, no tiene por qué creernos quien nos escuche. Hay evidencia en la Fiscalía General de Colombia, aportadas en el año 2004 por el entonces representante ante la Cámara colombiana, Gustavo Petro, actual alcalde de Bogotá, que con grabaciones oficiales de la Fiscalía de Colombia demuestra que elementos del paramilitarismo colombiano operan en Venezuela y que fueron traídos al país por elementos vinculados a los grupos económicos, al sector de los ganaderos que se traían a jóvenes, a niños incluso colombianos, para practicar acá en Venezuela acciones de orden político. En su momento se descalificó el hallazgo, la captura de unos jóvenes colombianos paramilitares en la finca Dactari y el entonces representante Gustavo Petro recriminó a quienes cuestionaban el hallazgo por la edad de los capturados diciendo que en Colombia tres candidatos presidenciales fueron asesinados por menores de edad, Jaime Pardo Leal, Carlos Pizarro y Bernardo Jaramillo Osa. Los tres asesinados por lo que aquí se ridiculizaba como para niños, como niños, en Colombia fueron niños sicarios. Esa lamentable importación que se hizo a Venezuela fue banalizada hace ya, presidente, 11 años. Recordemos que del año 2004 a esta parte han pasado 11 años, pero hoy, lamentablemente, años después, vemos las consecuencias de haber sido permisivos y de haber sido, además, promotores, estos factores, de la importación de esa violencia colombiana. Vimos con terror, con pavor, el caso de una compatriota venezolana, digamos, descuartizada, sometida a un asesinato cruel, vil, asqueroso y... ...en algunos casos banalizado por la prensa y la televisión en Venezuela y en el mundo. Sí. Ahora, si uno no está consciente de lo que ha sido el conflicto interno colombiano, podría creer que es que aquí en Venezuela, de un día para otro, comenzó un grupo de gente a volverse loca y a hacer esas prácticas nefastas. Sin embargo, la historia lamentable y nuestra solidaridad con el pueblo colombiano por esto es que ellos tienen un historial de prácticas de ese tipo que provienen, además, de entrenamiento de elementos de la guerra antisubversiva, así llamada, que le colocó en las manos a esos combatientes criminales mercenarios un arma horrible que es la motosierra. En Colombia es típico de los paramilitares, nos lo puede confirmar el compañero Tanu, aquí presente, el uso de la motosierra como un arma para exterminar a elementos del campesinado, a elementos de los pueblos que son sometidos por el paramilitarismo. Y aquí en Venezuela, previo a ese crimen horrendo que vimos, una búsqueda simple por Internet nos arroja que el año pasado hubo, a mediados de agosto del año pasado ya se habían registrado unos 13 casos de hallazgos de personas asesinadas de esa manera. De modo que es un proceso que uno no puede desconectar. Lamentablemente ha habido factores como el señor Lorenzales apadrinado, apañado por la mesa de la unidad democrática que no termina de deslindarse de esos factores del antichavismo más alocado pues que abiertamente han manifestado que en Colombia fueron a buscar francotiradores para echarse a 20 muñecos del chavismo. Así utilizaban la palabra los muñecos. Yo recuerdo perfectamente las grabaciones que fueron difundidas a través de Venezolana de Televisión. De modo pues que todo este cuadro configura una constante histórica lamentable para nuestro país que haya factores políticos que desde el gobierno en los tiempos de la Cuarta República y ahora desde la oposición hayan apelado a la importación de elementos criminales para la consecución de sus fines que siempre lamentablemente son el exterminio del adversario político, el exterminio de los factores de izquierda revolucionaria que pretenden una transformación de la sociedad. Así mismo es Ernesto Villegas. No nos ha hablado de la campaña, Ernesto. Pero déjame saludar aquí antes de que tú sigas que Jorge Rodríguez también y Tania y todos los compañeros Don Freddy y Alirio. Vamos a saludar aquí a algunos compañeros. Hemos lanzado algunos Twitter van corriendo con buena velocidad. Este lleva 18 minutos tiene 1543 retuits. Vamos a ver el de Corazón Llanero. Mira, aquí hay gente. Reni Peña dice Nicolás Maduro la jornada tuvimos hoy con los vecinos en la Plaza Candelaria con Daniel. Ah, por eso es que Daniel estaba allá en la Plaza Candelaria. Mira, aquí las fotos las voy a compartir con ustedes que me manda Reni Peña. Mira, en la Candelaria pues. Ay, papá. Bueno, ahí fue el programa de Radio 4F. Prepárense mire que nosotros vamos poco a poco vamos lejos. Mira, aquí está la foto vecinos de la Candelaria con su nuevo líder Daniel Aponte. Un muchacho pues que surgió de las bases Reni Peña y todo ese grupo de muchachos. Bueno, por aquí me pone Fernando Bastidas. Me pone Nicolás Maduro que viva la patria. Por aquí Rosángel Sánchez me pone el triunfo del chavismo irreversible. Dice Rosángel Sánchez. Amén, digo yo. Aquí están todos los candidatos de Caracas. Mira. ¿Ah? Una guarada pues. Igualmente José Campos me dice saludos presidente pendiente que lo llame. No voy a poner el teléfono porque no te lo van a quemar. Ángelo Rivas pone unas fotos bien bonitas. Ángelo Rivas ¿Dónde la sacará? Ángelo Rivas es de Vizcocuy. Vizcocuyano y Vizcocuyana. Nicolás Maduro presidente vamos a posicionar esta etiqueta de sabaneta para Miraflores para hacer tendencia mundial. El hombre tiene empuje ¿vale? De Vizcocuy para el mundo. Aquí va el comandante Hugo Chávez miren. Aquí van va Elías de los que reconozco algunas muchachas esta es Marleni por aquí atrás está Erika Farías en la foto José Vicente Regel siempre en primera línea aquí va ¿cómo se llama? El general Ornella Ferreira por aquí está Aristóbulo esto seguro fue en Barcelona ¿verdad? Sí Barcelona la campaña inolvidable aquí vamos mira aquí va Tarek esto es en sabaneta saliendo de sabaneta aquí va el comandante y no sale en la foto porque el que va manejando este carro ya saben quién era aquí está Rosa Virginia mira Rosa Virginia el negro Reyes Reyes Don Escalona ¿ajá? somos los mismos y vamos con Chávez siempre con Chávez ¿ajá? Comandante infinito aquí vamos la campaña este esto también es en marina en sabaneta ah mira aquí si aparezco yo mira aquí estoy yo aquí está Adán Adán Coromoto ¿no? por aquí está el alcalde de sabaneta Nacho no perdón Aníbal y este sábado corazón llanero en sabaneta están todos invitados ¿verdad? desde las 6 de la tarde Raimundo Valle Sara Espinosa Pablo Machado ¿ah? por aquí Roberto Fidel 4F Mayeque Dionisio Fernández etcétera etcétera José Luis Pérez José Luis López Giancarlo López Ana Rosa Ocando dice Ana Rosa Ocando Nicolás Maduro usted dijo algo muy cierto Chávez sembró valores sembró el amor a la patria por eso esta revolución no tiene marcha atrás lo dice ella Ana Rosa saludo Ana Rosa mira aquí miren las fotos que sacan esto fue una vez que fuimos a Cogede Ciglia Ciglia Flores primera en la lista de su estado natal Cogede Ciglia Diputada ¿qué les parece? miren aquí está a mí me gusta ese tipo de sombrerito este me quedaba pequeño ¿no? ese sombrero negro son bonitos tienen así como una cosa aquí mira bailando yo bailo joropo como quien baila salsa los brinquitos Ángelo Ángelo inventa vale Glorimarra en Guanta mira lo que pasa esto es bonito ¿ves? mostrarlo Nicolás Maduro contacto con Maduro en Guanta asamblea de la UVC miren a esta hora en tiempo real Juliet ahorita a esta hora están las UVC trabajando ¿dónde está Chuboto Realba? cayéndose a palo en los bares del este Caracas no miento te puedo decir que vara inclusive no tiene bueno si quiere ir para un bar pues porque Jorge Rodríguez critica eso mira aquí está miren la UVC miren trabajando puras mujeres lo que te estaba diciendo mira tú cuentas la foto y el 90% es liderazgo de mujeres en Guanta mira que bonito parados aquí conversando esto es democracia John F. Kerry John Kerry mira aquí está la democracia imperfecta mira la democracia imperfecta mira democracia imperfecta que cosa y si fuera perfecta como sería aquí está la democracia imperfecta de John Kerry miren donde sea como sea cuando sea el pueblo está reunido hablando conversando atendiendo los asuntos públicos la democracia venezolana no es una democracia de élites de grupos de poderosos de multimillonarios como dice el presidente Jimmy Carter que la democracia estadounidense se transformó en una distocracia donde para ser presidente o ser senador o ser representante necesita millones de millones de dólares aquí no aquí un obrero como yo es presidente de la república o un maestro como Eduardo Piñate es diputado o una ama de casa periodista como Tania Díaz es diputada y candidata Tania ¿cómo está todo? ¿cómo está la campaña? ¿cómo está el espíritu? ¿cómo está el amor? ¿cómo está el trabajo? Tania Díaz periodista profesional venezolana mujer ama de casa madre luchadora y sobre todo chavista así es sobre todo chavista presidente bueno mire estamos muy bien estamos en despliegue estamos casa por casa está ese mujerero chavista las guardianas de Chávez en campaña permanente conquistando lo que nosotros sabemos que es el futuro es la garantía de un futuro de paz para nuestra familia para nuestros hijos yo le digo nosotros que si andamos caminando porque usted sabe que la oposición tiene una política que nosotras las de Caracas las candidatas de Caracas las bautizamos las de piquijuye pues ellos van a los sectores populares se paran en una puerta se toman la foto y después salen corriendo porque si se quedan la gente le va a empezar a preguntar cosas entonces ellos llegan piquijuye nosotros no nosotros si vamos a la asamblea y para donde huyen para el bares para el este para el este no no la oposición es graciosa ahorita le voy a comentar algo de la asamblea nacional también porque sabes que allá ahora se está formando una asociación de víctimas son las víctimas asociación de víctimas de la MUT son los posibles candidatos me lo dicen ellos allá en la oposición que me desmientan ahorita posibles candidatos que fueron inhabilitados por la MUT porque como allá no hay democracia ¿verdad? se hicieron una una primaria chucuta entonces mucha gente quedó por fuera porque los excluyeron de la MUT pero bueno eso es asunto de ellos lo que yo le digo es que nosotras y nosotros estamos en este despliegue y estamos como siempre gratamente sorprendidos de la fortaleza que tiene el pueblo venezolano presidente sobre todo la fortaleza que tenemos las mujeres venezolanas porque mire que nos han dado con todo está claro el pueblo venezolano de que la guerra económica esta operación tenaza es contra el gobierno del presidente Nicolás Maduro es contra el Partido Socialista Unido de Venezuela pero que está concentrada la mayor fuerza en el ataque a la mujer venezolana en la en la intención de desmovilizar y desmoralizar a esa fuerza amorosa que es la más potente del chavismo que somos las madres las mujeres venezolanas las guardianas de Chávez como nos bautizamos aquí en este cuartel de la montaña entonces por eso nos aplican esta guerra económica por ejemplo y tienen a la mujer venezolana haciendo colas para comprar cosas que se esconden y se acaparan y se les sube el precio porque afectan directamente la cotidianidad y la psiquis de la mujer venezolana lo sabe la derecha por eso Tania en toda esta etapa y sobre todo después de la victoria del 6 de diciembre con una buena victoria del 6 de diciembre despejamos el camino para avanzar radicalmente y aceleradamente en la nueva economía sobre todo en la economía productiva que garantiza la distribución directa ¿con qué? con los mercados comunales a cielo abierto que es la prioridad nuestra ¿con qué? con los pedevales comunales en los urbanismos ¿con qué? con la red de bodegas populares fíjate la decisión que tomó Macro en coordinación con el ministerio de abastecimiento Carlos Osorio bueno Macro tomó la decisión de volver a cumplir la función que le tocaba y de dejar de ser bueno como se había convertido sin responsabilidad de sus dueños creo yo se había convertido fundamentalmente o mejor dicho a Macro la habían sometido como han sometido a bastos bicentenarios a un ataque masivo organizado de mafias muy bien financiadas y organizadas de los machaqueros entonces el 80% de la gente que estaba sacando productos de Macro era para el machaquerismo eso lo demostramos por meses y ahora Macro ha decidido algo que me parece muy bueno volver a cumplir el papel de intermediario que le toca y priorizar el abastecimiento seguro de la bodega del abasto y de la panadería en la comunidad para que la gente no tenga que ir lejos de su lugar y tenga primero el comunal que le estamos llevando su comunidad yo le he puesto metas grandes al ministro Osorio y le he dicho esta semana tenemos que llegar a 2000 mercados comunales no hay excusa y debemos llenar todos los urbanismos de la gran misión vivienda venezuela y más allá de pedeval productivos comunales pedevales comunales y después de la victoria dentro de 8 semanas se despeja el camino para radicalizar las medidas para proteger al pueblo porque lo que tu dices es verdad mira yo le entregué a Dios dado pendiente le entregué a Dios dado unas cosas que me llegaron de Bolivia y de Chile de amigos bolivianos y chilenos del año 71 1971 y 72 unas revistas unos videos Dios dado lo está preparando no se si para mañana pero me dijo que Dios dado es como se llama meticuloso se pone a trabajar está trabajando en el tema mira es increíble una revista del año 72 y le estaban haciendo Allende lo mismo que en Venezuela lo mismito que en Venezuela dicen titulares grandes de la revista dice lo que falta en Santiago sobra en Tacna entonces hacen todo el reportaje unos periodistas buenos periodistas hacen el reportaje de todos los productos y muestran la foto de los productos y dicen bueno esto parece Cúcuta Caracas el ataque a la moneda por cada moneda por cada peso chileno 120 monedas pesos de la moneda nacional entonces en Perú y en Bolivia soles y bolivianos 120 cualquier parecido con las casas de cambio de Cúcuta no es casualidad es profeso son esquemas de guerra que se aplican a la Rusia soviética también se lo aplicaron esquemas de guerra claro en Venezuela tenemos más anticuerpos hemos formado un pueblo con conciencia a pesar de que nos bajó el petróleo de la cena 40 hemos hecho un gran esfuerzo productivo de importación hemos conseguido créditos donde nadie consigue para tenerle a nuestro pueblo su comida su cosa para anteponer a los esquemas de guerra económica y sufrimiento esquemas de cooperación esquemas comunales esquemas productivos esquemas solidarios porque ¿qué es el mercado comunal? a cielo abierto un esquema cooperativo y solidario ¿qué es el pedeval comunal? un esquema socialista y que debe ser este esquema que ahora anuncia macro un esquema económico justo justo cooperativo así que hay que buscarle distintas respuestas con el pueblo siempre con el pueblo y de esta guerra económica tengan la seguridad vamos a salir más fortalecidos más temprano que tarde vamos a salir más fortalecidos con una mejor economía una sana economía y al bachakerismo y a las mafias las vamos a derrotar y detrás de los bachacos y detrás de las mafias la derecha maltrecha va a salir con las tablas en la cabeza tú vas a ver el 6 de diciembre mujer valiente Tania que más nos puede decir bueno presidente Jesús Farías al turno por allá nos hemos puesto a hablar la gente del valle que está clarito el pueblo venezolano están claritas las mujeres en esa estrategia que usted acaba de decir y que bueno la oligarquía no sabe con quien se metió no sabe no está consciente de la fuerza de la potencia y de la valentía que tenemos las mujeres y que tienen los hombres venezolanos que el pueblo está clarito y que está avanzando mire si poquito a poco calladito organizándose avanzando en todo lo que es la estructura electoral para el 6 de diciembre pa darle donde debe dar y meterlos en el carril democrático como decía el comandante Chávez así es Jesús Farías el valle coche Jesús Farías camarada saludos presidente y Santa Rosalía y Santa Rosalía como está la gente del sur por allá bueno muy entusiasmado y con el enorme compromiso de consolidar la victoria en ese circuito que fue un circuito donde usted dio los primeros pasos en las luchas populares en las luchas políticas eso es algo especial para nosotros hay gran entusiasmo y optimismo pese a las graves dificultades que estamos viviendo en estos momentos usted hablaba hace pocos minutos acerca del malestar y disgusto que pueda haber en parte de la población venezolana incluso del pueblo chavista pero lo que hemos podido observar es que no hay ni habrá un rompimiento con el legado del comandante Chávez y con las líneas de la revolución bolivariana eso lo tenemos que destacar porque en el cara a cara en el contacto con la gente brota siempre la esperanza brota siempre la lealtad y la firmeza nosotros quizás no hemos alcanzado un nivel de conciencia que nos pueda fundamentar en la vía para el socialismo ya sólidos no pero hay solidez en la intuición y en la comprensión de las causas de los problemas y sobre todo de las vías posibles para solucionar usted decía la única opción la única forma y la única fuerza que está en capacidad de solucionar los problemas es el chavismo y eso es absolutamente cierto y de garantizar la estabilidad y de garantizar la paz ¿qué haría un gobierno de la derecha en condiciones económicas como la que nos encontramos nosotros? ¿qué haría un gobierno dirigido por las grandes corporaciones en condiciones del desplome de los precios petroleros? privatización de empresas privatización de los servicios públicos recortes brutales del gasto de la inversión social una apertura económica la neocolonización de nuestra economía y de la nación y por supuesto retornaríamos al pasado en ese sentido yo pienso que el partido está haciendo un gran trabajo en las orientaciones que usted dio para finalizar en primer lugar un gran debate programático el socialismo contra el capitalismo un gran debate de la crisis del capitalismo y las soluciones que presenta el modelo socialista la política del socialismo y en tercer lugar un contraste preciso del pasado con el presente y sobre todo el futuro ese es el optimismo la fuerza que nos ha brindado el comandante Chávez esa inspiración de luchar por un mundo mejor un saludo un saludo al Valle Coche a Santa Rosalía el cementerio la bandera los cintechos de la calle 1 a la 18 y todo Coche vamos a saludar a Ilenia Medina Ilenia camarada Ilenia tiene una gran experiencia diplomática internacional estuvo en toda esa experiencia histórica de cambiar la OEA yo recuerdo cuando yo iba en el 2002 era a la OEA diputado que diferencia después en los años con el esfuerzo que hicieron con el mauro Jorge Valero después estuvo en la ONU también hoy está en las calles de Caracas con toda su experiencia nacional internacional es una de las líderes del partido patria para todos azul azulita pues viene Ilenia que me dice sobre todo de esta batalla bueno presidente hay aspectos que yo creo que es importante resaltar y que de alguna manera se ha dicho y la canciller ha sido muy pertinente en eso recientemente Venezuela presentó su examen ante el comité de derechos humanos en lo social en Ginebra y a pesar de que el informe el examen fue duro y el informe recogió algunos aspectos importantes allí se dijo algo muy muy esencial que hay que destacar y es lo siguiente Venezuela logró y lo dicen los propios comisionados que en un momento de crisis Venezuela sigue invirtiendo en lo social y eso es novedoso eso nunca se ha dicho y la banderilla que nosotros le tenemos que colocar al modelo a nuestro modelo que está en construcción es que en un momento incluso de crisis de colapso de los precios petroleros de reducción de los recursos se sigue invirtiendo en lo social es decir Venezuela está generando un nuevo estándar internacional y eso es sumamente importante cuando el mundo neoliberal el sistema neoliberal habla de los estándares internacionales en materia de libertad de expresión uno dice bueno ¿cuáles son? ¿cuál es ese estándar? porque el pueblo no se expresa de esta manera nosotros estamos señalando que en el mundo ahora Venezuela colocó un nuevo estándar internacional en materia de derechos humanos y sobre todo en lo político y en lo social y nosotros tenemos que remarcarlo eso lo recoge inclusive el comité pero nosotros tenemos que realzarlo es un aspecto fundamental y el otro que tiene que ver también con esta guerra económica brutal que se inició hace dos años presidente al mes que usted llegó al mes exactamente que usted llegó se comenzó a visualizar nosotros lo denunciamos patria para todos permanentemente pero además un aspecto importantísimo en enero de este año una cosa escandalosa en enero de este año cuando a la primera segunda semana de enero todos los años el país como todos los países del mundo están un poco durmiendo las fiestas navideñas ya comenzamos a decir desde el interior en Caracas está pasando algo el plan ya venía desarrollándose y eso lo tenemos que tener claro cómo cómo descifrarlo a la gente yo creo que ese es un punto neurálgico y eso está creo que nuestro enfoque debe ser hacia eso cómo explicarle a la gente dónde está la situación porque la gente está molesta nosotros también estamos molestos pero hay una voluntad fundamental que es irrebatible irrebatible medible cuantificable la voluntad del gobierno y del estado y de la revolución de garantizar los derechos humanos en cualquier circunstancia como usted lo dijo el año pasado en julio cuando hubo ese colapsamiento inducido también de los precios del petróleo que garantizaba continuar la inversión en el ámbito de lo social entonces ¿dónde está la falla? hay una hay un hay un espacio gris que es importante que los periodistas internacionales que están aquí lo reconozcan un gobierno que está invirtiendo que está garantizando como ningún pueblo en el mundo como ningún gobierno al mundo que el pueblo tenga acceso a los alimentos a los productos necesarios ¿dónde está? ¿por qué está este problema? bueno porque hay un plan hay un plan y creo que le comentaba la canciller extraordinario que señalando porque todo está absolutamente articulado que bueno que el embajador de Estados Unidos en Guyana se quitó el velo se desnudó y señaló le puso el sello imperial a David Granger nos parece extraordinario porque él se está mostrando hasta ahora como una como una víctima y resulta que no una vez más esa esa confrontación de Granger de esa manera tan agresiva con Venezuela como jamás ha sucedido tiene el sello imperial de la corona británica y de los halcones y eso tenemos que decirlo es parte de esto como descifrar esa zona gris para que nuestro pueblo entienda que no puede suicidarse en primavera y creo que ahí está el secreto de todos de lo que nosotros debemos hacer como revolucionarios y que estamos haciendo y la gente lo sabe pero hay que tratar de visibilizarlo más claro hay que conseguir los caminos a la fuerza de la verdad así es porque estamos nosotros cuando tú dices tú preguntas eso tú dices eso mira la pregunta que tú haces es ¿dónde está la falla? con esa pregunta me voy yo aquí hoy mira ¿dónde estamos fallando? sin lugar a dudas el modelo social que dejó el comandante Chávez es lo más avanzado que existe hoy en el mundo ¿dónde? sí que es el Estado lo llama Alfredo Serrano el Jesucristo de la economía lo llama el Estado de las misiones socialistas ¿verdad? Jorge Arriaza ¿no? Jorge Arriaza es algo así como él es Jesucristo tú eres San Pedro ¿verdad? te toca construir la iglesia económica fíjate lo que dice ¿dónde estamos fallando Silvia Jorge Rodríguez Isis ¿dónde estamos fallando? respondamos eso con el pueblo el pueblo sabe en lo social hemos seguido distribuyendo yo acabo de probar un poco de recursos hoy yo estaba escuchando cuando venía para acá yo siempre escucho AN Radio la mejor radio que hay y estaban transmitiendo los debates de la Asamblea Nacional a veces nos quedamos cortos Jorge porque la oposición hoy estaba votando en contra de los créditos adicionales para la misión jóvenes del barrio por ejemplo inventa de argumentos para votar en contra yo acabo de aprobar una millonada ayer estuve todo el día estudiando y trabajando con el ministro Marcos Torres consiguiendo los recursos donde no hay hariendo pues en la correcta administración y consiguiendo recursos para las pensiones para llegar a la meta de las 300 mil pensiones el modelo social si no fuera por este modelo social estaríamos entrando otra vez en la fase que dejamos en el 89 90 por atrás pero ¿en qué estamos fallando en lo económico? para acelerar la transición hacia el nuevo modelo económico productivo hacia el socialismo productivo ¿qué más falta por hacer? hay un poco de cosas que faltan por hacer ¿cuáles son? ¿cuándo las vamos a hacer? sin lugar a dudas necesitamos despejar la incógnita electoral es vital despejarla y hay que llevarle esa verdad al pueblo ayúdennos a despejar la incógnita electoral y a obtener una buena victoria para que ustedes vean el milagro económico que vamos a lograr junto al pueblo activando todas las fuerzas productivas del país haciendo un milagro económico que es lo que necesita Venezuela pero yo les dejo eso que acaba de traer Ylenia Jorge Arriaza vicepresidente ejecutivo tiene la principal responsabilidad de coordinación del gobierno y todos pues los vicepresidentes de gobierno en comando de campaña ¿en qué estamos fallando en ese aspecto? muchos otros fallamos por falta de respuesta en algunas cosas bueno vamos buscando respuestas en lo social en lo cultural en lo político en lo político no hay cosas que no se hagan en lo político ¿verdad? en lo político en las calles movilizando construyendo movimientos populares movimientos sociales fíjate lo que acabamos de hacer ¿eh? Movimiento Bolivariano de Colombianos y Colombianas por la Paz que cosa tan bella hemos llegado a 300 mil inscritos del Movimiento Bolivariano de Colombianos y Colombianas aquí está Juan Carlos y Jorge los dos están coordinando esta iniciativa que ha dado su primer paso ha dado su primer paso y qué voto de confianza empezamos en 8 estados luego un fin de semana 8 estados más 16 y este fin de semana que pasó ya 8 estados más 24 y el fin de semana que viene vamos a hacerlo por petición como dicen en las televisoras Winston por petición del público ¿cómo diría Winston? Repetición a petición del público vamos a ver ¿cómo dirías tú Winston? Repetición a petición del público vamos a el fin de semana sábado y domingo la inscripción en los 24 estados vamos a tratar de habilitar nuevas plazas hay mucha gente ¿no? y yo escucho y veo la muestra de confianza de los colombianos quiero agradecerlo a ustedes compatriotas de Colombia que viven en Venezuela esa demostración de confianza de simpatía de amor por nuestra Venezuela ¿no? ese deseo de ser reconocidos como un pueblo de bien de trabajo y esos 300 mil que se han inscrito es un récord mundial si nosotros abriéramos por ejemplo las inscripciones en los centros electorales y habilitáramos el 20 30% de los centros electorales del país tuviéramos ¿qué te digo yo? millón y medio de colombianos ya inscritos en Venezuela hay 5 millones 600 mil colombianos no es concha de ajo que se vinieron en distintas épocas yo he escuchado los testimonios de gente que llegó hace 5 años 10 años 11 años escuché un testimonio bien bonito ¿te acuerdas Silvia? de un señor que decía que tenía 31 años aquí y de sido objeto de persecución brutal la primera persecución que me ha hecho este gobierno me dieron una casa la segunda persecución me permitieron estudiar en la universidad y la última persecución que me han hecho y lo denuncio como violación de los derechos humanos el alcalde Jorge Rodríguez me dio un premio literario porque yo soy poeta decía alguien en Barcelona no sé el nombre la gente la agarra por ahí pues pues si no nos amargamos la vida con esta oligarquía que nos ataca ¿verdad? agarrarla por el humor de verdad yo estoy muy feliz Juan Carlos Tano de Cinsalejo Colombia y además estoy muy feliz por cómo ha avanzado el proceso de paz en Colombia verdaderamente nuevos vientos de paz y hay que decirle al presidente Santos con todas las diferencias que hemos tenido gracias presidente Juan Manuel Santos por haber impulsado con tanta determinación este proceso de paz desde que usted se lo planteó el 10 de agosto del año 2010 al comandante Chávez la decisión y la orden que nos dio el comandante por la paz de Colombia y así estamos vamos con Colombia junto a Colombia junto a Colombia por la paz de nuestra hermana Colombia por la paz de Sudamérica la paz en Colombia es la paz en Venezuela imagínense ustedes el tiempo feliz en que ya clausurada la guerra colombiana pueda combatirse con más fuerza el narcotráfico los paramilitares y puedan fluir la frontera y pueda fluir tranquila el colombiano y pueda aplicarse Juan Carlos el plan que ustedes han propuesto un plan retorno Juan Carlos sueña con ir a su pueblo sin salejo y caminar por las calles por las plazas y ver a los compañeros que se crecieron jugando fútbol con él ¿verdad? y así miles de colombianos sueñan con un día volver a Colombia a su terruño si quieren quedarse trabajando con nosotros felices pero ese plan retorno es una idea muy bella yo quisiera que Juan Carlos Tanos nos comentara que ha vivido Juan Carlos ustedes la comunidad colombiana estos días estos fines de semana de inscripción masiva en las plazas Bolívar de todo el país del movimiento bolivariano de colombianos y colombianas por la paz Juan Carlos Tanos Buenas noches señor presidente muchas gracias por el espacio antes que todo recordar como hace exactamente 18 años en el departamento de Antioquia siendo gobernador un señor facilitó a los paramilitares un helicóptero para que asesinaran en Ituango un municipio de este departamento a campesinos y se produjera la masacre del aro 18 años cumplimos en octubre de la famosa masacre del aro producida por paramilitares en complicidad con un señor que era gobernador que facilitó el helicóptero para que estos señores asesinaran a campesinos y se produjera una enorme masacre y un gran desplazamiento octubre de 1997 ese señor ayer justamente la fiscalía pidió a la corte suprema de justicia le abrieron una investigación por esta masacre porque ahí ya el paramilitar confeso generó la herramienta y el vínculo que en derecho penal se debe tener para mostrar la participación física e intelectual de este señor gobernador con dicha masacre recordar eso es importante para nosotros porque de esa masacre del aro hay mucha población en el territorio venezolano que ha sufrido en el departamento de antioquia en ituango un municipio antioqueño y hay muchos hermanos colombianos viviendo aquí con nosotros conocimos uno en el estado táchira se inscribió en el movimiento debe estar inscrito porque hace rato no conversamos con él pero hace tres años lo conocimos en el estado táchira justamente y fue un sobreviviente de la masacre del aro un sobreviviente un campesino además que perdió a un hijo en esta masacre que dolor no y de allí le tocó salir a Bogotá y de Bogotá se vino justamente para el territorio venezolano es muy importante esto de los 300 mil porque es un voto de confianza primero primero es un voto de confianza en el proceso bolivariano es un voto de confianza que ratifica el compromiso de los colombianos en el chavismo en esa cultura que es el chavismo es un voto de confianza en ese modelo de inclusión que usted encabeza es un voto de confianza triple que significan esos 300 mil hombres y mujeres colombianos que han hecho el registro oportuno en las plazas bolivariano además que como usted lo ha señalado no se ha hecho la cobertura total esperamos que este fin de semana y el próximo e incluso proponerle la posibilidad de extenderlo hasta finales de mes de octubre para poder llegar justamente a mayor población aprobado vamos a extender la inscripción y el registro del movimiento bolivariano de colombianos y colombianas por la paz la independencia la verdad la unión y todo lo bueno que haya entre nuestro pueblo me parece una idea maravillosa y además como estuvimos conversando junto a Jorge Rodríguez y el equipo de coordinación del movimiento bolivariano de colombianos por la paz ya sabes tenemos que precisar bien los planes todos estos planes que hemos hablado de estímulo económico para la producción los planes de identidad justa los planes socioculturales de la cultura la música la poesía los planes de ir construyendo bases socioculturales de nuestros hermanos de Colombia conjuntamente con las UVC con los consejos comunales es una obra maravillosa por eso yo cuando llegué que estuve saludando a Luis José a Chevique que se está durmiendo dale un pellizco a Hernán Canorea y a Jordán les dije que fíjense como de una cosa conflictiva difícil Freddy nace algo nuevo algo bueno eso es lo que tú dices la cultura del chavismo siempre nos decía frente a dificultades creemos lo nuevo gestemos lo nuevo hay que parir siempre lo nuevo frente a un conflicto se agota un modelo se agota una situación una circunstancia creemos algo nuevo estaban metiéndole casquillo al pueblo colombiano con mentiras en Venezuela bueno vamos a convocar vamos a convocar al pueblo colombiano para ver qué pasa y ahí está en las primeras de cambio 300 mil compatriotas de Colombia inscritos en el más poderoso movimiento de colombianos que se haya visto en la historia de la patria venezolana ¿ah? movimiento en nombre de Bolívar de Nariño de Girardot lo que hablamos el plan Nariño el plan Girardot y el plan Ricaute tres planes que vamos a lanzar no voy a adelantar nada ahorita pero la comunidad colombiana vayan consultando ustedes interinamente sobre el plan Nariño el plan Ricaute y el plan Girardot tres planes de protección y de unión con el pueblo de Colombia que vive entre nosotros ¿qué te parece? excelente además nos parece que Antonio Nariño frente a la dinámica de 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 las víctimas colombianas aquí en el territorio venezolano que hemos venido a buscar protección sería muy importante ya empezar a trabajar un poco la dinámica del programa Antonio Nariño en función de ver cómo logramos juntar a las víctimas colombianas que están en el territorio venezolano recordemos que la NURA en algún momento ha señalado que entre 200 y 250 mil colombianos viven refugiados de facto en el territorio venezolano naturales es decir se han acercado a la comunidad nativa y conviven justamente sería muy importante pensar esto frente al tema de derechos humanos la verdadera el verdadero retarcimiento de los derechos humanos se está produciendo justamente en este modelo de inclusión y que más que empezar a mirar cualquiera de esos planes que usted ha señalado el Antonio Nariño para las víctimas del conflicto colombiano que vivimos en este territorio señor presidente correcto bueno mira vamos a aprovechar el momento porque tenemos un pase en vivo y directo hacia una comunidad del barrio El Limón en la carretera vieja Caracas La Guaira es uno de los caminos viejos de la Caracas antigua barrio El Limón todas esas carreteras El Limón para arriba Freddy uno subiendo por El Limón para arribita para allá el barrio Nuevo Día allá donde nos las pasamos en el año 88 89 90 Ojo de Agua y al frente Nuevo Horizonte ¿qué se llama? Lago Ben Gramo Ben Federico Quirós y aquel barrio que fuimos Cilia ¿te acuerdas con la coordinación metropolitana del movimiento bolivariano revolucionario 200? por allá en el año 94 95 bueno ahí hay muchos colombianos que viven allí porque llegaron precisamente huyendo de la miseria y de la guerra y llegaron a los barrios más humildes a las montañas más humildes de Caracas y de otras ciudades así que vamos a darle el pase al general de la patria Manuel Quevedo ministro del poder popular para la vivienda y presidente de la gran misión barrio nuevo barrio tricolor vamos a colocarlo allí para irlo viendo barrio El Limón barrio El Limón gran misión barrio nuevo barrio tricolor no duerme y así debe ser compañeros diputados y diputadas candidatos debemos activar y reactivar todos los corredores al pelo donde ha funcionado bien que funcione mejor donde no ha funcionado que empiece a funcionar y articular Isis compañera vicepresidenta del socialismo territorial articular todo este concepto del socialismo comunitario del socialismo protagonizado por el vecino por la vecina por el pueblo general Manuel Quevedo muestrele a esta hora a toda nuestra patria tremendo esfuerzo que hacemos en El Limón y más allá del Limón adelante querido camarada Chávez vive mi comandante en jefe un saludo a todos a toda Venezuela desde acá el sector Las Casitas barrio El Limón el corredor heroica carretera Caracas La Guaira bueno este es un sector en donde el pueblo se ha empoderado y apoderado de la gran misión barrio nuevo barrio tricolor en la planificación territorial de las obras y nosotros cuando vamos bajando hacia allá hacia La Guaira vemos la hermosura del trabajo que está haciendo acá la comunidad un trabajo hermoso de recuperación de vivienda dos sectores de trabajo tienen ellos aperturados el Limón 1 y el Limón 2 y allí tienen 709 viviendas son viviendas que han sido recuperadas con techo con los materiales dentro del convenio China-Venezuela y aquí tenemos a Rosani que bueno ella es parte de este gran esfuerzo para que tú también le expliques al país y le empecemos a mostrar esas imágenes hermosas que tomamos temprano acá en el barrio El Limón adelante Rosani Buenas Buenas noches Presidente reciba un saludo revolucionario de parte de la carretera heroica carretera vía Caracas La Guaira nos encontramos en el barrio El Limón sector La Cruz en Las Casitas donde venimos desarrollando el plan barrio Nuevo Tres Color donde empezamos a trabajar 400 viviendas ya llevamos 649 viviendas que ya están al terminar y estamos impulsando este plan cuerpo a cuerpo todos los consejos comunales las UBCH a fuerza de nuestro esfuerzo vamos a terminar ya un corredor impulsando los demás corredores le pedimos que nos sigan ampliando los corredores de la carretera vía Caracas La Guaira donde de verdad toda la comunidad está agradecida con el trabajo que estamos realizando y cambiándole la calidad de vida no nada más en una vivienda también se lo estamos cambiando en organización tanto política y socialmente la comunidad hoy en día ha cambiado tanto en esta revolución que de verdad no vamos a dejarla que nadie nos las quite que nadie nos las toque porque la comunidad es del pueblo el pueblo y la revolución nunca más cambiarán esta patria que fue libre muchas gracias Rosagni y es que acá mi comandante en jefe le hemos dado sus instrucciones dentro de los corredores de iniciar obras en todos los sectores de barrio tal cual usted nos lo indicó estamos bueno trabajando con los corredores en los lugares donde no se han comenzado las obras que se comience de inmediato que la gran misión barrio nuevo barrio tricolor le pertenece a la comunidad y Yudí ha hecho un trabajo desde el inicio de acá de organización para que también nos diga desde el inicio cuál es el avance que nosotros hemos tenido acá bueno que es el avance del pueblo bueno primeramente un saludo revolucionario al presidente Nicolás Maduro gracias por el apoyo que hemos recibido del gobierno nacional y de antemano te digo que el avance que hemos tenido en el limón es que comenzamos con un frente de obra de 600 viviendas las cuales ya hemos impactado 449 viviendas eso lo llamamos limón 1 que ya se está cerrando ese frente de obras y comenzamos con el frente de obra número 2 que lo llamamos limón 2 donde se van a impactar 400 viviendas y en 3 semanas cuando ya el presidente Nicolás nos dijo que ya pasáramos a ejecución directa con las comunas y los consejos comunales ya llevamos en 3 semanas 160 viviendas impactadas en la parte del limón 2 y eso se está haciendo con la comunidad directamente con la comunidad o sea en ejecución directa con los consejos comunales y la comunidad propiamente está tomando en cuenta que eso es un esfuerzo que está haciendo el gobierno nacional y se ha apoderado de la misión como tal y está ejecutando la misma comunidad sus viviendas está colocando sus puertas sus ventanas sus techos está pintando y de la mano con los consejos comunales eso lo estamos haciendo en conjunto con la organización que tenemos aquí en la carretera vieja Caracas-La Guaira gracias Yudi y es que acá en el barrio El Limón mi comandante jefe ya estamos en una etapa superior la gerencia técnica acompañó en una primera fase y ya el pueblo ha pasado en una ejecución directa es lo que nos estaba explicando Yudi ya el pueblo organizado ya tomó la ejecución de las obras con participación de profesionales acá mismo de la comunidad nosotros estamos entregándoles los materiales garantizamos los recursos la gran misión barrio nuevo barrio tricolor no nos para nadie y no nos para porque la gran misión barrio nuevo barrio tricolor se metió en el corazón de los venezolanos ya los venezolanos bueno ¿dónde? ¿en qué barrio no quieren barrio nuevo barrio tricolor? Rosa tú también eres una de las fundadoras para que le des también un mensaje de esa tú empezaste acá cuando nosotros llegamos con el trailer del comando y control ya usted tenía una sala bien organizada sí este esfuerzo lo venimos haciendo durante un año con las salas técnicas del corredor heroica carretera vieja carascalaguayra que comprende cuatro sectores de barrio plan de manzano ojo de agua limón nuevo día y tacagua vieja de las cuales en estos sectores hemos desarrollado proyectos vitrinas y proyectos de frentes de obra en todos estos sectores tenemos aprobados 11 sectores que la ejecución lo está haciendo directamente los consejos comunales y la misma comunidad empoderándose de estos recursos que nos envía el estado y gracias a usted presidente gracias al presidente eterno Nicolás Hugo Chávez que es el que nos ha abierto las puertas para que todas estas comunidades de la heroica carretera vieja caracalaguayra y todos los sectores de la gran caraca puedan desarrollar estos proyectos de verdad es importante que nos organicemos que armemos las comunas en construcción que hagamos el trabajo como pueblo organizado dentro de los corredores de la carretera vieja caracalaguayra y todos los corredores de caracas y a nivel nacional de verdad le decimos a las comunidades que cuiden lo que tenemos que aprecien todo el trabajo que estamos haciendo como voceras y voceros de los consejos comunales y que también participen porque esta es una labor muy bonita que tenemos en la revolución aquí desarrollando el legado de nuestro presidente eterno Hugo Chávez que es el plan de la patria y lo estamos haciendo con el pueblo muchas gracias Rosa bueno el poder popular y el poder femenino que nos da la bienvenida pero también tenemos a David Romero pues David Romero es uno de los trabajadores y jefe de esos trabajadores quien ha articulado acá todo el trabajo selección de allí de cuál va a ser la forma como se van a ejecutar los proyectos las cuadrillas las brigadas háblanos de ese trabajo David bueno es un trabajo en conjunto con las comunidades con los muchachos del sector ellos participan en estas obras sociales que nos ofrece lo que es la gran misión Barrio Nuevo Tricolor y que nos sentimos orgullosos que la misma comunidad estos jóvenes que están cada día trabajando y luchando como organización y dando esa lucha cada día por esta revolución y por este país tan hermoso como es Venezuela y Presidente Maduro aquí le doy un gran abrazo un solidario cuente con este pueblo que siempre lo va a apoyar y lo está apoyando así es David desde acá desde el barrio Las Casitas barrio adentro la gran misión Barrio Nuevo Barrio Tricolor continúa su despliegue su gran despliegue en los 200 corredores pero vamos a ir más allá activando en los sectores de barrio que la organización popular se prepare y se inicie de una vez las obras tenemos los materiales tenemos el despliegue tenemos todo para asegurar que la gran misión Barrio Nuevo Barrio Tricolor se apodere allí de todos los barrios de Venezuela mi comandante jefe desde acá desde el barrio El Limón desde esta hermosura le retornamos el pase mi comandante jefe Excelente solo el poder popular puede el poder popular en una revolución es vital el poder del pueblo las comunas los consejos comunales es una solución porque es el trabajo entre todos y entre todas es la comunidad los intereses colectivos la causa común de la comunidad por eso son comuneros lo común lo común consejo comunal el consejo de lo común de lo comunitario de lo bueno ser como un como uno ser como uno y una estar unidos en lo comun en lo comun en lo comunitario en lo comunal va lo lo que nos une el interés común y la apuesta completa nuestra tiene que ser a lo comunal gran misión barrio nuevo central vertebral su resultado más hermoso es la organización comunal del pueblo sus consejos comunales sus comunas sus salas mayores sus salas técnicas lo más maravilloso de la gran misión vivienda venezuela tiene que ser los movimientos de viviendos venezolanos y una vez construido la comunidad organizada la comunidad principio fin alma espíritu columna de todo el proyecto socialista venezolano nuestro proyecto como el socialismo tiene varias dimensiones si alguien preguntara cuál es la dimensión esencial vital del socialismo venezolano es el concepto ahí está la impronta de Chávez de su pensamiento de su obra digamos lo comunitario es lo que va arropando el resto en el socialismo venezolano arropa lo productivo lo económico lo arropa si no no estuviéramos vivos si no ni existiéramos es un aporte del comandante Chávez que reconoció las distintas dimensiones por lo menos cinco la dimensión política la democracia el poder popular la democracia el poder político del pueblo el protagonismo la dimensión económica el socialismo productivo transformar las relaciones sociales de producción y el socialismo en lo económico en la fábrica el ritual el moral decía Chávez es vital tomando el concepto de Simón Rodríguez y del Che Guevara y del Papa Francisco ahora transformación del ser humano en lo ético el socialismo en lo social lo llamaba el comandante Chávez el nuevo modelo del estado social de las misiones del estado social del bienestar socialista pero el eje articulador de todos las dimensiones el socialismo comunitario el socialismo territorial aquí está la vicepresidenta aquí está llegando la candidata a diputada Jacqueline Farías desde Antima nos saludo camarada también está la candidata Gabriela Garaterol Gabriela aplauso a Gabriela vale a Yajaira Meléndez también ya le vamos a dar palabra a la juventud y a las mujeres pero yo quiero compartir hablando de mujeres aquí está la primera combatiente the first combat no, no es para que hable Silvia ya tú hablaste el domingo yo traje un resumen porque el programa del domingo de Silvia bellísimo a mí me gustó mucho el espíritu de la creación de lo productivo de lo económico y los resultados concretos ella se fue para su estado natal que la va a elegir diputada ahora a Silita la diputada Silita la van a ver en la asamblea otra vez no es fácil tiembla la oposición pues y el programa de concilia en familia estuvo muy bueno porque se fue allí a los productores mire por ejemplo Silia descubrió unos productores de Moringa frente a la Guarimba Moringa es la consigna que tienen 20 años la familia produciendo Moringa y han descubierto los beneficios de la Moringa hasta para curar a los animales dicen que han sustituido las medicinas estas importadas y le dan a los pollos a las gallinas y a los animales Moringa y se recuperan de enfermedades y además están produciendo el que produce leche el que produce huevos los animales y la carne de los animales para papiar sabrosa ¿verdad? como dice Aquilín sabrosa descubrió a unos productores de miel también con sus trucos produce una miel especial ¿verdad Silia? productores de huevo estuvo sembrando carahota ustedes no la vieron si la vieron estuvo bueno el programa las carahoticas entonces yo le dije a Silia ¿por qué siembran tres carahoticas juntas? cuatro carahoticas ah para que las matas se acompañen y no se sientan tristes y la respuesta de Silia pues la respuesta científica de Silia a mano como es un conuco lo sembran a mano abre sus cuatro huequitos tú has sembrado carahota pensarás a Eligio ¿sí? yo tengo el empeño de que produzcamos toda la carahota que se come el país retomemos los planes productivos y estamos allí encaminados yo creo que lo vamos a lograr este año ya es un esfuerzo especial pero cuando un pueblo se llena de esa motivación no lo para nadie todos tenemos que ser entes productivos claro en el campo es más fácil porque son miles de miles de hectáreas con planes específicos pero todo el mundo puede ser productivo esa comunidad del limón ahí el sector Las Casitas que queda abajo de de la autopista Caracas-La Guaira allí pueden producir es más tienen montaña para producir plátano cambur naranja moringa ¿ah? pueden hacer como hicimos Silia y yo que tenemos una granjita tenemos gallinas ponedoras y todos los huevos que nos comemos vienen de ahí y le repartimos a la familia le mandamos a los huevos huevos fresquecitos huevos criollos pues eso lo descubrimos este año de guerra económica porque hay que uno tiene que buscar hacer y practicar lo que convoca a hacer y a practicar a nuestro pueblo y tenemos que convertirnos en entes productivos para que nuestra mente y nuestro cuerpo funcionen de otra forma porque si nosotros aprendemos a sembrar la lechuga la carabota cada quien es otro otro mundo que tenemos es otra mentalidad no consumista no pasiva ¿cómo nos educaron a nosotros? yo me eduqué en un apartamento aquí de 50 metros cuadrados ahí vivíamos cuatro hermanos tres hermanas mayores y yo mi mamá y mi papá pequeñito allí clase media popular y no ahí no no sabíamos nada pues consumir nada más estoy seguro que es la gran experiencia de todos ustedes de la mayoría han construido el capitalismo rentístico y el capitalismo en general ha construido una civilización consumista que nunca está satisfecha ni feliz siempre está insatisfecha porque siempre está esperando pedir que me den buscar y no construir no hacer y el ser humano es un ente esencialmente productivo desde que ser humano desde que el ser humano es ser humano desde que es civilización hace 9000 años siempre fue productivo a excepción hace 80 años para acá 100 años para acá tenemos que voltear todo eso tenemos que construir una civilización productiva una nueva civilización verdaderamente humana y todo lo que hagamos es poco por eso la vicepresidencia del socialismo territorial doña Isis Ochoa es tan importante con todo su entramado de organizaciones sociales de movimientos de fuerza social y por eso es tan importante este video que les voy a regalar de 8 minutos con un resumen de el trabajo que ha hecho concilia en familia miren que bonito en 8 minutos todas las verdades que se pueden decir el mercado socialista nosotros podemos crear un mercado socialista que incluya al sector privado venezolano al sector privado que se subordine a las leyes no estos que acaparan los alimentos para venderlos más caros no los que acaparan vehículos para revenderlos o los que se llevan de contrabando alimentos para Colombia o para el Caribe no, eso no es mercado ni es nada eso son mafias en verdad eso son delincuentes gente seria que tú por ejemplo tengas aquí en este terreno y tienes aquí una hacienda donde siembras maíz cacao ganado y produces y tienes unos trabajadores y les respetas sus derechos no los conviertes en esclavos no, no, no aquí estamos Cilia en el municipio Ricaurte del estado bolivariano de Cogera en el territorio de la comuna Zamora Vive en tierras de Ricaurte esta comuna agrupa 11 consejos comunales un consejo campesino y habitan aproximadamente unas 800 familias en esta comuna se están construyendo 20 viviendas de la gran misión vivienda Venezuela y los compañeros forman parte del programa de siembra de leguminosas que lanzó el presidente Nicolás Maduro bienvenida a tu tierra cogedeña en este caso en el municipio Ricaurte si, mi querida tierra aquí en Libertad donde es un estado productivo yo creo que de los estados llaneros de donde tenemos hombres y mujeres que con sus manos nos llevan el producto a tantos hogares en todo el país que de coger para toda Venezuela y seguir fortaleciendo esto no es que construye viviendas sino que siembra también hoy se han sembrado 5 hectáreas en este sector nada más de un total de 50 que tiene la comuna en cereales en cuanto a lo que es en el área de maíz de maíz blanco que es el maíz que están desapareciendo y ustedes lo tienen aquí lo están sembrándose porque esta guerra económica nos está enseñando muchas cosas a nosotros nos está enseñando que nosotros tenemos que producir y que ahora en adelante es una enseñanza que más nunca nos la van a quitar y hoy con este con este plan de siembra 2015 que comenzó igualmente en el área de leguminosas ya vamos a estar sembrando lo que es la caragota que la encarecieron y nosotros somos productores nosotros claro que nosotros no tenemos por qué importar caragota por ejemplo nosotros somos tenemos que producirla primero que es un alimento que forma parte de nuestra dieta diaria y antes que comían los pobres la caragota ahora entonces tratan de hacer un lujo comer caragota el pobre el que no es pobre el que tiene el que no tiene tiene que tener el acceso a la caragota producida cosechada sembrada aquí en estas tierras y aquí en estos llanos aquí en este cojero hermoso dando el ejemplo pues de que como si se puede con mis manos en la tierra con mis manos en la tierra con las manos en la tierra con las manos en la tierra con las manos con mis manos en la tierra Bueno, este proyecto es una empresa socialista de producción de peces bajo la tecnología de tanques o membranas. Estamos produciendo ahora mismo, en la producción pasada, unas 6 toneladas de pescado fresco, lo cual ya lo hemos distribuido y ahora tenemos una nueva siembra de peces pequeñitos. He aprendido mucho porque yo no sabía sino de este proyecto de geomembrana, cría de cachama, solamente yo sabía era arreglar la cachava y no sabía absolutamente nada. Y a raíz de todo este año, de todo este tiempo que he estado acá, he adquirido mucho conocimiento, he aprendido mucho a amar, amar al año, el proyecto, a quererlo, a hacerlo, a hacerlo parte de mi vida. Y acá nuestra comunidad, la comuna Zamora y Venterros de Ricaute, que como se está dando cuenta, aquí tenemos tomates de los productores de acá de nuestro sector. Y bueno, nosotros contribuyendo a la parte agroalimentaria, porque eso fue lo que nos hizo enviado nuestro comandante Chávez en el plan de la patria. La pureza, campesino amigo, tú que has cultivado la tierra. ¿Qué tenemos ahí? Estos son los productores de nuestro pueblo, nuestra comuna Zamora y Venterros de Ricaute. Miren, y tremendos ajís, ¿no? Estos son ajís dulces, ¿no? Ajís dulces. No picantes, estos son para el aliño, de las caroticas, de los quinchonchos. Aquí está, es un regalo del Consejo Comunal de la Chivera. ¿Quinchoncho? Este sí es quinchoncho, porque tú sabes que a veces nos meten gato por libra, a veces nos dan frijoles y no son quinchonchos. El frijol es frijol y el quinchoncho es quinchoncho. Sembrado por ellos en la chivera. Esto es una exquisitera, mi mamá lo prepara y me lo enseñó a preparar. ¿Verdad? Con plátano verde, cilantro, con topocho. Bueno, mi mamá lo cocina con topocho. A veces cuando no consigue el topocho le pone plátano verde. Pero el topocho es el original, el tradicional ingrediente del quinchoncho. Bueno, ahí tiene un regalo en nombre del Consejo Comunal de la Chivera. La chivera, la productora, el presidente Nicolás Maduro. Él aprendió a comer quinchoncho en la casa. Con el botesco de la quinaquillera. El plan que implementó el presidente Nicolás Maduro, de que sembráramos nuestras carabotas para que lleguen a los platos de todas las familias, se esté dando y se esté dando desde aquí desde el Estado Cogero y desde otros estados que también están dentro de ese mismo plan de siembra. Hay que ir explicando para que se sepa cómo se siembran las carabotas, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo primero? Tenemos las carabotas que son carabotas. Negra. Negra. Y vamos a... Entonces, hace el huequito, echa ahí cuatro granitos. Tres o cuatro. Este, el huequito que se abre no es muy profundo, ¿no? No, no, no. O sea, así... Es pequeño. ¿Van en las cuatro...? Ajá, y entonces le hacemos así, ya quedó sembrado. ¿Y qué distancia debe estar un huequito de cuatro para que las matas puedan desarrollar? Tiene como, por decir algo, 40 centímetros. Ah, perfecto. Cuando se siembra así, con coa. Entonces, aquí tenemos otros cuatro granitos. Ajá. Y lo tapamos. ¿Y después no se riega? No. Porque... La naturaleza... La naturaleza. Hace su trabajo. Su trabajo, exacto. Por cierto, ya viene la lluvia. Sí, Dios quiere. Aquí no están cayendo ya las goticas de lluvia. Ajá. Ah, bueno, todavía échelo ahí. Y ahora lo invitamos para... ¿Por qué del maíz? Para arrancar el maíz, para la cosecha del maíz. Vamos a ver. Maíz blanco, maíz blanco, que es un maíz que está escaso, lo han escaseado porque es el maíz que se utiliza para la tradicional arepa. Y entonces, bueno, este es el maíz blanco que en 10 días ya nosotros podemos tener y contar con esto para la arepa, la arepa venezolana. Arepa de maíz pilada, mire. Miren, miren las mazorca. Miren. Miren las mazorcas. Miren nada. La calidad de los productos aquí es incomparable con... En ninguna parte se dan esta calidad de producto, en donde prácticamente no se pierde nada del producto. No se pierde nada, claro. Entonces ya no es solo para autoalimentar, ya sirve para expandir y desbeneficiar a otros. Y después, mira, nosotros tenemos que ser un país potencia en producción y tenemos después que exportar nuestros productos que son de calidad y que van a ser apreciados, consumidos y requeridos en todo el mundo. Estamos aquí en el municipio Ezequiel Zamora, en la capital, San Carlos. Nos encontramos en una cuadra histórica. Ahorita estamos en La Blanquera. La Blanquera era una casa familiar en la que en el año 1821, nuestro libertador Simón Bolívar, con los generales de lo que fue luego la batalla de Carabobo, montaron aquí la comandancia general. Pero yo te decía que es una cuadra histórica porque aquí estuvo Bolívar. Zamora estuvo a peganadas 20 metros. Y nuestro comandante Chávez, en el año 98, como usted sabe, desde aquí, pues, lanzó, digamos, la cabalgata hacia la Quinta República. Así que, bienvenidos de parte de la compañera Nosliú, de nuestra juventud patriota de acá del Estado. Y bueno, aquí está este momento para llenarnos de esta historia mágica y hermosa de nuestro llano y de nuestros libertadores. Soy apicultora, trabajo con abejas. Tenemos un proyecto apícola en el municipio de Anzuategui, de este estado, se llama Cacerio La Fe. Tenemos alrededor de 40 colmenas en plena producción. Nosotros mismos construimos los equipos donde están las abejas. Tenemos dos años con el proyecto. Este año producimos alrededor de 700 kilos de miel. Producimos alrededor de unos 2 kilos de polen. Esto es el propóleo, que es la resina de los árboles. Es antibiótico natural, es antibacteriano. Incluso ayuda para las personas que sufren de úlceras, de úlceras en los pieles, que sufren de azúcar. En mi comunidad había como un tabú. La mujer no trabajaba con abejas. ¿Esa era un trabajo de hombres? Sí. ¿Cuántas personas trabajaban? Trabajamos 8 familias. ¿Ocho familias? Por familias. Por familias, sí. O sea, 8 familias directas, fuera de los otros obreros que siempre, o ayudadores que van, y también tienen su salario. Y ahora tienen la oportunidad de llevarlo a los mercales comunales, en donde, ¿sabes qué? Estamos en eso. Eso es importante. En ese. Sin intermediario. Y allí la comunidad participa también con la producción de familia, de las comunas, de los consejos comunales. Llevan sus productos a ese mercal y se beneficia aquí en la comunidad. Y no hay bachaquero que valga. Claro. ¿Y qué más tiene? Esta es la hoja de la moringa, ¿no? Entonces nosotros tenemos plantaciones, tenemos alrededor de 10.000 matas en la casa, la cual entonces posteriormente descosechamos. Eso tiene un proceso, se deshidrata, se pulveriza, luego se encapsula. Después que obtenemos el polvo de la moringa, se encapsula. Estos son cápsulas de moringa, ¿no? Pero también estamos haciendo otros productos a base de la moringa, que es la morimiel. Pero este es un proyecto que tenemos nosotros. Esto es harina enriquecida con moringa, con pira y con maíz cariaco. Nosotros queremos hacer, ya que los grandes empresarios capitalistas se llevan la harina pan para otro lado, o la harina en este caso. Entonces nosotros, bueno, estamos creando alternativas, pues. Y entonces le estamos ofreciendo a la población venezolana, y en este caso a la población cogedeña, una harina de calidad. Yo soy Jesús Vera, avícola, ¿verdad? Nosotros aproximadamente hace 10 años tomamos unas tierras 1.830 hectáreas, pertenecían a una persona extranjera, nunca fueron trabajadas ni nada de eso. Las tomamos, 24 familias, tenemos 9 proyectos, que fuimos el proyecto Bandera, conjuntamente apoyado con Fundas Zamora. No somos unos productores más, somos unos soldados más de la patria. El presidente Nicolás Maduro ha acordado incorporar al plan de la patria esos 17 objetivos que se aprobaron en las Naciones Unidas. Y eso a nosotros nos llena de satisfacción, porque es un proyecto que nosotros tenemos bien claro, bien definido, un camino que tenemos definido, y que podemos lograrlo si todos nos incorporamos individualmente, en familia, colectivamente, para cumplir esa meta 2030. El 2030 es la fecha clave, nos la fijó el comandante Chávez y ahora la fija las Naciones Unidas. Y yo aquí en medio de este estado productivo, de estas manos productivas, me despido de ustedes. Hasta el próximo Concilia en Familia. Concilia, la bonita. Hay una canción de Silia. ¿Cómo es la canción tuya, Silia? Silita bonita. Silita. Esa se baila también en ritmo de cumbia. Pa' allá, pa' acá. Bueno, pa' que ustedes vean todo lo que está pasando. Esa es la lava, que está caliente, cogiendo fuerza. Va cogiendo fuerza la lava. Para un nuevo tiempo, la erupción del nuevo tiempo de la revolución bolivariana. Tengamos fe en eso, en nuestro trabajo. Tengamos fe en nosotros mismos. Tengamos fe en nuestro trabajo. Mantengamos la fuerza unida y movilizada. Nunca pasiva. Siempre movilizada. Siempre. Preguntándose qué más hay que hacer. De qué mejor forma lo puedo hacer. Qué más hay que hacer y la calidad. La mejor forma para hacerlo. Y después sostenerlo. Sostener las cosas, cada misión. Como hemos hecho con las misiones. Y grandes misiones. Sostenerla. Sostenerla. Y con todo este esfuerzo. Todo este esfuerzo. Bueno, felicito a Silia Flores. Próxima diputada del Estado Cogedes. Por este programa estuvo muy bueno. Realmente excelente. Porque además. Silia le dio la voz a quien la tiene. Y al que trabaja. Ahí no hay pelucones. Donde hay pueblo unido. Y pueblo trabajando. Y pueblo movilizado. No hay pelucón que se resista. ¿Cómo es que dice? No hay pelucón con raumatismo. Donde hay pueblo revolucionario. Trabajando, produciendo, creando. Enfrentando dificultades. Con una sonrisa. Con un canto. No hay pelucón con raumatismo. Que se aguante por ahí. Por eso es que ellos tienen. Yo le iba a decir a Juliet. Juliet ha aguantado todo el programa. ¿Qué estará escribiendo Juliet? ¿Cómo se va? Juliet estará escribiendo allí. ¿Qué era el otro que? Yo le doy la palabra a Freddy Bernal. Para que nos dé también su saludo. Freddy Bernal Alirio Rosales. Precisamente, así como nosotros hacemos un gran esfuerzo para estar adentro del corazón, del pueblo. También hay una derecha que es como, utilizando el concepto, Freddy, del libertador. En el manifiesto de Cartagena, ¿no es? De las repúblicas aéreas. Cuando el libertador habló de las repúblicas aéreas. Su crítica más fuerte a la primera república. Que era pura proclama, puro discurso. Pura buena intención. Y no tenía anclaje con la realidad. Lamut. Don Chuo. Don Shrek. Lamut. Es un frente político aéreo. No tiene anclaje con la realidad. No tiene raíz con la historia nacional. No tiene anclaje con la conciencia ni de sus propios electores. Porque si usted manda a alguno de esos líderes de la derecha, Freddy, a caminar por algún lugar donde hay votantes de la oposición por montones, no voy a decir sitio, algún lugar donde votan ellos, pues, ellos tienen sus votos. Quizás lo sacan a tomatazos. Cosa que yo digo que eviten, porque aquí todo tiene que ser en paz. Pero es posible que lo saquen a tomatazos. Porque lo rechazan más sus propios electores que los electores chavistas, inclusive. Los electores chavistas son buena gente. El pueblo chavista es buena gente. Nosotros hemos visto alguno de estos en el pica y corre. ¿Cómo se llama? Pica y huye. No lo hemos visto. Que se meten en un barrio del pueblo chavista y el pueblo los deja y después se van corriendo. ¿O no? Inclusive eso se da en una formación política aérea. Son formaciones políticas aéreas que no han logrado anclarse en la realidad. Afortunadamente. Nosotros hemos tenido un anclaje profundo hoy, Freddy, con la verdad del pueblo. Y con ellos, permanentemente, renovarnos y ayudar con el liderazgo positivo, constructivo, orientador a que se esté renovando la revolución siempre, en sus métodos, con su liderazgo. Todo el tiempo. Todo el tiempo. Una dinámica de renovación permanente. Ese es el concepto de liderazgo chavista. Chávez nunca dejaba que las aguas se anclaran, se empozaran. Oh, él buscaba que las aguas se movieran y estuvieran limpias todo el tiempo. Y si no estaban limpias, se estaban moviendo. Más adelante se quedaban cristalinas. Freddy Alirio Bernard Rosales, camarada constituyente, diputado del pueblo de Catia y ahora electo por las bases, candidato del gran polo patriótico. Freddy. Bueno, presidente. Observando la misión Barrio Nuevo Barrio Tricolor en El Limón, quiero decirles que esa misión se ha ido extendiendo a lo largo de toda la carretera Vía Caracas-La Guaira. Y ya llegó a Ojo de Agua. Un sector muy chavista, pero que realmente le hace falta el brazo de la revolución. Ahí estuvimos los cuatro. Aquí estamos los cuatro. Ernesto Villegas, Piñate y a Jaira Meléndez y yo. Y hasta mezclamos cemento, batimos mezcla y estuvimos allí con los obreros. Una actividad bien bonita, bien humana. Y lo más importante, presidente, es que nuestro pueblo ha asumido la misión como suya. No es la empresa capitalista que venía a ganarse una comisión, a hacer trampas o a esconder el cemento y la cabilla. No. La propia comunidad ha asumido el trabajo y eso es lo mejor. Me alegro. Ahora, en cuanto a la campaña, presidente, ¿cuál es nuestra seguridad en la campaña? La seguridad nuestra consiste, hay varios elementos de seguridad. Primero, sin duda alguna, tenemos el aparato político más aceitado del país en 16 años bajo la pedagogía de Chávez. Segundo, ¿cuál es la pedagogía de Chávez? Que nosotros no tenemos que asustarnos por el examen del 12 de diciembre. Porque los que estudiamos todos los días, o sea, que hacemos campaña todos los días, no nos tiene que asustar. Ahora, hay a ellos que solo intentan salir a campaña cuando viene una elección y pretenden creer o creer que una campaña se dirige desde la radio o la televisión. En cambio, estos candidatos y candidatas somos candidatos de abajo, de las bases. Nosotros no venimos importados. No, no fue que nos salimos en Zulia y aparecimos aquí en Catia. No, no, no. Nosotros somos de Catia, salimos de Catia, nos eligieron de Catia en las internas y estamos siempre en Catia. No hemos salido. Y por ello, eso nos da a nosotros una garantía de victoria. Segundo elemento, presidente, que quería comentarle. Hoy en la Asamblea Nacional se dio un interesante debate y se aprobó un acuerdo con respecto a tres mujeres que quiero enlazar, que es con respecto a Rocío Hurtado, Maritza Sánchez y Yesenia Contreras. Y aquí quiero retomar un elemento que se ha dicho aquí varias veces, que es el paramilitarismo. En ese debate, una vez más tristemente, los voceros de la oposición han querido banalizar la presencia paramilitar y han querido banalizar la presencia paramilitar en todo el país. Entonces nosotros levantamos la bandera para efectuar como el paramilitarismo lamentablemente está actuando contra el liderazgo, presidente, especialmente contra el liderazgo de la mujer venezolana, de la mujer patriota. Y le quiero señalar, presidente, mire, Rocío Hurtado era una miliciana de Betania, una mujer que salió de la carretera vieja de 36 años, jefa de una EPS al frente de una panería socialista. Maritza Sánchez, de la Cota 905, era la que está al frente de Barro Nuevo, Barro Tricolor. Y Yesenia Contreras era directora del SEMA de San Juan. ¿Qué pasó con estas tres mujeres, presidente? Bueno, tres mujeres aguerridas, como la mujer venezolana, patriota, que creían y tenían interesado el poder popular. ¿Qué pasó? Las amenazaron los paramilitares. Las amenazaron las bandas. Ellas no se amedrentaron, ellas estuvieron firmes y fueron asesinadas por el paramilitarismo. ¿Qué quieren hacer? Quieren hacer lo mismo que en Siria, que en Libia, que en Irak, quieren amedrentar al liderazgo popular. Pero, presidente, ante la muerte de esas tres mujeres, el liderazgo popular no se ha amedrentado. El liderazgo popular se ha acrecentado, se ha fortalecido y la mujer venezolana sigue dando la batalla por la revolución. Eso ha sido en Caracas, Freddy. En Caracas, sí. La camarada Maritza fue en Ciudad Betania. Correcto. Y las otras dos camaradas en San Juan y en la Cota 905, en Rocío y Betania. Ahora, presidente, con todo respeto quería sugerirle algo. Con respeto a la OLP, que es importante que se haya dado, y es importante, como hoy lo dijimos en la Asamblea, que todo el mundo la asuma como una tarea de protección al pueblo. Y cuando decimos al pueblo, no es solamente el pueblo chavista, son los ganaderos, son los comerciantes, es la clase media. ¿Por qué? Porque el paramilitarismo no tiene que correr político. El paramilitarismo ataca, ataca a pobres, ataca a ricos, ataca a empresarios, ataca a gente humilde. Pero hay que mejorarla, como usted lo ha dicho, presidente. ¿En qué sentido? Mi humilde sugerencia. Lugar que ocupemos, o sea, la OLP debería actuar en tres sentidos. Liberar el lugar con la fuerza pública y la inteligencia, como hemos hecho en algunos sectores. Luego de liberarlo, ocuparlo. Lugar que se libera, presidente, lugar que se ocupa. ¿Cómo se ocupa? Con la fuerza pública, la fuerza armada y el poder popular. Y después de estar ocupado, transformarlo hacia el socialismo, ¿con qué? Con barro nuevo, barro tricolor y las misiones. Porque, ¿qué pasa, presidente? Si nosotros entramos a un lugar, lo liberamos de algunos delincuentes peligrosos y nos retiramos, los delincuentes se reacomodan. ¿Y viene hacia quiénes? Hacia los policías que viven en el sector y hacia el liderazgo popular. Entonces, hay que mejorar la OLP, hay que ampliarla, profundizarla, pero mejorarla y combinar la estrategia. Liberación, ocupación con la fuerza pública y la fuerza armada nacional, y luego transformación con la... con barro nuevo, barro tricolor y las misiones. Porque hay que decirlo, muchas de esas personas que delinquen, lamentablemente, son de familias disfuncionales, que les hacía falta amor, apoyo. Entonces, es lamentable. A veces hay delincuentes que hayan abatido por la OLP, pero luego hay que darle apoyo a quién, a esa familia, a esa pobre mujer, a esa familia. Entonces, hay un problema complejo, presidente, que no se va a solucionar de un día para otro, pero hay que aprovechar, presidente, como lo dijimos en la Asamblea. La OLP no es solamente una tarea suya, no es solamente una tarea del ministro del Interior, solo el presidente del ministro del Interior no puede ser una tarea tan compleja. Todo el partido presidente, todos los LP, todas las UVC, tenemos que apoyar la OLP a dos manos. ¿Para qué? Para profundizar y cumplir la misión que usted ha señalado, liberar al pueblo de Venezuela. Así que, presidente, cuente con el partido que está en la calle, el partido no lo amedrentan, el partido no voló a Milana, y nosotros estamos siguiendo al pie a la letra sus instrucciones. Abajo, casa por casa, viéndole los ojos a la gente, respondiendo a sus inquietudes. Y el que está molesto, damos la cara, y le explicamos la guerra económica, y le explicamos la criminalidad. Pero con ese espíritu que siempre hemos tenido, bajo la pedagogía de Chávez, y ahora la dirección de usted, compañero, presidente, si profundizamos la OLP y los programas que usted está dirigiendo, no tenga la menor duda, como estoy seguro que todos estamos seguros, de una victoria contundente el próximo 6 de diciembre. Freddy Alirio Bernal Rosales. Gracias, gracias. Aquí miren, en el oeste han sacado, deberían imitarlo en el sur, a Caracas Oeste se llama. ¿Qué tal? Ah, Jorge. Este es el trabajo. Este es el trabajo. Caracas Oeste. Estuvo un periodiquito. El barrio se pone Pepito. Robert Serra se creó en altavista. Una foto de Robert, ¿ves? Son titulares con píldoras para debatir en la esquina, en la calle, en el boulevard. Diosa Canales estuvo en TVS, ¿verdad? Me entero. Así se prepara la oposición pacífica para las elecciones. Y un titular donde sale, esta joven promesa de la política venezolana, Julio Borges, diciendo, creo que es el tal cual, ¿no? Dice, los testigos están dispuestos a caerse, son más de las 11 de la noche ya, a golpes. Dice una palabra fea, sí, no digo lo sería. Los testigos están dispuestos a caerse a golpes. Alguien que se sienta ganador, está buscando pelea. Julio Borges, tú eres el primero que sale corriendo, Julio Borges, yo te conozco a ti. No fuimos diputados. Tú no ibas a trabajar. 80% de inasistencia, Julio Borges. Yo una vez presidí una comisión, Silvia, que se llamaba la Comisión para la Ley del Primer Empleo. Yo era presidente de la comisión como diputado. Julio Borges no fue ni una sola vez a la comisión. ¡Una! Eso sí, daba ruedas de prensa todos los lunas y los domingos, que es la Ley de Empleo, pero él no iba a trabajar la ley. Y creo que ahora lo mismo. Tiene 70% de inasistencia. Y a veces en la Asamblea, ustedes saben que se calienta la cosa. No debe ser, pero a veces se calienta. Y un empujoncito por aquí, un empujoncito por allá, provocación de la derecha, culpa de la derecha siempre. Él es el primero que corría, tiraba la piedra y corría. Entonces tú vas a mandar, Julio Borges, a la gente, a caerse a golpes en los centros electorales. Le cae la ley. Quien vaya a ejercer violencia en los centros electorales, terminará en una cárcel, procesado. Y después dirán que es perseguido político. Paz, nosotros lo que queremos es paz. Y en los centros electorales la gente a votar, tranquilo, en paz. Y después los resultados. Y el resultado que sea, el que sea, cuando salga Tibisay Lucena, a las 9 de la noche, 10 de la noche, no sé qué hora será el momento. Dentro de 60 días, un día como hoy, 60 días a esta hora, y Tibisay Lucena diga, los resultados electorales de acuerdo a la ley, a la constitución, a la soberanía, son estos. Nosotros diremos, amén. ¿Verdad? Amén. Cúmplase. Cúmplase. Porque nosotros queremos en la paz. Y estamos apostando todo a la paz de nuestra patria. Y no será por unas elecciones que se armará la San Pablera, no. Nuestra campaña es de paz. La UBCH, garantía de paz. CLP, garantía de paz. Consejos comunales y comunas, garantía de paz. Colectivos, partidos, movimientos sociales, movimientos políticos, garantía de paz. De paz de la revolución. De paz. Como dice don Freddy Alirio Bernal Rosales. Todas estas ideas que Freddy ha aportado en su intervención, tienen que ser ideas para ser llevadas en cada circuito, en cada barrio. Las OLP están concebidas así como Freddy las acaba de decir. Es una operación integral para liberar, proteger, consolidar. Ah, que es difícil, es difícil. Nadie venga a decir que tiene la fórmula mágica. No, la OLP es lo más avanzado que se ha creado en el concepto de la revolución bolivariana para avanzar por encima del paramilitarismo y la delincuencia. Pero la consolidación le toca al pueblo en la base. Aquí está Villegas y Bernal, tu llave para el 6 de diciembre. Correcto. Llegó la voz del oeste caraqueño, Orrugullo Catiense de la Vinotinto. Aquí está. Jorge Rodríguez Gómez. Aquí tenemos a Jorge Rodríguez. Mira, por aquí me ha hecho llegar Rosa Virginia Chávez Colmenares Frías. Rosa Virginia, que dirige muy exitosamente todo este museo del Cuartel de la Montaña y toda esta jornada programación Cuartel de la Montaña 4F. Del 4 de octubre al 7 de octubre se ha cumplido extraordinariamente todo lo que es las ponencias de Isis Ochoa, Errin Rangel, las estuve viendo, Lenin Dávila, José Alejandro Terán, La Música, Richard Braca, estuvo aquí. Sí, que bueno, anécdotas constituyentes estuvieron buenísimas. Deciré Santos Amaral, Ealrera, Aristóbulo, Iris Varela, Candela Puro, estuvo foforito. Noelí Pocaterra también, siempre sabia, ¿verdad? Mañana 7 están invitadas a la programación del Cuartel de la Montaña. Y bueno, la transmisión que desde el Cuartel de la Montaña se está haciendo de toda esta programación. Jorge Rodríguez Gómez, El Diván, el jueves 15 de octubre, a las 10 de la noche, aparte de la fecha de una vez, jueves 15 de octubre, nace el programa, ¿cómo se llama? La Política en el Diván. Con el psiquiatra, líder político y analista, Jorge Rodríguez, no va a tener desperdicio. Una hora, haciendo el análisis de lo que todo el mundo ve, de lo que todo el mundo sabe, pero alguna gente no dice. ¿Ah? Jorge Rodríguez. Mira. Aquí Ilenia nos dijo varias cosas. Yo anoté aquí una de las cosas que dijo Ilenia. Nosotros también estamos molestos, Jorge. Estamos molestos con los pelucones, con la burguesía y con el imperialismo. Que le han hecho al país una guerra infausta, internacional, nacional, económica. Y todo ese voto, descontento, se va a transformar en voto de esperanza. Estamos haciendo tremenda campaña, Jorge, desde ya te felicito, la pre-campaña. ¿Cómo ha estado el proceso, pues, desde el domingo, lunes, martes? ¿Qué más va a suceder? La Política en el Diván. Jorge Rodríguez. Muchas gracias, presidente. Yo quisiera comenzar señalando que escuchando al cara de tabla o al cara de tablismo del secretario de Estado norteamericano que se atreve a criticar el sistema electoral de Venezuela, que fue descrito y fue así establecido por un expresidente norteamericano, Jimmy Carter, que sí estuvo aquí, que sí vio el sistema electoral automatizado de Venezuela y que dijo que era el mejor sistema electoral del mundo entero, viniendo de un país que tiene un sistema electoral muy precario. Por ejemplo, el señor Barack Hussein Obama vota en el estado de Illinois, vota en la ciudad de Chicago, con unas máquinas idénticas a las máquinas venezolanas, solamente que de un modelo más anterior, más antiguo al que nosotros utilizamos. Pero el señor Barack Obama y las elecciones en Estados Unidos no tienen ningún tipo de auditoría. Aquí las elecciones tienen auditoría pre el acto electoral, durante el acto electoral y después se auditan los certificados de votación. En Estados Unidos no se hace ninguna auditoría. Por eso, Jorge, yo pienso, así lo creo. Nosotros no podemos estar parándole a esa gente allá. Que ellos digan lo que quieran. Venezuela tiene, sí, Venezuela tiene su sistema electoral y listo. Que ellos digan, yo, mire, ni que nosotros pongamos presidente del CNE a Donald Trump. No sé a quién, puede ser. A John Kelly, el jefe del Comando Sur. Ellos no van a dejar, porque ellos al final no están criticando el modelo electoral ni el sistema electoral. Ellos lo que quieren es recolonizar a Venezuela otra vez. Y que nosotros vayamos de rodillas. Y eso se acabó. No les paremos más. Que ellos pataleen, que digan, y nosotros vamos a hacer nuestras elecciones, los resultados, y que el país continúe su marcha tranquilo. No les paremos más a esa gente. Ahora, permítame una sola cosa. Eso sí, cada vez que digan algo, le damos. Le tenemos que responder. Pero hay algo, presidente, de lo que dijo Kerry. Cuando dice que Venezuela tiene una democracia imperfecta, yo me atrevo a decir que en algo tiene razón. La imperfección de la democracia venezolana es la compulsión a la violencia de la oposición venezolana. El carácter profundamente violento que tiene esta derecha venezolana. Esta es una derecha que no ha reconocido una sola elección en la que haya perdido desde que Chávez triunfó en la revolución bolivariana. Y desde el año 2004 se ha venido acentuando esa actitud antidemocrática. Porque en una democracia, en unas elecciones, si usted gana, ganó. Y si usted pierde, debe reconocer la victoria del contrario. Y eso no ha sido, no ha sido, ha tenido un costo muy alto para la vida pacífica del pueblo de Venezuela. Cuando ellos cantaron fraude en el 2004, cuando el referendo revocatorio que Ramos Alup dijo que iba a presentar las pruebas, todavía la estamos esperando, que Enrique Mendoza dijo que iba a presentar las pruebas, todavía la estamos esperando. Inventaron una hipótesis del Pato Negro que publicaron allá en Harvard, Cisne Negro, perdón, dije Pato Negro, Cisne Negro. Inventaron allá en Harvard con un señor que vive allá en Harvard, una cosa risible. Y así ha venido ocurriendo. Cuando Caprile Regadón que llama a la violencia el 14 de abril, eso no sale en ningún medio de comunicación del exterior. Eso le costó 11 muertos al pueblo de Venezuela. Eso le costó dolor a familias venezolanas. Cuando después que los revolcamos en las elecciones, el 8 de diciembre del 2013, convocaron a la violencia menos de dos meses después, y eso le costó 43 muertos a las familias venezolanas. Por eso a mí me preocupa mucho que ellos están ahora con dos actitudes muy preocupantes. Por una parte, hablan de unas encuestas que ellos mismos fabrican, que ellos mismos construyen, y bueno, lamentablemente se las creen, o hacen como que se las creen. ¿Por qué? Porque cuando ocurre el resultado que nosotros estamos construyendo en cada calle, en cada casa, en cada comunidad, en cada barrio, en cada circuito, ellos van a decir, eso no es lo que decían las encuestas. Y la segunda cosa que es muy preocupante es que no están preparados, no están haciendo nada para el evento electoral, porque lo que decían hasta hace poco tiempo es que no iba a haber elecciones en Venezuela. Lo decía CNN, lo decía ABC, lo decía EFE, lo decía las agencias internacionales de noticias, que Maduro iba a suspender las elecciones, que había que convocar la fecha de las elecciones, y ahí están las elecciones del 6 de diciembre, y hoy pasó algo muy raro. Se aprueban los recursos para las elecciones, un crédito adicional en la Asamblea Nacional, y la oposición votó en contra de los recursos necesarios para hacer las elecciones en Venezuela. Es una cosa realmente preocupante porque... ¿Te votaron en contra? Ellos votaron en contra de todos los créditos adicionales que se presentan. 7.600 millones de bolívares. Por eso es que yo me puse, domingo, en la noche, y lunes todo el día, a buscar los recursos para las pensiones, para todo lo que es aguinaldo que se va a pagar, mira, al pelo, compadre. Los recursos para el remate de la gran misión barrio nuevo retricolor. Y después cuando vi el crédito adicional del CNS, 7.600 millones para hacer elecciones. Plata, ¿oyeron? 7.600 millones de bolívares es mucha plata. Y los aprobé completico. Y el país tiene los 7.600 millones para hacer las elecciones al pelo, sin ningún problema. Ya el CNS tiene sus recursos. Entonces, ¿quién quiere hacer elecciones y quién no quiere hacer elecciones? ¿Para qué quieren...? Mira, a Jorge Reaza. Él fue... ¿Dónde fue la Unión Europea? En Bruselas. Fueron Jorge y Rosa. A representar a Venezuela en la cumbre de esa Unión Europea. Pues yo estaba engripado, ¿no era? Me di una broma en los oídos, ¿no fue? ¿Cómo se llama? Otitis. Un otitis fuerte, me duró como un mes. Iba a ver al Papa. Después el Papa me mandó una carta bien bonita, diciéndome que se quedó esperando. Papa Francisco. Y... Jorge fue y se entrevistó con Medio Mundo allá. Y en esos días fue que el CNS puso la fecha de las elecciones. Y hubo un primer ministro de un país muy importante de Europa, no voy a decir el nombre, que se le acercó y le dijo, porque ustedes no quieren hacer elecciones, le dijo Jorge. Jorge habla inglés perfecto porque él estudió en Londres. ¿Qué universidad fue que tú estudiaste? Cambridge. Cambridge. Y habla bien inglés y además londinense, pues. Que eso tiene su... Es como en el español, pues, es distinto. El español que hablamos nosotros, el que se habla en Madrid, por ejemplo. Son distintos, o en Bogotá, a su merced. Este... Y ese primer ministro, muy importante, se le acercó a decirle por qué no queríamos hacer elecciones. ¿Por qué habíamos suspendido las elecciones, Jorge, en Venezuela? ¿Y quién lo informa? Un grupo de aventureros y aventureras. Una partida de locos y locas que se van por el mundo y se abrazan con Aznar. Y se abrazan con Felipillo. Y se abrazan con el otro. Y quién sabe qué más. Y andan con ellos para arriba y para abajo, mintiendo sobre Venezuela. Y son capaces de llegar a esto, pues. A la mentira de que un primer ministro, que es un tipo bien informado, porque es de un país poderoso. De los que pudiéramos llamar todavía imperios. Un país que tiene poder. Tiene armas, tiene inteligencia en el mundo. No es cualquier cosa. ¿No? Tiene el escotlanjar y muchas otras cosas más. Es un primer ministro muy fuerte de... Y que venga a decirle al vicepresidente del país. Y el vicepresidente le dijo, por favor, ¿quién lo informa a usted? Le dijo. ¿Cómo se lo dijiste en inglés? What's... What's the matter you, man? ¿Ah, sí? ¿Está bien dicho, Silvia? ¿Cómo se dice, usted está loco? What are you crazy? Le dijo, si acaban de fijar la fecha de las elecciones. No puede ser. Qué bueno, me alegra, me contenta. Entonces, si van a hacer elecciones. Por favor, claro que sí. Lo mismo andan con el cuentico ahora, las encuestas. De las encuestas te digo. De las encuestas te digo. Tiene un objetivo nacional. Ver si pueden levantar el voto de ellos. Nuestro pueblo sabe... Sabe lo que tiene en el corazón. Y listo. Y nosotros sabemos hacer nuestro trabajo también. Pero el objetivo es internacional. El objetivo no es Venezuela. El objetivo es Washington, Madrid, Londres, Bruselas. El objetivo es armar una coalición internacional para venirse sobre Venezuela diciendo fraude a la que llaman, de Chile. De que Maduro es un demócrata, le pregunta al periodista. Y él dice, bueno, está por verse. Pero Maduro es un demócrata o no, le pregunta. Bueno, lo mediremos con la vara de las elecciones parlamentarias. Yo tengo un secreto. Pase que a esta hora... Lo cuento. ¿Qué dicen los periodistas? En mi reciente visita a Nueva York yo recibí la visita de una persona en la sede de la ONU. Solo Silvia lo sabe. ¿Quién me entregó? Por primera vez en mi vida lo veo con mis ojos. A esta persona. Y me entregó un informe de lo que en el mundo imperialista están pensando de Venezuela. Y cuáles son las matrices que van a crear. Mira, Freddy, exacto a lo que comenzó a pasar desde el lunes de ayer. La guerra de las encuestas, las declaraciones de Kerry y otras cosas más que van a suceder. Actos terroristas que ellos quieren. Y eso sí no lo vamos a dejar que suceda. Sabotaje, etcétera, etcétera. Esta es una persona que... como tantos seres humanos que están en altos niveles de poder. Nuestro comandante Chávez un día le tocó el corazón con algo que dijo. Y desde aquella época alertó siempre al comandante Chávez. Siempre. De mil cosas. Le salvó la vida. Y desde el primer día que me tocó a mí asumir esa persona nos ha ayudado. Me ha dicho, bueno, por adelantado muchas cosas. No es una persona. Es un grupo de gente decente que está en los mundos imperiales. Y respeta el esfuerzo que hace el pueblo venezolano por su paz. Y no quiere por ningún lugar del mundo que Venezuela que lleva la voz de la verdad y la dignidad caiga otra vez en garras imperiales. Me dio un informe. Ya lo leí. Pues me lo di en inglés. Y lo tuvimos que traducir. Y dice todo esto, pues. La guerra que ellos van a emprender dice otras cosas más. Pero lo que sí es cierto es que en el mundo imperial allá en la esencia, esencia, quintesencia de los que toman las decisiones y donde está el poder imperial saben el poder y la fuerza que tiene la revolución bolivariana. Y están claritos lo que va a pasar el 6 de diciembre. Ellos están claros. Están claros. Y se están debatiendo entre dos posiciones. Periodistas del mundo que me escuchan. Entre los que dicen que no hay que vulnerar la paz de Venezuela y los que dicen propongan y quieren imponernos escenarios de conflictos como el embajador este que está en Guyana. Que lo mandaron clarito a ver si asusa antes del 6 de diciembre alguna confrontación y algún problema. Más adelante, en los próximos días saldrán otras perlitas de esta gente. Yo desde aquí le envío el agradecimiento a toda esa gente que en el mundo por el amor a Chávez protege la paz de Venezuela. Gracias desde aquí. Thank you very much. A nombre de Venezuela. Jorge Rodríguez, ¿cómo marcha el diván de aquí al 6 de diciembre? Bueno, presidente, una de las cosas positivas de esa posición de la derecha y la oposición venezolana que tanto desprecia al pueblo de Venezuela cuando usted ve los tweets de esa gente es permanentemente refiriéndose al pueblo de una manera peyorativa, de una manera despectiva, que los tenemos engañados, que aquí le estamos dando su casita a la gran misión vivienda de Venezuela mientras vemos el programa de Maduro. Acabo de leer un tweet así de un representante de la derecha venezolana. Una de las cosas que ellos no se dan cuenta es que ese tipo de actitud lo que hace es retar al pueblo de Venezuela. Lo que hace es levantar en el pueblo de Venezuela una voluntad con la que ellos nunca cuentan, con la que no cuentan sobre todo en los eventos electorales. ¿Qué es lo que hemos notado? Apenas arrancó la pre-campaña y usted instaló el pasado domingo el Comando Nacional de Campaña. Bueno, se levantó una fuerza en toda la población venezolana que además es profundamente democrática y cree profundamente en el sistema político venezolano. A este momento van 928 mil personas inscritas como patrulleros territoriales en el proceso del 1x10. Es decir... ¿Qué es eso de los patrulleros territoriales? Explícanos a la gente. Las unidades de batalla Bolívar Chávez hay una unidad de batalla por cada uno de los 13.786 centros electorales. Esas unidades de batalla tienen unas patrullas 10 patrullas territoriales cada una de ellas. Hay un jefe de esas patrullas y se van generando anillos concéntricos de organización desde las unidades de batalla Bolívar Chávez los CLP que agrupan 4 unidades de batalla y ahora 10 patrullas territoriales por cada unidad de batalla. Eso quiere decir que nosotros tenemos en este momento la meta es llegar a 1.386.000 personas inscritas y tenemos 926.000 es la primera vez que estamos llegando casi al millón de personas inscritas en una base de datos con su dirección con su teléfono con la... Que son activistas que van a dar a los activadores del voto y cada uno de ellos va a buscar 10 votos 1.300.000 por 10 votos que cada uno va a buscar y lo vamos a registrar en nuestra base de datos eso no son conchas de ajo presidente y son cosas que son verdad que son realidad ellos en cambio porque además a todo esto esto es la estructura central del Partido Socialista Unido de Venezuela a todo esto tiene que sumarle los 14 partidos y movimientos del Gran Polo que cada uno tiene su estructura de movilización a todo esto tiene que sumarle la fuerza de las misiones y grandes misiones que ya tienen su plan a todo esto tiene que sumarle los trabajadores y la clase obrera que en cada ministerio en cada fábrica en cada instituto ya tienen su plan a esto tiene que sumarle los movimientos sociales como el movimiento por ejemplo de campesinos pescadores como los movimientos de la sexodiversidad como los movimientos de la juventud como una mujer todo es una fuerza un con yo digo el chavismo un gran conglomerado una gran conjunción de fuerzas sociales espirituales políticas humanas y a todo esto tiene que sumar las señoras que están en su casa que cuida a su nieto que cuida a sus hijos que no es ni de VCH ni de CLP pero que está allá y que la vimos el 28 de junio bajando de su casa a elegir por ejemplo a Gabriela en el Valle y a Jesús Faría a Jacqueline y a Juan Carlos Alemán a Yajaira a Piñate el volcán la mujer que bajó y dijo aquí estoy pues dejó un momentico la comida en su casa bajó con el corazón cumplió con Chávez y luego siguió en su vida así que bueno es la conjunción de toda una fuerza de hecho presidente estuvimos conversando con Francisco Meliá temprano y estamos estableciendo una plataforma para que cualquier persona pueda inscribirse como movilizador del voto del chavismo más allá de las VCH y más allá de los CLP es decir esta ama de casa excelente idea fíjate como a ti te gusta tanto esto acabamos de llegar a 55 mil 700 retuits tuits creados en tres horas apenas de programa eso es bastante es muchísimo 55 mil en contacto con Maduro número 41 tremendo que te parece bueno y esos son el tipo el tipo de cosas que le estamos ganando en la tendencia a Iron Maiden imagínate Iron Maiden confirma show en Monterrey lleva 19 apenas y bueno esos son el tipo el tipo lo que usted llama el volcán y esa erupción que además la estamos preparando la cosa está apenas empezando hemos instruido a todos los candidatos y a las candidatas a que sea una campaña cuerpo a cuerpo casa por casa calle por calle escuchando las necesidades de la población escuchando las expectativas que tenga una mujer un hombre en su vivienda en su correspondiente circuito yo creo que además la derecha apuesta a una especie de síndrome de Estocolmo social porque ellos apuestan a que los problemas que ellos generan porque quien especula quien protege al pueblo el gobierno bolivariano el gobierno de Nicolás Maduro quien oculta los productos quien especula quien favorece el dólar guarimbero de dólar today quien picha la plata desde Miami para todas estas acciones de desestabilización en contra de la democracia venezolana quien apoya las acciones imperiales contra Venezuela yo hoy desde Falcón rete presidente a Chubo Torrealba a Ramos Aluc a cualquier candidato de la derecha venezolana a que al menos dijeran que estaban en contra de la declaración del embajador de los Estados Unidos en Guyana y a esta hora todavía no han dicho ni siquiera bueno queremos hacer una crítica constructiva al embajador de los Estados Unidos en la República Cooperativa de Guyana ni lo van a hacer pero todos los días hay que recordárselo mire van pasado tres días y usted todavía no ha dicho absolutamente nada de las infames declaraciones del embajador de los Estados Unidos en la República de Guyana entonces ellos creen que el pueblo de Venezuela se chupa el dedo el pueblo de Venezuela es una víctima de todas las acciones que la derecha venezolana ha hecho con el solo propósito de derrocar el gobierno democrático de Nicolás Maduro y yo estoy seguro no tengo ninguna duda que el pueblo de Venezuela les va a responder como les respondió antes como les respondió el 14 de abril como les respondió el 8 de diciembre como les respondió este 28 de junio que fue una antesala de lo que no tengo duda va a pasar el 6 de diciembre la gran victoria de las fuerzas populares de las fuerzas patriotas de las fuerzas que sienten a Venezuela hasta en las vísceras como decía Augusto Mijares y como lo recordó nuestro presidente Chávez en su testamento del 8 de diciembre del año 2012 presidente bueno Jorge Rodríguez Gómez ya estamos despidiendo este programa de dos horas de en contacto con Maduro depende de la hora que ustedes hayan empezado pues hay muchos que empezaron a las 9 son las 11 apenas yo quiero un saludo de 30 segundos para que no se vayan lisas vamos a empezar con Gabriela por allá Santa Rosalía El Valle y Coche tiene esta muchacha a esta joven de la UUCB allí junto a Jesús Faría al movimiento popular del Valle Coche construyendo la fuerza de la victoria danos un saludo Gabriela bueno fíjese presidente yo me quedé pensando lo que usted decía al principio del programa que es cuál es la garantía de que la revolución no sea retornable y creo que la garantía de que la revolución no sea retornable y se le digo a nuestros amigos periodistas del mundo que nos ven es justamente la juventud patriota es la juventud socialista mi caso yo soy un estudiante de la Universidad Bolivariana de Venezuela de Economía Política tengo 22 años no persiguieron a nadie no torturaron a nadie porque hoy los jóvenes las jóvenes fuéramos a la asamblea 22 años cuando mi hermano Robert Serra fue candidato a la asamblea tenía 23 años aquí está Zulavi exacto y la juventud bolivariana con el mismo impulso hace 200 años de Rivas de Bolívar y de Sucre estamos hoy aquí llevando a cabo sus batallas estamos pendientes y además le hacemos el coro como decimos las y los jóvenes por ahí a la gestión de Maduro a la gestión bueno el Partido Socialista Unido de Venezuela porque creemos que fundamentalmente un mundo mejor es posible gracias un aplauso Jacqueline Farías de Antímano 30 segundos si presidente decirle que hemos estado junto mi llave y yo Juan Carlos Alemán que hoy es diputado y yo que he salido a la calle a juntarme en esta elección hacia la asamblea nacional hemos estado recorriendo todos los días todos los días cinco parroquias del suroeste nos tocaría hacer un periodiquito que se llama Caracas suroeste cinco parroquias donde hemos encontrado un pueblo repolitizado un pueblo reactivado un pueblo con una identidad patriota pero que emociona una certeza de lo que está pasando en Venezuela y de lo que ellos están defendiendo y una comprensión presidente de para qué es la asamblea nacional para qué es esta instancia creada en revolución que suprimió el antiguo conciliaulo llamado congreso y que la asamblea nacional garantiza la revolución bolivariana hay esa certeza en la calle hay esa comprensión y en medio de todo nuestro recorrido siempre recogemos las opiniones del pueblo ese contacto con los viviendos venezolanos y venezolanos y ese contacto casa a casa el contacto con las comunas y los consejos comunales bueno presidente la organización que existe y la conciencia que existe es lo que a nosotros candidatos y candidatas de la patria nos da la certeza del rol que debemos ir a cumplir a la asamblea nacional ellos nos envían a la asamblea nacional nosotros somos candidatos escogidos por la base ellos nos envían a la asamblea nacional como sus voceros y sus voceras y estamos recogiendo ya sus planteamientos sus proyectos sus requerimientos estamos recogiendo y nos hemos convertido desde ya en un diputado o una diputada para articular con el pueblo siempre un nuevo liderazgo que combine la experiencia la juventud y la fuerza de la mujer Yajaira Meléndez Yajaira fue electa por las bases en el circuito uno uno de la parroquia Sucre Pastora Junquito Más nada pues Sí, buenas noches presidente un honor nosotras las mujeres que tenemos dos tareas fundamentales en esta revolución estamos en vanguardia en nuestras organizaciones pero también garantizar esa nueva generación somos madres y tenemos hoy la gran responsabilidad de forjar en nuestro hogar a ese nuevo a esa generación y tenemos esas dos tareas fundamentales y las estamos haciendo nosotros veíamos los cuatro candidatos Piñate Ernesto Freddy como ese pueblo ve en nosotros esa esperanza ese amor por Chávez intacto y cada vez más comprometido con este proyecto de país por nuestros hijos por nuestra revolución Chávez fue capaz de dar su vida por nosotros y nosotras también estamos dispuestas a eso y eso que decía el compañero Freddy pues eso esos mensajes del imperio no va a ser que retrocedamos yo recuerdo lo que era yo hace 20 años y eso nunca se me va a olvidar y le tengo y siempre se lo digo a mis hijos y a mis hijas que recordemos lo que éramos y eso no nos va a permitir nunca retroceder bueno porque aquí decidimos y decidimos junto a Chávez y uno yo me siento orgullosa de hoy fui parte y soy parte de esa historia de Hugo Chávez ahora compartiendo con usted acá y estamos seguros que triunfaremos ese 6 de diciembre por ese amor de Chávez nosotras las mujeres nos ponemos de frente con todo este proceso y acompañar todas esas luchas por Chávez por nuestros hijos y por la revolución bolivariana a sembrar profundo a sembrar profundo y a seguir cosechando toda esa fuerza que tiene una sola marca el Bolívar Pueblo que decía Chávez cuando despierte el pueblo ahí está despertando la conciencia histórica el Bolívar Pueblo el Chávez Patria Bolívar Pueblo que es el pueblo despierto con su carga histórica y el Chávez Patria que es el presente y el futuro una historia maravillosa la historia revolucionaria de nuestra Venezuela son las 11 y 25 yo creo que Zulay bueno aquí hablaron las mujeres hay muchos otros candidatos está Juan Carlos Alemán que vino hoy en Perifollado se fue a sacar la cédula está Eduardo Piñate están varios camaradas muy queridos como dicen por allá muy queridos todos pero yo quiero bueno que Zulay que siempre tiene un mensaje volcánico emocionado bueno de el mensaje de despedida de este en contacto con Maduro número 41 antes que le regalemos a la gente un video para que lo graben prometo que se los voy a regalar por aquí ahora más tarde un video muy hermoso de nuestro comandante Chávez en el cordonazo de San Francisco en la despedida de San Francisco del 4 de octubre del 2012 Zulay buenas noches presidente si bueno dan 30 segundos no dice 30 segundos bueno puede haber prórroga o ampliación bueno presidente aparte de todo agradecida de esta invitación de hoy mire nosotros usted nos da regalar 30 segundos y nosotros no nos alcanza porque nosotros llevamos a ese pueblo la misión Riva la misión Vuelvancara la misión Barrio Adentro todas las misiones que nosotros tenemos que llevarle a ese pueblo que día a día nos esperan en un casa por casa y nosotros llegamos y conseguimos esperanza y lucha de esas madres y esas mujeres que quieren continuar al pie del cañón con usted de la mano y seguir luchando por esta revolución por el comandante Chávez sabemos que no nos han puesto fácil y los dos lo sabemos porque le ha tocado duro en dos años y a mí me ha tocado más duro todavía en un año pero aquí estamos como mujer valiente mujer de Chávez madre de Venezuela y aquí estamos en la lucha y tenemos ovarios pero un ovario lleno de corazón y de paz y seguiremos construyendo lo que el presidente Chávez hizo y el plan de la patria lo vamos a hacer y lo vamos a llevar a esa asamblea con mucho más amor y mucha más fuerza de la mano con usted gracias señor presidente y recordando también que el día primero cuando Robert cumplía un año nos vimos en la pastora exacto estuvimos ahí y un año que cumplía Robert y hoy cumple tres años el presidente Maduro de que hicimos historia con él nosotros estábamos en la pastora cuando a usted le arrebataron un hijo un hermano a nosotros nos arrebataron un hijo estábamos dando vida y hogares a la patria como ese día que entregamos que entregó tantos hogares y que era un día de felicidad que era triste para nosotros los venezolanos y los revolucionarios teníamos el corazón de ese hecho porque era el primer año que Robert Serra un líder de la patria no estaba aquí y usted estaba entregando paz libertad amor a los pueblos para que los hijos de nuestros hijos tengan hogares y puedan dormir en un hogar feliz y eso es agradecido presidente de todo eso tan hermoso que usted hoy por hoy está continuando y lleva de la mano de nuestro presidente Chávez gracias presidente Maduro gracias querida compañera Zulay madre de nuestro inolvidable mártir Robert Serra uno no sabe nadie sabe lo escribí a alguien hoy por allí lo leí nadie sabe que pasa antes de que uno nace y nadie sabe que pasa después que uno se va de esta vida pero uno si sabe que pasa mientras está en esta vida y nosotros tenemos que dejar sembrada la patria como la dejó Chávez y como se la enseñó ese muchachito travieso que anda por ahí Robert Serra que nos lo conseguimos en la calle todos los días ese muchacho que quedó sembrado el joven más brillante y destacado de la generación de oro que sembró Hugo Chávez y se fue temprano porque se fue tan temprano solo Dios lo sabe nosotros en la tierra hemos hecho justicia y anótenlo vamos a hacer justicia hasta con el que dio la orden allá en Bogotá anótenlo eso va a ser así ustedes verán yo se los dije hace un año cuando sembramos a Robert en el cementerio general del sur yo tenía una sensación parecida a la del 27 y 28 de febrero del 89 piñate y veía esa juventud revuelta allí y estaba orando yo pidiéndole a Dios que nos diera paz que esa juventud no se saliera porque uno de los objetivos de matar a Robert Serra era que se fuera nuestra juventud a las calles imagínense ustedes al pueblo nuestro bolivariano y a la juventud fuera de sí con esa fuerza que tiene no lo pararía nadie tendríamos que ponernos al frente de ellos la revolución no la va a parar nadie oyeron digan lo que digan en Washington queremos que sea en paz y constitucional si y todo lo que hemos hecho para que sea en paz alguien puede dudar que nosotros queremos la paz y queremos que la revolución sea en paz democrática y constitucional alguien en el mundo un poco sensato puede dudar de esto no pero nosotros no vamos a dejar perder la revolución por nada para no decir lo que se me salía a decir por nada la vamos a dejar perder así que cuando yo veo a Zulay con esa interesa digo que fuerza tiene nuestra revolución en Zulay se cumple aquello que aprendimos Freddy de cuando el clarín de la patria llama hasta el llanto de la madre calla el llanto de la madre cayó y se convirtió en sonrisa en fuerza en liderazgo ahí está Zulay en las calles representando la voz de la mujer patriota venezolana conmoviendo con su ejemplo es un ejemplo conmovedor gracias Juan Carlos Alemán no te puedes ir liso Eduardo Piñate no te puedes ir liso tiene 15 segundos mientras yo le regalo al pueblo este video emocionante del cordonazo de San Francisco Juan Carlos Alemán bueno gracias presidente muy buenas noches de verdad que presidente en ese ir y venir de con las comunidades nosotros lo que podemos afirmar en estos 15 segundos que apenas me da es la garantía que tiene nuestro pueblo la seguridad esa gran madurez ese compromiso que tiene con conservar la revolución bolivariana y cuando uno ve a esos rostros y cuando uno ve a esas madres y cuando uno ve a esa juventud y le preguntas ¿qué sientes tú? ¿qué es la revolución para ti? bueno la gente nos expresa con mucho amor con mucho compromiso y con mucha satisfacción bueno para mí la revolución es todo porque la revolución nos dio voz nos dio participación y es esas miles de marisas que están en la calle trabajando en Barrio Nuevo Barrio Tricolor son esas miles de mujeres que están en nuestros consejos comunales en nuestro comité de salud en nuestro comité de tierra trabajando día a día construyendo la patria y que están seguras como lo decían a esas mujeres desde allá desde el barrio Limón que no van a dejar que se pierda lo que ellas han conquistado lo que ellas han logrado a costa de mucho sacrificio y de mucho trabajo y ese sacrificio y ese trabajo saben que se va a retribuir el próximo 6 de diciembre cuando salgan masivamente a garantizar la victoria de los hijos y las hijas de Chávez pero también a garantizar la paz y la tranquilidad que es lo que garantizamos los candidatos de la patria los candidatos de la revolución bolivariana los hijos y las hijas de Chávez muchas gracias presidente más nada pues es un verdadero diputado vale electo por las bases de Antímano Macarao Caricuao La Vega y El Paraíso gente de trabajo gente honesta gente que combina juventud y experiencia Eduardo Piñate camarada muchas gracias por ahí vi el programa tuyo Eduardo que te hizo escenario yo no sabía que tu eras apureño vale si yo soy nacido en San Fernando yo creía que tu eras de La Guaira criado a menos de 50 metros de aquí en el bloque ese día el 23 de enero claro pero yo creía que tu eras guaireño viví en La Guaira mucho tiempo también igual vi el programa de Jorge Rodríguez el domingo pasado lo pusieron en el diván y lo hicieron sudar frío al Jorge Rodríguez Eduardo Piñate gracias presidente mire la derecha y el imperialismo ha desarrollado lo que uno llama una guerra total contra el pueblo venezolano la guerra económica el paramilitarismo esa alianza del paramilitarismo con los grupos delictivos atacando al pueblo lo que busca es generar desconcierto desmoralización escepticismo y reducir la base de apoyo de la revolución bolivariana y del gobierno que usted preside ahora yo lo que he notado de verdad es que esa campaña esa orientación está fracasando y hemos encontrado un repunte en estos tiempos por el conjunto de medidas la OLP las medidas acertadísimas que tomó su gobierno en las siete zonas de la frontera de los municipios fronterizos con Colombia de El Táchira el Zulia y el Estado Apure y además de eso el conjunto de acciones de combate contra la usura contra la especulación el acaparamiento del bachaqueo etcétera está generando una situación en la cual el pueblo con el trabajo que estamos haciendo también su gobierno el partido el polo patriótico desde las bases del pueblo está fortaleciendo diría yo en este momento con mucha con mucha una direccionalidad correcta la conciencia del pueblo venezolano que se va a expresar el 6 de diciembre de manera que creo que lo fundamental que tiene y es la orientación que ha trazado el comando nacional de campaña bajo la dirección de Jorge y el mando de usted es fundamental lo que hicimos en la campaña para las primarias el éxito de las primarias estuvo en el despliegue casa por casa y eso es lo que tenemos que profundizar ahora ya lo estamos haciendo desplegado casa por casa explicándole a nuestro pueblo las causas profundas de la situación que vivimos el por qué la derecha nos ataca con esas armas y las respuestas que tenemos que ir construyendo como pueblo acompañando la gestión de gobierno acompañando la gestión de la acción de los partidos revolucionarios y la incorporación del pueblo para resolver la problemática hay un elemento esencial que nosotros tenemos estamos dejando claro permanentemente tenemos problemas buena parte de ellos causados por la guerra que nos están haciendo pero la única manera de resolver esos problemas es con más revolución y con más socialismo nunca con menos y entonces ese es el mensaje que creo que debemos trascender eso de ayer somos pueblo valiente se engarza con eso hacia atrás no vamos a retroceder nosotros vamos hacia adelante hacia el socialismo bolivarano y chavista del siglo XXI muchas gracias presidente así es chavista para lo que salga como dice gente chavista ¿ah? que dice 4F chavista para lo que salga estoy cerrando este programa ya al amanecer estamos recibiendo un regalo bien bonito que acaba de llegar de Brasil lo trajo nuestro cónsul en Sao Paulo es un regalo de Chico Huarque ¿ah? una hermosura de la envidia para Maduro dice aquí ¿ve? Chico Huarque gracias Chico una sorpresa bonita aquí para Maduro y Cilia ¿ah Cilia? famosa por Brasil para Maduro y Cilia mira una belleza les voy a mostrar mire esto bueno esto va a ser deleitado hoy mismo en la noche tiene un DVD Zamba es amor no leite una pista o no palanque es una belleza ¿qué le parece? ¿ah? aquí dice esta caixa resume o esencial da obra de Chico Huarque en cuatro temas ¿se entiende verdad? Zamba es amor todo o sentimiento cotidiano o entre amigos para todos son 56 fases reunidas canciones de toda fase del cantor y compositor son 56 reunidos reunidos en canciones de todas las fases del cantor y el compositor de Pedro Pedreiro que es una canción muy famosa compuesta en 1965 hasta Renata María del 2005 incluido además dos regrabaciones inéditas tanto amor y zamba de grande amor una belleza de Chico Huarque me los envió nuestro gran hermano nuestro gran compañero líder social de Brasil Joao Pedro este dile gracias Joao Pedro gran amigo compañero de Hugo Chávez Joao Pedro Joao Pedro es candela Joao Pedro yo me acuerdo una vez comandante Chávez lo quería mucho pero demasiado muchísimo como un hijo y Joao Pedro entonces una vez el comandante Chávez lo invitó y fuimos a unos actos en el interior del país y bueno Chávez entregó unas tierras unas cosas la ley de tierra Joao Pedro líder del movimiento brasileo sin tierra y le dio la palabra a Joao Pedro bueno un saludo aquí tengo un compañero brasileño y Joao Pedro agarró la palabra bueno compañeros campesinos no confíen en el gobierno ni en el estado burgués hagan la revolución por sus propios medios y Chávez lo miraba y después Chávez dio ten la razón háganle caso a lo que él dice luchen luchen ustedes saben cómo era Chávez no que le daba crítica autocrítica para adelante no crean en los burócratas le agarró el discurso porque Chávez no se achicopalaba con la crítica más bien la agarraba y la convertía en fuerza como debemos ser nosotros esa es la gran fuerza de la revolución bolivariana nuestra fuerza espiritual es ir siempre con la verdad eso sí con la verdad que construye que hace lo nuevo y que hace lo bueno yo pedí grupos fascistas en Brasil hace unas semanas atrás buscar en Youtube el nombre Joao Pedro Estébile para que vean el ataque se ha dado algo que nosotros veníamos diciendo hace tiempo las expresiones de intolerancia y fascismo de la ultraderecha venezolana se las contagió como quien contagia a una enfermedad a la derecha brasilera y a la derecha latinoamericana Joao Pedro Estébile llega a un a un aeropuerto lo recibe una compañera Joao Pedro es un hombre humilde llega con una maleta ¿no? él venía a ese aeropuerto no me acuerdo de que ciudad bueno porque tenía algunas actividades sociales y es recibido por un grupo como de 20 30 que lo cacerolean lo escupen le gritan comunista asesino ¿no? comunista no es ninguna ofensa más bien es una condecoración decirle comunista a alguien como decirle cristiano que alguien le digan comunista que decirle gracias alguien se lo dice ah pero para esa ultraderecha aquí en la cabeza loca decir comunista es lo peor lo persiguen por todo el aeropuerto y él tranquilo con serenidad lo persiguen hasta el carro donde se iba a montar y casi lo agreden dentro del carro quien vea el video sabrá como ese virus de la intolerancia y la violencia ya se fue fuera de nuestra frontera se ha levantado un poderoso movimiento en Brasil y en América Latina de solidaridad con Joao Pedro Estediles y yo desde aquí formal y oficialmente a nombre de la revolución bolivariana expreso todo nuestro apoyo toda nuestra solidaridad con Joao Pedro Estediles y el movimiento popular brasileño ante la intolerancia de la ultraderecha y le doy las gracias a Chico Huarque por mandarnos este regalo de amor convertido en música para alegrar nuestros días y nuestras noches bueno hemos cumplido exactamente el guion estructurado por el equipo de En Contacto con Maduro por algo llegamos casi a las 12 por algo debe ser ¿verdad? entonces no es gratis y no provoquen no provoquen porque estamos cerca ya del 7 de octubre día de historia quedará marcado por siempre en la historia nuestro comandante invicto invicto por siempre y su pueblo invicto pueblo comandante comandante pueblo como un rayo pasó la vida de nuestro comandante iluminó este tiempo y para siempre lo dejó con la luz prendida para que veamos el camino que él ayudó a redescubrir y a construir en su nombre con su nombre y en su memoria va nuestra lucha y va nuestra victoria del 6 de diciembre comparto con ustedes este video hermoso de la despedida del cordonazo de San Francisco cuando el cielo bañó de lluvia a nuestro amado comandante gracias a todos por esta noche contacto con Maduro número 41 pica y se extiende buenas noches hasta la victoria siempre vamos video la avalancha bolivariana la avalancha bolivariana de San Francisco la avalancha bolivariana la avalancha bolivariana la avalancha bolivariana el futuro chávez en la alegría gana chávez el 7 de octubre esta batalla nuestra es larga esta batalla nuestra tiene más de 500 años en esta tierra y gracias al pueblo heroico de Bolívar Venezuela resucitó de entre los muertos y hoy vive la patria la patria joven muchacha la patria joven muchachos en nuestras manos no se va a perder la vida de la patria siento tu luz y tu aroma en mi piel y el 4 en el corazón ¡viva la patria venezolana! yo no les fallaré seré fiel para siempre al pueblo de Venezuela a la vida de Venezuela a la juventud venezolana hasta la victoria siempre ¡Vamos a ganar ahora!